Isekai decheateskiyuotenishitaorewa, genjitsu sekaibomomusousurulebelakwa ginseiwokaeta. Volumen 4. Prólogo un montón de misterios aún permanecen ocultos en el gran nido demoníaco. Ahí es donde el maestro de Yuya, el conejo blanco, se enfrentaba a cierto monstruo. GRRRR, el que se enfrentaba a Usagi era un poderoso monstruo llamado emperador león, un poderoso monstruo que sólo podía encontrarse yendo a las partes más profundas del gran nido demoníaco. Aunque era un monstruo así, el emperador león no podía moverse delante del pequeño conejo. Es porque sabe que, si se mueve, aunque sea un poco, será derrotado en ese momento. Mientras que el emperador león estaba tratando desesperadamente de averiguar cómo salir de esta situación, Usagi estaba extremadamente despreocupado. Funu, si es como de costumbre, se acabará al instante, pero, mientras Usagi decía eso, miraba su mano derecha. En ese momento, una bola de agua emerge en la mano derecha de Usagi. Si es sólo con magia, ¿qué pasaría? GU. GAAA. En el momento en que la conciencia de Usagi se movió a su mano derecha, el emperador león no perdió la apertura y saltó sobre Usagi. En el momento en que saltó sobre Usagi, el lugar donde el emperador león estaba de pie antes fue severamente arrancado, y con la velocidad a la que se movía el emperador león, los árboles negros duros circundantes fueron derribados sólo por la presión del viento. El emperador león estaba convencido de que Usagi había muerto con este golpe completo. Pero. H.M.P.H. GAAA. Usagi saltó ligeramente y evitó el ataque del emperador león, y luego empujó la bola de agua que generó con su mano derecha directamente contra la espalda del emperador león. Aplástalo. GAAA. Lo que estaba en la mano derecha de Usagi debería haber sido una pequeña bola de agua. Aún así, en el momento en que fue presionada contra la espalda del emperador león, se convirtió en una masa de varias docenas de toneladas de agua, literalmente aplastando al emperador león. Usagi, que derribó al emperador león con ese golpe, inclinó su cabeza frustrado mientras aterrizaba. Uumu, tal vez sea porque no tengo suficiente poder mágico. Supongo que solo puedo hacer esto, si fuera posible, me hubiera gustado usar una magia más poderosa como la de Yuya, pero, en el momento en que Yuya se vio envuelto en los problemas del reino alzería, así es como Usagi continuó entrenándose en el gran nido demoníaco, y como resultado, continuó perfeccionando sus estudios en busca de un resultado lo más satisfactorio posible. Por supuesto, no se perdió el entrenamiento de patadas, así como magia, y también estaba pensando en el contenido de lo próximo que iba a enseñar a Yuya. Ah, bueno, supongo que tendré que renunciar al poder mágico solo por mi raza, en el momento en que hablo con cierta tristeza y trató de encontrar un compañero de cultivo mágico de nuevo. ¿HMM? Usagi saltó rápidamente desde el lugar. Entonces algo afilado pasó por el lugar donde Usagi había estado parado justo ahora a una velocidad tremenda. Usando el aire como punto de apoyo, Usagi preparó su postura y aterrizó a salvo, y mientras se mantenía cauteloso de su entorno, gritó. Tienes el coraje de empezar una pelea conmigo. Muéstrate. Una chica apareció obedeciendo las palabras de Usagi. Su piel era blanca y lisa, y su cabello era tan blanco como la nieve. Vestida con un vestido blanco sin mangas, no se veía ninguna gran emoción en su cara. Sus ojos grises, algo misteriosos, miraban fríamente a Usagi. ¿Quién eres? ¿Por qué me atacaste de repente? Sin embargo, la chica no respondió a la pregunta de Usagi. Sin embargo, la hostilidad que irradiaba a la chica no cambió, y Usagi entrecerró los ojos ante Taichika. Parece que no quieres hablar. Entonces haré que me digas la razón, aunque tenga que obligarte a hablar. Cuando dijo eso, Usagi aceleró de inmediato e instantáneamente redujo la distancia con la chica. ¡Ah! Usagi desató una patada en la cabeza de la chica con un mínimo movimiento. Esa patada fue en efecto un golpe de cuerpo entero sin ningún tipo de contención. Incluso Yuya fue incapaz de lidiar con el movimiento de Usagi. Se esperaba que la chica también recibiera la patada de Usagi. Pero, demasiado lento. ¿Eh? La chica evitó sin esfuerzo la patada de Usagi. Entonces los árboles que rodeaban la posición en la que la chica estaba parada desaparecieron. La patada de Usagi había contenido mucho poder. Al ver ese movimiento, los ojos de Usagi se abrieron ligeramente. Puedes seguir este movimiento mío. Una vez hecha la pregunta de Usagi, la chica mantuvo una expresión en blanco en su cara. Negándote a hablar, ¿uh, entonces? ¿Eres uno de los santos? ¿Cómo te atreves a atacarme? ¿Es esta alguna especie de presentación? No. Estoy aquí para invitarte. Invitarme. Las inesperadas palabras hicieron que Usagi inclinara su cabeza más y más. Es porque el propósito de la chica es completamente desconocido. Pero sin prestar atención al estado de Usagi, la chica habló calmadamente. Destruiré todo en este mundo. Este mundo, que no tiene salvación, no vale la pena defenderlo. ¿Qué? Por eso quiero que cooperes. Para destruir este mundo. ¿Qué quieres decir con eso? Usagi dejó escapar un suspiro de estupor y miró a la chica como si estuviera disparando a través de ella. ¿No hay salvación? No decidas eso por tu cuenta. Estoy satisfecho. No me arrastres a tu agenda egoísta. ¿Qué es lo que quieres en primer lugar? ¿Quién te crees que eres? Silencio. Si lo rechazas, entonces tendré que matarte. Todo lo que es inútil será eliminado. Lo mismo va para ti. Di lo que quieras, chica. Justo cuando Usagi saltó sobre la chica de nuevo y estaba a punto de desatar otro poderoso golpe, Usagi sintió un escalofrío en su cuello y cambió de dirección, siguiendo la sensación. En ese momento, algo se interpuso de repente entre Usagi y la chica. Se estrelló contra el suelo, causando que el suelo se hundiera significativamente, cambiando el terreno a su alrededor. Usagi dirigió su atención a la cosa que había caído mientras ajustaba su postura en el aire y soltó un grito de sorpresa. Una flecha. Se acabó. Después de las palabras de la chica que le dijo tan de frente, el sonido de muchas cosas cortando el viento llegó a los oídos de Usagi. Este sonido es... Intentó encontrar la fuente de sonido, pero el sonido parecía venir de todas las direcciones. Y entonces, ¿eh? Repentinamente, una enorme cantidad de flechas volaron hacia Usagi. Jaula de flechas. Uh. Esa técnica es. El nombre de la técnica liberada de la boca de la chica le sonaba familiar a Usagi. Intentó preguntarle sobre ello, pero las flechas que lo atacaron no le permitieron hacerlo. Cada una de las flechas tenía un poder que la convertía en un tiro mortal, y era algo que finalmente podía ser superado usando las patadas y los oídos de Usagi con todas sus fuerzas. Pero en una situación en la que las flechas de tal poder atacaban constantemente, parecía que era sólo cuestión de tiempo que Usagi fuera alcanzado. Pero eso es sólo si fuera el Usagi de antes. Ah. Uh. ¿Magia? Usagi creó una masa de viento en la palma de su mano mientras aplastaba las flechas entrantes. Luego la golpeó contra el suelo tan fuerte como pudo, y el aire comprimido explotó, haciendo volar todas las flechas. Usagi, que finalmente logró evitar los ataques de las flechas, sacudió ligeramente su cuello. Jaula de flechas, según recuerdo, era una técnica magnífica para anticipar todos los movimientos del oponente y disparar flechas por adelantado para atacar al oponente desde todas las direcciones al mismo tiempo, ¿cómo puedes usarla? Esa técnica es la técnica del arquero santo. ¿Por qué tú? Extraño. Santo Pactador, santo oído. No deberías ser capaz de usar magia. Pero lo hiciste. Igual. ¿Igual? Estoy en medio de aprender de Yuya. No, no importa. ¿Cómo eres capaz de usar esa técnica? Yuya. Correcto. Identificación de la incertidumbre. Cambio de objetivo. ¿Por qué le enseñó al santo? Alerta máxima. Regreso temporal. ¿Eh? ¿Qué estás habla? Es suficiente. No te mataré hasta que mate a Yuya. ¿Crees que voy a dejarte hacer eso? Mientras hacía aparecer una masa de agua comprimida y una masa de viento en ambas palmas, intentó dar una patada a la chica con todas sus fuerzas para que no escapara, pero el sonido de algo que cortaba el viento saltó a los oídos de Usagi otra vez. ¿Q? Q. Es una lástima. Todavía tengo muchas flechas con las que jugar. Maldita sea. Aunque las flechas no atacaron tanto como la jaula de flechas, Usagi no pudo evitar gritar contra las flechas que atacaban para asegurarse de que no pudiera acercarse a la chica. ¿Eh? Esta chica, ¿cuántos pasos adelante está prediciendo? Sin embargo, la distancia entre Usagi y la chica se acortaba cada vez más, y parecía que podría acercarse al rango de ataque de Usagi en unos pocos minutos más pero... impactante. Esto, no se puede evitar, no puedo escapar a este ritmo. Habilidades secretas. Q. Entonces, una neblina negra brotó repentinamente del cuerpo de la chica. ¿Ese poder es, el aura del mal? Usagi había visto ese poder antes. Debido a que esa niebla negra no era otra cosa que el poder del mal, que era el némesis de Usagi y otros portadores santos, y debido al uso que la chica hacía del poder del mal, Usagi ya no podía entender la existencia de la chica. Eso se debe a que la chica, por alguna razón, lleva un signo del mal, y encima de eso, utiliza la técnica del arquero santo. La chica genera una niebla negra y toma una tremenda cantidad de distancia de Usagi. Retorno. No tengo ningún uso para estar aquí. ¡Ey! La chica desapareció en las profundidades del bosque mientras Usagi luchaba con las flechas. Cuando Usagi logró terminar de lidiar con las flechas entrantes sin daño alguno, se dirigió inmediatamente hacia donde la chica desapareció. ¡Maldición! Ya no hay ni siquiera una señal de ella, ¡uh! Usagi, que ni siquiera sabía en qué dirección se dirigía la chica, buscó en la zona durante un tiempo, pero al final tuvo que rendirse. ¿Esa chica, qué demonios es? Una vez que se calmó, Usagi pensó en la identidad de la chica. La técnica utilizada por esa chica es definitivamente la que usó el arquero santo en el pasado, incluso el nombre de la técnica debería haber sido el mismo. Aunque intentó deducir la identidad de la chica mientras clasificaba la información poco a poco, no pudo obtener una respuesta. No he visto al arquero santo desde hace varias décadas, supongo que lo más rápido sería comprobarlo con el mismo arquero santo, pero ¿dónde está? La explicación más probable para el uso de la técnica del arquero santo es que la chica es la sucesora del arquero santo, pero de nuevo, no hay razón para que la chica ataque a Usagi o algo así. Si la chica es un mal, entonces no hay razón para que adquiera la habilidad del arquero santo. Invitación, u, por lo tanto, lo más misterioso para Usagi es que fue atacado y luego invitado a un propósito muy inaceptable, como la destrucción del mundo. Además, fue hacia Usagi, que se suponía que era el guardián del mundo y llevaba el título santo. ¿Se ha vuelto loco el arquero santo? No, eso no es posible para esa mujer, pero si se trata de cualquier otro santo, santo del puño es una posibilidad, una vez que la idea es concebida, varias posibilidades vienen a la mente una tras otra, pero al final, ninguna de ellas determina la identidad de la chica. Todavía había una cosa que se entendía. La dejé escapar, pero, no puedo dejarla sola. Pase lo que pase, esa chica tiene la técnica del arquero santo y el poder del mal y está a punto de destruir el mundo aún más. Esto tenía que ser detenido a toda costa. Usagi miró al cielo y entrecerró los ojos. Tengo que enseñarle a Yuuya un poco sobre mi técnica. Aunque no sea un santo, todavía puede ser capaz de resistir a cualquier enemigo, con la aparición de la chica, Usagi decidió reevaluar su entrenamiento para Yuuya una vez más. Al mismo tiempo, el mismo Usagi, para dominar el nuevo poder de la magia, comenzó a vagar por el gran nido demoníaco en busca de un monstruo con el que practicar magia de nuevo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 1 Gremio de aventureros Yo, Yuuya Tenhou, había venido a la capital real del reino Alcería para reunirme con el padre de Lexi Asan, el rey Arnold Sama, y tuve una audiencia con él. En ese momento, le di a Lexi Asan un futón paradisiaco como recuerdo, pero parece que dar ropa de cama al sexo opuesto significa una propuesta de matrimonio en este mundo, e hice enojar a Arnold Sama. Me entró el pánico sólo por fender al rey, Arnold Sama, pero de repente, un atacante entró durante la audiencia. Además, el atacante usó algunas herramientas sospechosas y bloqueó la magia de los escoltas de Arnold Sama. Además, parecía que habían desplegado lo que parecía una barrera durante la audiencia, y era imposible esperar el apoyo de los guardias. No sé por qué, pero esos atacantes no sólo atacaron a Arnold Sama, sino también a Lexi Asan y a los otros, y la batalla comenzó. Yo estaba completamente fuera de escena, y para resolver la situación, derroté a los atacantes, pero uno de ellos aparentemente poseía algo que tenía el emblema del príncipe de este país, y resultó que este ataque fue planeado por ese príncipe. Cuando Arnold Sama se enteró de este hecho, volvió a su habitación, y Owen Sama me pidió que le ayudara a resolver el alboroto, y eso era escoltar a Lexi Asan. Por supuesto, lo acepté. Todos los soldados también están ocupados, moviéndose por el castillo para tomar a ese príncipe en custodia, pero no puedo andar por ahí sin pensarlo dos veces como un extraño. Sería un desastre si esto hace que sospechen de mí también. Entonces, cuando me preguntaba qué podía hacer, Lexi Asan me sugirió. Entonces, ¿por qué no hacemos un recorrido por esta capital real? ¿Eh? Los ojos de Lexi Asan se iluminaron cuando inesperadamente devolvió la sugerencia con un mínimo de pensamiento. Buya Sama ha venido a esta ciudad y no ha ido a ninguna parte todavía, ¿verdad? Así que voy a mostrarle el lugar. Ey, Lexia. ¿Crees que puedes hacer eso en esta situación? Aunque Luna, la ex asesina, dijo algo plausible mientras estaba consternado por las palabras de Lexi Asan, la actitud de Lexi Asan siguió siendo la misma. Ara, está bien. No hay nada que hacer aquí. De hecho, es preferible a convertirnos en un estorbo, ¿no? No depende de ti decidir si seremos un estorbo o no. Depende de los soldados del país. Entonces, preguntaré. Owen, ¿te importa si le enseño el lugar a Yuya Sama? Lexi Asan inmediatamente le preguntó a Owen San, que la estaba cuidando cerca, pero Owen San sostuvo su cabeza como para suprimir un dolor de cabeza. Lexi Asan, como dijo Luna, ¿por qué pensaste que sería aceptable en esta situación? No dije nada tan extraño, ¿verdad? Porque la mente maestra de este ataque es, bueno, ya sabes, mi hermano. El hecho de que su propio hermano, el príncipe, haya intentado matarla hizo que Lexi Asan pareciera triste. Así que, si resulta que mi hermano es el culpable, por supuesto, la gente a su alrededor será cautelosa, ¿verdad? Estoy segura de que incluso mi hermano lo sabía. Y estoy bastante seguro de que planeó matarme después del ataque. Si no lo hicieran, la dificultad de matarme sería mucho mayor. Pero eso no sucedió por la contribución de Yuya Sama. Además, lo peor que podría pasar es que descubrieran, que el culpable era mi hermano. Así que no queda más tiempo para mi hermano. Incluso si quisiera hacer algo desde aquí, no tendría suficiente gente para hacerlo, y no ha pasado ni un día desde el ataque, así que incluso si quisiera reunir a la gente de fuera, eso sería imposible en este estado de alerta tan alto, ¿verdad? Bueno, ¿no es más fácil ahora? No necesito preocuparme por los asesinos de mi hermano. Ni siquiera puede enviar subordinados o asesinos para reunir información. Si lo hace, y esos hombres me siguen, sabremos dónde está mi hermano de un solo golpe. Así que incluso si saliera aquí, mi hermano no tendría ninguna información de que he salido. Si es así, ¿no crees que es más seguro quedarse fuera que dentro del castillo, donde se enviarán asesinos para matarme como los últimos peones de mi hermano? Lexia Sama, después de todo, solo quiere salir, ¿no? ¿No es obvio? Sin parecer ofendida, Lexia San respondió orgullosa. No, ¿está bien? ¿No quieres dar una vuelta por la ciudad también, Yuya Sama? Eso está, bien. Quiero decir, he venido hasta aquí. También me gustaría hacer un recorrido por la ciudad. ¿Sabes? Y es por eso que estoy a Q, entonces sería mejor que Lexia se quedara en el castillo. Yo misma guiaré a Yuya. ¿Qué? Entonces, de repente, Luna interrumpió las palabras de Lexia San. Por cualquier razón, sería malo para la realeza dejar el castillo tan fácilmente, ¿no? Además, no importa lo improbable que sea que se envíen asesinos, debería ser más seguro dentro del castillo donde muchos soldados están en alerta. Por lo tanto, Lexia debería sentirse segura y protegida permaneciendo en el castillo. No voy a tolerar esto. Eres mi escolta. ¿No podría Owen ser tu escolta? Kiri. No lo aceptaré. O mejor dicho, Luna solo quiere estar a solas con Yuya Sama, ¿verdad? Eso no es verdad. Este es un trabajo respetable, sí. Estás mintiendo. Un, estoy completamente fuera de escena, y Lexia San y Luna se están calentando cada vez más antes de que pueda hablar. Pero, bueno, entonces, siguió a Yuya Dono, y Luna y Lexia Sama esperan en el castillo, ¿todo estará bien, ¿verdad? Rechazado. La sugerencia de Owen San era exactamente lo que yo estaba pensando, también, pero fue rechazada por las dos, que estaban en perfecta sincronía. No, fue de una manera buena o mala. Sin embargo, el rechazado Owen San también parecía haber esperado que sucediera y dejó escapar un largo suspiro. Ah, entiendo. Entonces, Lexia Sama, Luna, y yo guiaremos a Yuya Dono. Owen, no te necesitamos. Esto no es negociable. Soy el escolta de Lexia Sama. Incluso si Luna está presente, eso no cambiará. Uh, además, te acompañaré desde una pequeña distancia. Luna estará al lado de Lexia Sama, así que estaré vigilando desde los alrededores. ¿Te parece bien? Entonces, bueno, no es necesario, pero lo permito. No se puede evitar. Yo también lo permitiré. Es extraño, definitivamente tengo más experiencia que tú como escolta. ¿Por qué tienes que menospreciarme? La fría actitud de las dos hizo que Owen San se rascara la cabeza como si estuviera cansado. En serio, gracias por tus esfuerzos. Bueno entonces, Yuya Sama, vayamos ahora mismo. Lexia Sama me tiró del brazo, y fuimos directamente a la capital real. Yuya Sama. Vamos, vayamos a esa joyería. Yuya. En lugar de la joyería, vayamos a la herrería de allí. Un, aunque fui a la capital real, no tenía en mente ningún lugar en particular al que quisiera ir. Dejé todo en manos de Lexia y Luna, pero como resultado de eso, las dos dijeron a dónde querían ir cada una, y yo estaba en problemas. En primer lugar, ni siquiera sé el valor de las cosas cuando voy a la joyería, y lo más importante, no tengo dinero para comprar algo tan caro como una joya, no, supongo que podría vender la pimienta o algo más de nuevo. Y sobre el herrero, por ahora, estoy bastante satisfecho con las armas de Sabio San, y los artículos dropeados por el ogro sangriento, la serie demoníaca de la guerra sangrienta, por cierto, Owen San nos está escoltando a distancia, así que no puedo conseguir que haga algo sobre esta situación. Además, desde que Lexia y Luna tomaron mis dos brazos y los entrelazaron entre sí, puedo sentir el toque de sus pechos en mis dos brazos. Además, estoy tratando de deshacerme de la conciencia de ese sentimiento, así que no puedo evitar que las dos discutan aún más, y es realmente caótico. Las dos están caminando por las calles de la capital, conmigo entre ellas, mientras discuten, y como uno esperaría de una ciudad tan ruidosa, la gente está empezando a prestarnos atención. No vienen a mirarnos directamente, sino que vienen a mirarnos sigilosamente. H.I., ese tipo es un noble de alguna parte. Tal vez, pero la forma en que se viste, y la forma en que actúa, es muy elegante. Q. Tiene a dos mujeres tan hermosas al lado. Maldita sea. ¿Cómo se espera de un rostro así? ¿O es por el dinero? Supongo que es por ambas cosas, U. Aunque puedo sentir la mirada sigilosa, no siento ninguna intención asesina mezclada con la mirada, así que no tengo que preocuparme demasiado por ello. Si hubiera una mirada que pareciera peligrosa, Owen-san la notaría, y lo más importante, no hay forma de que Knight la pase por alto. Esta vez también, Knight fue el primero en notar el ataque a Arnold-sama. En cuanto a Katsuki, bueno, sí. Sin embargo, noté aquí que, aunque la princesa, Lexi-san, estaba caminando por la ciudad, nadie parecía haberlo notado, y no había nadie que viniera a observarla de manera especial. Esto se debe a que, en caso de que saliera a la ciudad, Lexi-san se había cambiado de vestido, y ahora iba vestida con un traje sencillo, como la gente de la ciudad. Sin embargo, la ropa en sí es brillante, y si uno mira de cerca, se puede ver que está hecha de buenos materiales, no es la ropa rígida que todos los demás usan. La razón por la que está vestida como una plebeya como esta es lo que la gente de alto nivel llamaba caminar de incógnito. He visto algo así en la película Vacaciones en Roma, y sorprendentemente, nadie se ha enterado hasta ahora, y parece que Lexi-san ha caminado a menudo de incógnito en una ciudad como esta. Mientras hacían un poco de ruido, me incliné ligeramente hacia los alrededores y me fijé en cierto edificio. Un cartel con una espada y un escudo estaba colocado en la parte delantera, y la estructura de madera de ese edificio se parecía a la del gremio de comerciantes. Tal vez debido a las puertas occidentales, el olor del interior del edificio se dirigió hacia mí, y olía un poco a alcohol. ¿Es una caverna? Es una extraña señal para eso, mientras miraba el edificio, Luna se dio cuenta y me habló. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Yuya? ¿Estás interesada en ser aventurero? ¿Aventurero? Sí. El edificio que estás mirando es el gremio de aventureros. Oh. Así que este es el gremio de aventureros. Para ser honesto, no sé qué tipo de organizaciones. Era fácil entender que el gremio de comerciantes era un gremio de mercaderes, pero en cuanto a los aventureros, me resulta difícil de imaginar, y no entiendo realmente qué tipo de profesiones. Cuando invité a Alexia y a los demás a mi casa, me explicaron brevemente sobre ellos, pero lo único que entendí fue que estaban matando monstruos y cosas así. Mientras miraba el edificio con interés, Luna me preguntó. ¿Quieres ir allí? Bueno, me interesa verlo. De camino a esta capital real, me registré en el gremio de comerciantes. Sin embargo, soy bastante mejor luchando contra los monstruos que haciendo negocios, no es que no me guste luchar, y la razón por la que lucho contra los monstruos es también para entrenar y ganar la fuerza necesaria para sobrevivir en este mundo en cierto sentido, pero de alguna manera, se puede decir que soy mejor luchando contra los monstruos que trabajando como comerciante. Entonces, al escuchar mis palabras, por alguna razón, Luna y Alexia-san hacen una expresión delicada. ¿Qué clase de broma es que una persona que vive en el gran nido demoníaco es mejor para luchar contra los monstruos? Yuuyasama, en el calibre de Yuuyasama, si dices que eres un poco bueno en la lucha, es de hecho una lástima para los demás, ¿eh? ¿Es así? Mi única experiencia de lucha contra personas es el ataque en la sala de audiencias y el de Luna antes de eso, y no creo que mi personalidad sea adecuada para el combate en primer lugar. Lucho para ser más fuerte por el bien de la supervivencia, y no encuentro ninguna alegría en la lucha en sí. Si es posible, prefiero pasar mi tiempo viviendo cómodamente con Aitya Katsuki. Además, actualmente estoy entrenando con Usagi-sensei, y todavía tengo mucho trabajo que hacer en términos de combate con magia. Bueno, está bien. Ahora que estamos aquí, ¿por qué no te registras tan bien como aventurero? ¿Es así? La tarjeta del gremio de comerciantes es bastante útil como identificación, pero si quieres comerciar con materiales de monstruos, o aceptar peticiones para un poco de dinero extra, el gremio de aventureros es más fácil. Básicamente, los aventureros hacen lo que quieren. Ya veo, asintiendo a la explicación de Luna, los ojos de Lexia-san se iluminaron, y ella estuvo de acuerdo. Está bien, entonces. ¿Puedo ver a Yuya-sama en acción como aventurero? No, ni siquiera me he registrado todavía, no creo que pueda ser tan útil. Por mi parte, si voy a aceptar una misión, quiero algo que no sea demasiado peligroso. Fumu, entonces me registraré con Yuya. De esa manera, Yuya y yo podemos tomar una misión juntos. Eh, espera. De ninguna manera. No puedes, Luna. ¿Por qué no? Eres mi escolta. Pero eso no significa que vayamos a estar juntas todo el tiempo, ¿verdad? Porque me gustaría tener otras formas de ganar dinero. Luna le dice eso a Lexia-san y luego se vuelve hacia mí. Vamos, Yuya, terminemos con el registro, ¿sí? Por favor, espera. Luna puso una expresión victoriosa y entró en el edificio del gremio de aventureros, arrastrando a Lexia-san, que estaba tratando de detenerla, con ella. Aparté la vista de ella, horrorizado, y volví mi mirada a Night y a Katsuki. Vamos también. Woof. Fugo. Un poco después, abrimos la puerta y entramos, y había, como era de esperar, una zona tipo caverna a la derecha cuando entramos, con algunos hombres y mujeres hablando y bebiendo lo que parecía ser alcohol. Al frente estaba lo que parecía ser un área de recepción, donde las personas con armaduras y armas estaban pasando por algún tipo de procedimiento. Hay un gran tablón de anuncios a la izquierda, y los papeles han sido pegados. En el momento en que entré, sentí muchos ojos sobre mí. Es como si esos ojos estuvieran evaluando mi calidad. Tal vez miran algo como mi habilidad. ¿Podría ser que me estén mirando con la habilidad de evaluación? Pero como estoy ocultando mi estado con la habilidad ocultación, creo que está bien, tal vez. Mientras recibía esa mirada, me impresionó sin querer la atmósfera diferente del gremio de comerciantes. Mientras miraba a mi alrededor, se me acercaron Luna y los otros que habían entrado antes que yo. Ey, Buya. Por aquí. ¿Cómo, dije? Luna, no puedes registrarte por eso. ¿Me oyes? Vamos, nos registraremos juntos. Escúchame. Sin mirar a Alexia Samparanada, Luna sonríe mientras me dice eso. Cuando me acerqué a ella mientras mis mejillas temblaban al verla, de repente noté que Owensan no estaba aquí. ¿Eh? ¿Owensan se está quedando afuera? ¿HMM? Oh, ese caballero probablemente está esperando afuera. Los aventureros y los caballeros son completamente opuestos por naturaleza. Los caballeros mantienen la disciplina y los aventureros buscan libertad. Bueno, más que eso, si estuviera aquí, se destacaría. Eh, ¿pero está bien? Estará bien la protección de Alexia Samparanada. Buena para escoltarla por mi cuenta. No hay problema. ¿Sí? ¿Sí? Hay un problema. El problema es que no se te permite registrarte. Así que, vamos a registrarnos. Deja de ignorarme. Al principio, la relación entre la asesina y el objetivo del asesinato era complicada, pero ahora parecen estar en buenos términos entre ellas. Eso es bueno. De todos modos, hacer demasiado ruido molestaría a la gente que nos rodea, así que nos dirigimos a la recepción vacía. Había una mujer en la recepción vestida con un traje marrón que parecía un uniforme, con ojos rojos y un hermoso cabello rubio atado de una pieza. Disculpe, ¿nos gustaría registrarnos, eh? ¿Sí? El registro. Un, el que se está registrando es, yo y. Yo, no puedes. Luna amonesta a Alexia-san, que sigue diciendo eso, aunque ya ha llegado a la recepción como si estuviera aturdida. ¿Sabes qué? Ríndete por el amor de Dios. Como dije antes, no te estoy escoltando todo el tiempo. ¿O hay algo más? ¿Estás diciendo que ni siquiera me darás un día libre? No es así, pero, además, ser solo una escolta me retrasará. Es conveniente para mí ser un aventurero para evitar que eso suceda. Por supuesto, me gustaría hacer las misiones con Yuya, pero estoy segura de que Yuya estará ocupado, así que no podremos tomarla juntos tan fácilmente. ¿En serio? Después de escuchar las palabras de Luna, Alexia-san me mira, ¿pero qué debo decir? En lo que a mí respecta, no pude decir nada, así que no dije nada, dirigí mi mirada a Luna confundido, y ella me miró como diciendo, solo asiente. ¿Q qué quiere decir? Bueno, la razón por la que pude venir a la capital real es que tuve un poco de tiempo libre, y lo que dice Luna es correcto. Incluso después de que termine la conmoción actual, tengo que irme inmediatamente, ya veo, Alexia-san se enteró de que no tomaré misiones con Luna muy a menudo, y por alguna razón, parecía aliviada. Aún así, cuando se enteró de que tenía que irme inmediatamente después de que la conmoción actual se solucionara, su expresión se nubló de nuevo. Estas son las únicas cosas, soy un estudiante de preparatoria, de todos modos. Un, ah, lo siento. Seremos yo y esta chica los que se registren, por favor. Le dije rápidamente a la recepcionista, que miraba nuestro intercambio con perplejidad, y la recepcionista asintió una vez y sacó dos hojas de papel. Ese papel, al igual que el registro del gremio de comerciantes, parecía extrañamente grueso y difícil de escribir. Si este papel es tan corriente, tal vez pueda vender papel de copia o algo así. Entonces ustedes dos deberían llenar este formulario. Sí, oh, por cierto, ¿qué piensas de estos chicos? Son realmente monstruos, pero necesitan ser registrados también. Wow, fugo. Tomo a Night y a Katsuki en mis brazos y se los muestro a la recepcionista. En realidad, ¿pueden Night y a Katsuki ser considerados como monstruos? Son mucho más inteligentes que los monstruos con los que he luchado hasta ahora, y cuando se trataba de a Katsuki, no hubo hostilidad o daño desde el principio, entonces la recepcionista los miró un poco sorprendida, pero se rió amablemente. No, usted es el único que necesita registrarse. Bien, gracias. Mientras agradecía a la recepcionista, estaba a punto de llenar el papel que me entregaron cuando me di cuenta de que el contenido era similar al que había escrito en el gremio de comerciantes. Sin embargo, quizás debido al peligroso trabajo de ser un aventurero, se supone que debo escribir las armas y atributos mágicos que puedo usar y así sucesivamente. ¿Se miran la compatibilidad con la misión o algo así? Sin embargo, tenía que pensar en los atributos mágicos que podría usar. ¿Atributos mágicos? ¿No es la magia algo que puedes hacer con la mayoría de las cosas si tienes imaginación y poder mágico? El libro de Sabio-san decía que la imaginación y el poder mágico eran importantes, pero no mencionaba específicamente los atributos. De hecho, este método también se usó para enseñar a Usagi-san, por lo que Usagi-san puede usar una variedad de magia sin estar obligado por los atributos. Sin embargo, la magia que se puede usar depende de la cantidad de poder mágico, y la imaginación, y gracias al circuito mágico que heredé de Sabio-san, puedo usar la magia sin tener que pensar en ello. También estoy incrementando mi poder mágico mediante la nivelación. Es muy variado, Sabio-san. Pero cuando mire la sección de esta forma, parece que los atributos mágicos son de conocimiento común. Ah, la discrepancia entre el sentido común y el propio Sabio-san es algo que preocupaba. En otras palabras, si trato de escribir todos los atributos aquí, va a ser un gran problema. En ese caso, escribamos algo seguro. Por ahora, creo que Agua, Fuego y Viento, creo que si hay un atributo espacial desde que uso magia de teletransportación, también entrará en esta categoría, pero creo que es tan importante como escribir todos los atributos. Lexia-san me ha dicho que no debería decirle a nadie sobre la magia de teletransportación. Definitivamente no es una buena idea dejar que la gente lo sepa. Por cierto, la razón por la que elegí Agua, Fuego y Viento es que es una magia que no llama la atención y que sin embargo se usa a menudo. Puedo usar fuego cuando esté acampando, y el agua también es útil cuando tienes sed y puedes beberla de inmediato. Y con el agua, puedes usarla en el bosque sin tener que preocuparte de lo que te rodea. Además, el viento es invisible, lo que es muy útil cuando se ataca. Cuando estaba llenando el formulario, mi mano se detuvo en cierta columna. Un, ¿qué es esta categoría cantidad de poder mágico poseído? Incliné mi cabeza hacia las palabras desconocidas y le pregunté a la recepcionista, que tuvo la amabilidad de decírmelo. Sí. La columna de ahí es para que ustedes dos llenen la cantidad de poder mágico que ambos tienen. Hay algunas peticiones para las que se recomienda una mayor cantidad de poder mágico, así que, ya veo, pero, ¿qué debo escribir? ¿La cantidad de poder mágico que tengo se supone que es el número de la columna de poder mágico de mi estado? Mientras pensaba en esto, la recepcionista sacó un cristal transparente de debajo del escritorio. Entonces, usaré este cristal para medir tu nivel de poder mágico. Un, ¿no está la cantidad de poder mágico en el estado? Aunque esa es la cantidad de magia, los aventureros básicamente esconden las partes privadas en sus propias manos. Por eso este cristal es una herramienta mágica que cambia de color dependiendo de la cantidad de poder mágico, para poder esconder números detallados y otros detalles. La medición pareció comenzar con Luna primero, y Luna colocó su mano sobre el cristal. Luego el cristal brilló en amarillo. Sí, el poder mágico del cliente San es amarillo. Bueno, no soy muy buena con la magia, de todos modos. A Luna no parece importarle mucho esto, pero, ¿cuánto es amarillo? Entonces, por favor. Sabía que los colores dirían la diferencia, pero no tenía idea de qué color era bueno y qué color era malo. Iba a preguntar, pero ya estaba preparado, así que puse mi mano en el cristal por ahora. Clank. El cristal se rompió. Hay un silencio indescriptible entre nosotros. Espera un momento. Está roto, pero, ¿fue mi culpa? Eh, ¿podría ser que tenga que pagar por ello? Para ser honesto, no entiendo la situación en absoluto, pero no importa cómo lo mire, probablemente fue mi culpa que el cristal se rompiera. En ese caso, debería tener que pagar por ello, pero, eh, es malo. ¿Será suficiente el dinero que tengo ahora? Justo cuando me preguntaba si tenía que vender la pimienta de nuevo, la recepcionista inmediatamente entró en razón. Es sorprendente, no esperaba que tuviera suficiente poder mágico para romper este cristal, cuando la recepcionista dijo eso con un temblor en su voz, Luna se sorprendió. Ah, no esperaba que terminara normalmente ya que es Yuya, pero, es realmente inesperado, Yuya-sama, es increíble. Romper un cristal mágico que se dice que es imposible a menos que seas un elfo legendario. Por alguna razón, los ojos de Lexi asambrillaron a pesar de que había roto el cristal, y la recepcionista no parecía estar enfadada conmigo. ¿Eh? Uhum, ¿qué pasa con el reembolso? La recepcionista sonríe y mueve la cabeza cuando se lo pregunté con miedo. No, está bien. Puedo ver que no fue intencional, gracias a Dios. Aparentemente, no tengo que pagar ningún reembolso. Aún así, es increíble. Nunca antes había visto a alguien romper el cristal, mientras me aliviaba desde el fondo de mi corazón, la recepcionista me dijo mientras contraía un poco las mejillas. Parece que no tengo que pagar por ello, pero aparentemente, estoy un poco fuera de lo normal. No, solo puse mi mano en el cristal, y ella dijo que no hay nada que pueda hacer acerca de, a pesar del accidente, terminé de rellenar las otras secciones con una pluma a la que no estoy acostumbrado y le entregué el papel a la recepcionista. Luego, justo antes de terminar de escribir, Luna también parecía haber terminado de escribir y le entregó el papel a la recepcionista. Ya está hecho. Sí, usted debe ser Luna-sama. La entrada en sí está bien aquí. Solo me gustaría confirmar una cosa, hay algo más que puedas usar aparte del hilo en la sección de armas a usar aquí. ¿HMM? ¿Cuál es el problema con el hilo? No, no hay nada malo en rellenar el formulario en sí, pero el arma hilo en sí es tan rara que si yo fuera a nombrar una misión a Luna-sama, sería difícil asegurarse de que sea apropiada para Luna-sama. Ya veo, siento decirlo, pero no puedo usar mucho más que el arma hilo. Si tuviera que decir algo, diría que es solo artes marciales y dagas, bueno, el hilo es muy aplicable. Estoy segura de que no cometeré un gran error, sea una misión designada o no. Además, no hay ninguna regla que diga que debes aceptar una misión solo porque es una designación, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Por supuesto, si la misión es urgente, o si es una misión que tiene que ver con la supervivencia del país, sería difícil de rechazar, en ese caso, ni siquiera es cuestión de decir no o negarse, ¿verdad? Sí. Entonces, no tengo ningún problema. Si es demasiado para mí, no lo aceptaré. Muy bien. Entonces, supongo que seguiremos adelante con ello. La recepcionista asintió a las palabras de Luna, sacó el papel una vez y se llevó mi papel. Un, usted debe ser Yuya-sama. El contenido del formulario es, ¿eh? ¿Puedes usar tres atributos mágicos también? Así es, ¿hay algo malo en eso? Eh, es inusual, usar tres atributos es como la gente en las leyendas y cuentos de hadas. Oh, ey, me alegro de no haber escrito todos los atributos, mientras me siento aliviado desde el fondo de mi corazón, Luna me miró fijamente. Yuya. La magia, excepto la magia sin atributos y la magia de vida, requiere talento para usarla en primer lugar. Y eso, tienes tres atributos, sabía que Yuya-sama era increíble. Luna parece estar aturdida, pero Lexia-san me mira con ojos brillantes, pero esto no es porque sea asombroso. Es solo que el circuito de poder mágico que heredé de sabio-san es demasiado asombroso, además, solo puse los tres atributos por conveniencia, pero en realidad, mientras tenga poder mágico e imaginación, es casi como si fuera ilimitado, ahem. Lamento estar tan distraída. El poder mágico está bien aquí, no, no está bien, pero todo esto es autodeclarado, así que, eh, significa eso que, si escribo una mentira, me van a encerrar en algún lugar? Vamos a ser cuidadosos. No es una mentira, sin embargo. Las armas son principalmente lanzas y espadas, ¿correcto? Sí, correcto. Esas son las dos que uso más a menudo. La recepcionista asintió ante la confirmación, y la adjunto al papel Luna, y la coloco en una extraña máquina que parece una fotocopiadora. Y en el momento en que presionó el botón, el papel desapareció y salió una placa de hierro. No lo vi en el gremio de comerciantes, pero me pregunto si la misma máquina se usó para crear una tarjeta del gremio. Sí, estas son las tarjetas del gremio de Yuya Sama y Luna, Sama. Recién registrados como Yuya Sama y Luna Sama comenzarán en el rango más bajo, rango F. Los rango F solo pueden recibir misiones del mismo rango o un rango más alto, en otras palabras, misiones de rango E además, con respecto a la promoción de rango, se basará en los resultados de sus solicitudes y su actitud dentro del gremio, así que no habrá un número específico para promoverlo a un rango más alto. El contenido es casi el mismo que el del gremio oscuro, Luna murmura en voz baja a mi lado. Existe un rango en el gremio oscuro. La recepcionista no pareció escuchar los murmullos de Luna y continuó sin parecer cambiar en nada. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? Un, las misiones, ¿hay una regla que siempre tienes que cumplir misiones o algo así? No, eso no es particularmente cierto. Algunas personas se registran en el gremio de aventureros para obtener una tarjeta del gremio que les sirva de identificación, así que dejamos que usted decida si acepta o no la misión. Me sentí aliviado al escuchar esa explicación. Si había algún tipo de cuota, tenía que aceptar misiones con frecuencia. Eso es porque es difícil desde mi punto de vista. Después de todo, normalmente quiero hacer algo de turismo o tengo que ir a la escuela en el mundo real. Lo siguiente es la explicación de la misión. En cuanto a la de tipo recolección, debes recoger la cantidad de material que aparece en el formulario de misión, pero si recoges mucho material, habrá una compensación adicional. Sin embargo, por favor tenga cuidado de no recolectar todas las plantas de un grupo. Si las recoges todas, existe la posibilidad de que la planta no pueda crecer, funu, si recoges mucho, obtienes más dinero, pero eso no significa que tengas que recogerlo todo. Vamos a ser cuidadosos. Después de eso, se nos ha dado alguna información básica, como la parte del monstruo que debe ser presentada como prueba de la derrota al hacer una misión de subyugación. Bueno, incluso si no traes la prueba de la derrota, parece que la información está registrada en la tarjeta de gremio, así que no hay forma de hacer trampa. Aunque no entendí cuál era el principio. Bueno, por último, pero no menos importante, el gremio básicamente no interfiere en los conflictos entre aventureros. Por favor, sean plenamente conscientes de eso. ¿Eh? Oh, entiendo. Bueno, ¿un conflicto entre aventureros, una pelea? No lo sé, pero tampoco quiero pelear, así que asentí obedientemente. Lamento la tardía presentación. Me llamo Emilia. Y ahora que dimos la bienvenida a Yuuya-sama y Luna-sama en el gremio de aventureros. Espero con interés trabajar con ustedes en el futuro. Cuando dijo eso, la recepcionista, Emilia sonrió. Cuando terminamos de registrarnos, dejamos a la recepcionista y tuvimos una pequeña discusión. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora que hemos llegado a esto, podríamos tomar una omisión, ¿eh? ¿Estás segura? Quiero decir, Lexia-san y los otros han hecho todo el trabajo para guiarme, pero... Está bien. Siempre he querido hacer mi debut como aventurera también. No, ni siquiera estás registrada. Vamos. Estoy de humor. Estoy de humor. No me importa el humor y el debut de aventurero, pero permitiría Owen-san que la princesa fuera una aventurera. Mientras pensaba en eso, el impulso de Lexia-san nos empujó a aceptar la misión que terminamos siendo capaces de hacer de inmediato. Eh, hay tantos tipos diferentes. Bueno, acabamos de registrarnos, así que estoy segura de que las misiones que recibiremos serán limitadas. Ciertamente, Luna tenía razón, en cuanto a las misiones que podíamos recibir, la mayoría eran del tipo de ayuda a la gente de la ciudad, y más allá de eso, la mayoría de ellas eran para derrotar a monstruos con nombres que ni siquiera conocía. Entonces, Lexia-san se sorprende mientras mira el tablón de anuncios también. Es asombroso, todas estas misiones llegan para los aventureros todos los días, ¿verdad? Sí. El gremio oscuro al que pertenecí tiene lo mismo con la llamada solicitud de designación de gremio de aventureros, así que es refrescante ver que la misión se publica todo el tiempo así, o poder elegir una misión a voluntad. Honestamente no tengo idea de qué clase de existencia es el gremio oscuro y para qué sirve, pero al escuchar la historia de Luna, pensé que era una organización bastante decente. Mientras los tres mirábamos el tablón de anuncios un rato, de repente se nos acercó una voz. ¿Tú ahí? ¿Eh? Me di la vuelta y vi a una mujer de pie, vestida como una bruja con una cara roja brillante. Ella es eso, una bruja con un gran sombrero negro y un vestido negro. Sin embargo, la ropa de esta mujer era, como decirlo, sensacional con el pecho abierto tanto que era difícil mirarla. Además, apesta a alcohol. Está bastante borracha. Mientras pienso así, Luna se interpone entre la mujer y yo. ¿Qué, necesitas algo de nosotros? Oh, no seas tan cautelosa. Acabo de ver a un buen chico y lo he llamado. No puedes. Porque Yuya-sama es mío. No, no soy realmente de Lexia-san, pero, y he rechazado la propuesta de matrimonio, ¿no? Estaba empezando a sentirme incómodo. Mientras pensaba así, la mujer con apariencia de bruja se deslizó al lado de Luna y se acercó a mí. Luego, me apretó los brazos contra su pecho. HMM. Cuanto más te miro, más te veo como un buen hombre. ¿Qué te parece? ¿Quieres hacer algo bueno con esta One-san? Eh. H-Ey. Aléjate de Yuya-sama. Eh. No te preocupes por eso. Está bien. One-san estará triste si la rechazas así. Bueno, no sé quién eres, pero creo que has estado bebiendo demasiado. Luna, con cara de enfadada, coge la mano de la mujer con aspecto de bruja y la aparta de mí. Estoy salvado. Sin embargo, la mujer con apariencia de bruja no muestra signos de disciplina y sonríe brillantemente, me mira como si hubiera encontrado algún tipo de presa. Lo siento, ¿de acuerdo? Pero yo también soy una aventurera, y si alguien parece un poco más fuerte, me gustaría conocerlo. ¿Eh? Estuve observando la interacción en la recepción más temprano. El chico de allí es genial, ¿no crees? Si puedes conectar con alguien así, puede ayudarte de alguna manera. M-M-M, aún soy nuevo en el mundo de los aventureros, pero Luna parece entender lo que dice la mujer y da un pequeño resoplido. La sonrisa de la mujer se profundizó ante la situación de Luna. Bueno, esa es la razón, soy Grena. Eso es todo por hoy, pero estaré encantada de tomar una misión contigo en otro momento. Después de decir eso, la mujer con el traje de bruja, Grena-san se fue en un instante. Viendo esa figura, le digo a Night y a Katsuki. Aún no hemos llegado a eso, y no somos tan buenos como dice Grena-san a estas alturas, ¿verdad? ¿Wolf? Fugo. Night inclinó su cabeza, y a Katsuki me miró sutilmente por alguna razón. No, ¿por qué? Entonces Luna también me mira con una expresión sutil. ¿Ey Yuya, eh? No, no es nada. En cierto modo, diría que es típico de Yuya, ¿qué importa eso? Es más bien un asunto de esa mujer que tiene como objetivo a Yuya-sama. Para proteger a Yuya-sama de esa mujer, ¿no debería también registrarme como aventurera? No, la existencia de esta persona Grena es de hecho un problema, pero más allá de eso, si te mueves más libremente, ese tipo Owen se derrumbará. Cuando Luna la amonestó para que no lo hiciera, la boca de Lexia, San se movió de manera trivial, pero, sí, creo que ella tampoco debería hacer eso. Sería muy difícil para Owen-san. MMM, no se puede evitar. Entonces tomemos una misión que yo también podría hacer. Había una misión en el tablón para recolección de hierbas. Incluso si no puedo registrarme como aventurera, todavía puedo ayudarte con esto, ¿verdad? Está bien, pero tendrás que convencer a Owen por tu propia cuenta. Claro. Lo siento, Owen-san. No creo que pueda evitar que las dos hagan esto, mientras Lexia-san y Luna se movían más y más libremente, me disculpé en mi mente con Owen-san, quien la estaba cuidando. Después de nuestra conversación con Grenas-san, decidimos aceptar la misión de recolectar hierbas medicinales según la idea de Lexia-san, así que rápidamente fuimos a la recepción para terminar el procedimiento y salimos de la capital. Como era de esperar, aceptamos la misión, y aunque Owen se mostró reacio a que Lexia-san participara, el impulso de Lexia-san lo abrumó, y al final, accedió a permitirlo, Lo siento mucho, Owen-san. Bueno, ya que Yu-Yadono está presente, no será un problema, supongo. Se ha confiado en mí misteriosamente, pero estoy causando a Owen-san muchos problemas, así que trataré de estar a la altura de esa confianza. Parece que las hierbas medicinales crecen sorprendentemente en todas partes fuera de esta ciudad, y no es difícil encontrarlas. Sin embargo, nunca he visto otras hierbas medicinales que no sean la hierba de recuperación completa, así que le pedía a la recepcionista que me mostrara una muestra, pero, bueno, no pude entender cuál era la diferencia entre ellas y las hierbas que crecen por los alrededores. Hablando de eso, la hierba de recuperación completa es muy similar, de todos modos. Afortunadamente, no creo que pueda fallar ya que puedo usar identificación, y como Luna parece saber qué tipo de hierbas son, no necesito preocuparme por ello. De hecho, Luna, Lexia-san y los demás habían dicho que estaría bien hacer una misión de subyugación de monstruos súper fácil, pero como era de esperar, Owen-san había hecho todo lo posible para evitar que lo hicieran. Además, cuando miré el tablón de anuncios, noté que el formulario de misión para recoger hierbas medicinales parecía haber sido abandonado durante mucho tiempo, y cuando pregunté por qué, descubrí que aparentemente se había ignorado porque era más rentable derrotar monstruos como los Slimy Goblins, que estaban en la categoría más débil del mundo, y por eso se dejaba allí. No sé cuán débiles son porque mi imagen de los Slimy y Goblins es completamente de los monstruos de ese bosque, pero si pienso en el dinero por completarlo más más el dinero de redimir los objetos de entrega, entonces derrotarlos es probablemente más fructífero. Tal vez por eso decidí aceptar la misión de recolectar hierbas medicinales en silencio, porque me dijeron que, si este fuera el caso, las reservas de hierbas medicinales se agotarían eventualmente, y habría un problema en caso de una emergencia. Bueno, realmente no necesito el dinero ahora, y Lexia-san parecía querer ayudarme tanto como fuera posible después de escuchar sobre la situación, y Luna no tenía ninguna objeción particular por la recolección de hierbas. Por cierto, el número de hierbas recolectadas para cumplir con la misión es de 10, pero parece que, si recolectas más que eso, se te pagará una recompensa adicional. Sin embargo, si desarraigas las hierbas medicinales de tu alrededor para obtener esa recompensa extra, el gremio de aventureros se enterará, y tendrás que pagar una multa. Bueno, sería muy molesto si las recogiera todas y no volvieran a crecer. Sin embargo, no es una cantidad que se pueda recoger tan fácilmente, y la vitalidad de las hierbas es tan fuerte que volverán a crecer si no se controlan, así que no hay que preocuparse, una vez más, una vez que salí de la ciudad, una agradable brisa soplaba. HMM, el viento se siente bien. Bueno, sí. No habría tenido tiempo de disfrutar del viento así en el pasado, pero se siente bien al sentirlo así. Sí. Yo también he estado en asuntos oficiales últimamente, o solo en el castillo, así que es un poco refrescante tomar un poco de aire fresco, ir de compras en la ciudad es agradable, pero este tipo de tiempo también es agradable. Lexia-sama. No te emociones demasiado, ¿de acuerdo? Solo quiero que evite moverse demasiado en las circunstancias actuales, Owen-san dejó escapar un suspiro y reprendió a Lexia-san. Lo sé, lo sé. Pero cuando las cosas se calmen, me gustaría cenar fuera en un día tan bonito como este. Lexia-san nos miró y sonrió mientras decía eso. Ciertamente es una temperatura moderada, y lo más importante, el aire es puro, así que un picnic estaría bien. Bueno, habrá peligro de monstruos y cosas así. Entramos en la pradera a las afueras de la ciudad y miramos alrededor recordando las hierbas medicinales que Emilia-san nos mostró. HMM, o, esta es, ¿verdad? Entonces inmediatamente encontré algo que se parecía a la hierba, y activé identificación. Hierba medicinal Una planta que se llama hierba medicinal en este mundo. Se trata principalmente como un ingrediente en la medicina de recuperación. Puede ser usada moliendo las hojas tal como están y es efectiva para heridas de pastoreo, etc. Es muy efectiva arrancarlas teniendo cuidado de no dañar las raíces cuando las recoges. FUNU, parece que esta es definitivamente la hierba medicinal, pero no sabía que tenían un nombre oficial para ella. Además, gracias a identificación, incluso descubrí la forma correcta de recolectarla. Mientras cavaba ligeramente la tierra con mis manos, Lexia-san miró desde un lado. Eh, así es como se recogen las hierbas medicinales, uh. He oído en alguna parte que la recolección en sí no es difícil, pero es mejor no dañar las raíces tanto como sea posible. En ese sentido, la recolección de Yuya es muy cuidadosa. Entonces puedo hacer como Yuya-sama y recolectar todas las que quiera. Hey, ¿has olvidado lo que te dijo Emilia? No puedes tomar demasiadas de ellas. Así es. Las hierbas medicinales en sí mismas parecen tener una fuerte fuerza de vida y fertilidad, así que, si dejas unas pocas plantas, volverán a la normalidad en unos pocos días, ya lo sé. Oh, es muy aburrido solo recolectar, Luna. Tengamos una competencia. ¿Eh? Luna se sorprendió por la repentina sugerencia de Lexia-san. A propósito, Yuya-sama será el árbitro. ¿Eh? Yo también estoy involucrado. Ignorándonos a mí y a Luna, que estábamos sorprendidos, Lexia-san comenzó a correr. La ganadora tiene el derecho de monopolizar a Yuya-sama por un día. Bueno entonces, que comience el juego. Oh, hey, Lexia. Ah, Yuya. Iré a perseguir a Lexia, así que ven después de que consigas todo lo requerido por la misión, o más bien, empezar de repente en esos términos sería injusto. Después de decir eso, Luna se dirigió rápidamente hacia Lexia-san mientras rascaba la cabeza. No, está bien, pero, ¿por qué el derecho a monopolizarme por un día es tratado como un premio? ¿Y qué hay de mi opinión? Miro hacia otro lado, pero como ya se han ido, llamo a Knight. Un, les pediré a ustedes dos que me ayuden entonces, ¿de acuerdo? Woof. Buu. Aquí está la hierba, Y. Avísenme si encuentran una igual, ¿entendido? Woof. Fugo. Cada uno puso su nariz cerca de la hierba, la olfateó, y luego se separaron. Miré mientras iban a buscar las nuevas, y luego empecé a buscar las mías, y encontré una que crecía cerca y la recogí también. Es simple, pero me gusta este tipo de trabajo. Puedo ser más despreocupado. Después de buscar un rato, Knight ladró ligeramente. Woof. Oh, ¿la has encontrado? Cuando me acerqué a Knight, había algo que parecía una hierba medicinal creciendo allí. Sin embargo, me sentí un poco extraño con ella, y cuando activé identificación, se mostró así. Hierba mágica de curación una planta que se parece a una hierba medicinal. Sin embargo, esto no cura las heridas, pero tiene el efecto de restaurar el poder mágico. Se trata principalmente como un ingrediente en la medicina de recuperación de poder mágico. Incluso si pones las hojas en tu boca, se recupera una cantidad muy pequeña de poder mágico. El método de recolección es el mismo que el de las hierbas medicinales. Aparentemente, era algo un poco diferente. Lástima. Creo que esta no es la hierba que buscamos. Kyun, no te deprimas. Es una buena, al menos. Woof. Le di una palmadita suave a Knight, que sonaba triste por cometer un error. Mientras recogía la hierba mágica con Knight, que había recuperado su espíritu, escuché la voz de Akatsuki esta vez. Bui. Bui bui. HMM? Akatsuki también la encontró. Mientras nos apresurábamos hacia Akatsuki, nos miró y nos dirigió una mirada engreída. Nos fijamos en la hierba medicinal que había encontrado mientras sonreía amargamente por su apariencia. ¿Eh? Y yo estaba sin palabras. Eh, bueno, Akatsuki. Te dije que quería que me encontrarás algunas hierbas, ¿no? Bui. ¿Y esto? Bui. Akatsuki señaló con la pezuña como diciendo, esta es la hierba medicinal. En caso de que algo salga mal, active identificación. Hierba Ichikoro una planta que nunca debe ser comida. Si la ingieres, aunque sea una vez, lo último que harás es pasar al otro mundo instantáneamente. A menos que tengas resistencia al veneno y habilidades de invalidación de veneno, pero incluso entonces, a nadie le gustaría comerla. Sin embargo, si se mezcla con los procedimientos e ingredientes adecuados, puede ser transformado en un neutralizador de venenos. Todo lo que tienes que hacer es recoger las hojas. Era diferente. Es tan extraña como suena. Todo lo que la rodea es verde, pero la hierba es púrpura. Además, tiene manchas rojas y amarillas. La combinación de colores es como si dijera, no me comas. Akatsuki-san. ¿Estás diciendo que esta es la hierba? Bui. Sí, deberías mirarla más. Bui. Akatsuki se sorprendió por mis palabras. No creo que sea una hierba medicinal, aunque podría ser usada como neutralizador de venenos si tengo los ingredientes y procedimientos correctos. Bueno, ya que Akatsuki la encontró, la tomaré de todas formas. También encontramos otras hierbas medicinales, pero no pudimos encontrarlas del todo ya que no estaban en un racimo. Entonces, Lexia-san, que estaba recolectando en otro lugar, viene corriendo hacia mí. Buia-sama, mira, mira. En la mano de Lexia-san, había algo que parecía una hierba medicinal, pero como podía ser, estaba muy sucia. Eh, ¿qué pasó? Como me sorprendió ver a Lexia-san en su estado orfagnoso, una luna de aspecto cansado también viene por detrás de ella. Ey, Lexia. ¿Estás segura de que eres de la realeza? Eso no es propio de una dama ni nada de eso, Ara, perdóname. He estado cumpliendo con mis deberes oficiales como miembro de la familia real, y mis modales son perfectos. ¿Y no es este barro algo llamado cortesía de aventurero? ¿Cuál es la imagen de un aventurero en tu mente? Un, no te ofenderá, ¿verdad? Son muy fangosos, realmente, Lexia-san estaba cubierta de barro y realmente era un desastre, le habría creído si me hubiera dicho que se había metido de cabeza en un charco. Y bien. ¿No está bien? No voy a usar un vestido, de todos modos. Lo siento mucho, oh Wensan. Por el camino, ambas luna y Lexia-san tuvieron el mismo número de resultados en la batalla de recolección de hierbas, y el derecho de monopolizarme por un día nunca pasó a nadie. En el momento en que Yuya y los demás recibían misiones en el otro mundo, Kaori ouhou estaba en su habitación haciendo su preparación y revisión como de costumbre. Kaori, que había estado estudiando en silencio durante un tiempo, dejó su bolígrafo para un descanso y se estiró. HMM, supongo que el problema es con el inglés y literatura antigua, al darse cuenta de eso, en la revisión de hoy, vio inesperadamente un calendario. Ahora que lo pienso, es casi la hora de los exámenes de mitad de curso, cuando estaba pensando en un pensamiento tan vago, Kaori pensó de repente en Yuya. Y al mismo tiempo, recordó el incidente en el camino de vuelta a casa después del torneo de juegos de pelota el otro día, uh. Su cara se puso roja de repente, Kaori se levantó de su silla y cayó en su propia cama, y se retorció. ¿Qué he hecho, el día del torneo de juegos de pelota? Ella lesionó a su compañero de equipo debido a su propia falta de habilidad atlética, y cuando estaba deprimida, Yuya la ayudó galantemente. Kaori se sintió atraída por Yuya, que siempre estaba ahí para ayudarla, pero, Kaori estaba confundida por la primera vez que sintió esa sensación. Por eso, después del partido, no pudo evitar sus sentimientos y besó ligeramente la mejilla de Yuya. Recordando eso, tuvo que retorcerse y rodar con timidez cuando llegó a casa. Pero si llegaba a este punto, por mucho que nunca lo hubiera experimentado antes, Kaori podía entender lo que sentía por Yuya también. Yo, Yuya-san, estaba a punto de decir todo eso, y cuando su cara se calentó de nuevo, enterró su cara en la cama. Kaori se retorció de timidez por un tiempo, pero de repente se sintió incómoda cuando finalmente se calmó. Yuya-san, es tan agradable, y quizás ya tiene una novia, y aunque no la tuviera, no hay forma de que otra chica lo deje en paz, Kaori de repente empieza a sentirse deprimida, aunque parecía muy feliz hace un momento. Pero yo tampoco quiero rendirme, pero ¿qué debo hacer? Justo cuando empezó a pensar en cómo acercarse lo más posible a Yuya sin perder ante las otras chicas, el calendario volvió a estar a la vista de Kaori. Ah. Entonces, al darse cuenta de algo, Kaori se puso de pie vigorosamente. Así es. ¿Qué tal si estudio para un examen con Yuya-san? Por alguna razón, Kaori comienza un soliloquio de preguntas en una habitación sin nadie más que ella misma. Sin embargo, la propia Kaori ya no estaba de humor para eso, y el contenido de su soliloquio parecía una muy buena idea. Lo he decidido, preguntémosle la próxima vez. Kaori pensó en la hora y volvió a su escritorio. De esta manera, Kaori comenzó a estudiar de nuevo en preparación para el momento en que ella y Yuya estudiaran para el examen juntos. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2. Atacante misterioso volvimos al castillo después de terminar nuestra misión de recolectar hierbas medicinales, pero algo en la situación había cambiado un poco desde antes, y sentimos una prisa diferente que antes de dejar el castillo. ¿Qué ha pasado? Ni idea, cuando Luna y yo inclinamos la cabeza, sin saber muy bien qué había pasado, uno de los soldados que nos vio se acercó corriendo y le susurró al oído a Owen-san. Entonces Owen-san frunció el ceño por un momento, dejó escapar un suspiro, y se volvió hacia Lexia-san. Lexia-san. Aparentemente, hemos encontrado el paradero de su alteza. Ya veo. La expresión de Lexia-san se oscureció cuando aparentemente descubrieron la ubicación del príncipe que había escapado. Owen-san, que miraba a Lexia-san con preocupación, vuelve su mirada hacia mí. Un, huyadono, ¿sí? Si no le importa, le agradecería que nos ayudara. ¿Eh? Aunque es decepcionante, no nos dimos cuenta inmediatamente cuando atacaron a su majestad, y además, los objetos de los asesinos nos expusieron a una situación en la que no podíamos usar nuestra magia. Además, los asesinos eran todos profesionales cualificados. Por eso, al asegurar la custodia de su alteza, si se presentaba una situación imprevista, no podíamos enfrentarnos a ello nosotros mismos. Quiero evitar a toda costa que su alteza escape como resultado. Es por eso que le pido. ¿Estaría dispuesto a ayudarnos? No seas tan formal. No me importa ayudar si puedo. Muchas gracias. Owen-san dijo y se inclinó profundamente ante mí. Luego los soldados nos llevaron al lugar donde el mencionado príncipe se escondía. En ese momento, Lexia-san había decidido quedarse en el castillo en caso de que algo sucediera. Por supuesto, la escolta de Lexia-san, Luna, también se está quedando con ella. El lugar al que nos llevaron los soldados no estaba dentro del castillo, sino en una pequeña casa en las afueras de la capital real. Este lugar es, cuando me sorprendió el lugar inesperado, el soldado que nos estaba mostrando el lugar nos dijo. No lo sabíamos, pero parece ser el pabellón, terreno, que su majestad había preparado para su alteza. ¿Eh? De hecho, su alteza parece haber estado aislado, y nunca antes habíamos oído hablar de este lugar, su majestad dijo que no habría otro lugar para su alteza que este lugar, y después de investigarlo, parece haber sido correcto. Un, en primer lugar, el príncipe estaba aislado, eso es sorprendente, pero más que eso, está bien que yo sepa tal información. Normalmente, no estaría permitido, pero esta vez las cosas son diferentes. Y es algo que tenemos que informar también, ya veo, como se llama aislado, solo hay unas pocas personas alrededor, y es tranquilo. Probablemente nadie vive en la zona. O más bien, ¿por qué está aislado? Es un príncipe, ¿verdad? Cuando entré con mis dudas, vi que otros soldados ya habían entrado y rodeado a un hombre. El hombre estaba vestido con ropa de gran calidad incluso desde mi perspectiva ignorante, y lo más distintivo era la máscara que llevaba en la cara. Creo que el hombre delante de mí en esta situación es el príncipe, pero me sorprende su inesperada aparición. Su alteza, se acabó. Por favor, ríndase pacíficamente. Cállate, cállate, cállate. ¿Quién carajos te crees que soy? Su alteza, aléjate de mí. Uh. Los soldados fueron rodeando gradualmente al príncipe y lo acorralaron, pero no pudieron acercarse lo suficiente porque el príncipe llevaba un cuchillo en la mano. Si se acercan más, me mataré aquí mismo. Eso es, ¿a quién le importa lo que me pase de todos modos? ¿A quién le importa si termino muerto en este momento? Me sorprendió que tales palabras salieran de la boca de un príncipe. Eh, es un príncipe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dijo que nadie se entristecería al verlo morir? Al menos, Lex y Asan y los demás parecían tristes, cuando miré a mi alrededor sin querer, todos, incluido Owensan, tenían una expresión complicada en sus caras por alguna razón. ¿Por qué? El príncipe se burló entonces, como si supiera tal reacción de su entorno. ¿Ves, no pueden decir nada, ¿verdad? ¿Crees que sería mejor que un fastidio como yo se fuera? Entonces moriré aquí, como ustedes quieren. Su alteza. En ese momento, el príncipe trató de clavarse el cuchillo en el cuello. Ey, ¿en serio está tratando de morir? Knight. Muérdele el brazo a ese hombre e impide que se mueva. Woof. Recibiendo mis palabras, Knight cargó hacia el príncipe con la velocidad de un rayo y mordió el brazo del príncipe con el cuchillo directamente. Edy. El impulso del salto y la mordida de Knight no sólo desvió la trayectoria de su brazo, sino que el príncipe dejó caer su cuchillo por el dolor. Ahora. Owensan no perdió la oportunidad e inmediatamente dio órdenes a los otros soldados, y todos los soldados fueron a detener al príncipe de inmediato. El príncipe intentó apresuradamente agarrar su cuchillo, pero Knight se lo impidió y un soldado que estaba cerca de él lo detuvo en el acto. Entonces, Knight, que ha terminado su trabajo, vuelve con el pecho hinchado con orgullo. Woof. Gracias, Knight. Gracias por tu ayuda. Woof fugo fugo. Acaricié a Knight muchas veces, y por alguna razón, Akatsuki acarició a Knight con sus pezuñas mientras actuaba como un tipo mayor. Ey, no hiciste nada, así que ¿por qué te estás tan alto y poderoso? Bueno, yo tampoco he hecho nada. Pero Knight no parece particularmente molesto por ello y parece feliz de ser acariciado por Akatsuki y por mí. Sí, es lindo. Déjame ir. ¿Quién demonios te crees que soy? Su Alteza, solo ríndase. Son órdenes de su majestad. Habíamos olvidado que el príncipe estaba en custodia, y solo había un aire relajado entre nosotros, pero Owen-san se acercó a nosotros con una sonrisa amarga. Woof. Fugo. Knight y Akatsuki también asintieron de acuerdo con mis palabras. Owen-san también asintió, sonriendo suavemente, pero su expresión cambió rápidamente a una seria. Gracias a Yu y a Dono y a los demás, fuimos capaces de detener a su Alteza con éxito. Gracias a ti. N no. Estoy contento de que hayamos podido ser de ayuda. Gracias. Ahora, su Alteza, ese fue el momento en que Owen-san estaba a punto de decir algo. Grr. Woof. Knight interrumpió las palabras de Owen-san con una mirada de pánico y ladró. Y entonces, ¿Q? Gua-a. Uc. De repente, algo voló a través de la ventana de este escondite. Colisionó instantáneamente entre el príncipe y los soldados, y un tremendo impacto se extendió a su alrededor. Los soldados fueron golpeados contra la pared por el impacto. Oh. Por fin estás aquí. Por alguna razón, el príncipe sonrió felizmente mientras yo, Owen-san, y los demás nos posicionábamos rápidamente ante el repentino y misterioso ataque. Entonces, una persona entró por la ventana rota. Comprobando la situación, hecho. Tú, fracaso. ¿Qué? La que entró por la ventana fue una chica de piel blanca y cabello blanco. Y era una chica de aspecto ligeramente inhumano con misteriosos ojos grises. Me sorprendí la intrusión en sí, pero lo que me sorprendió aún más fue la apariencia de la chica. Era una chica hermosa, tan hermosa que era como si fuera una obra de arte. ¿Qué, estás? Owen-san sacó su espada y se la acercó a la chica, pero la chica ni siquiera lo miró. Solo miró al príncipe. Un fracaso. Por lo tanto, ya no te necesito. ¿Q? ¿Qué? No puedes dejarme aquí. Esto sucedió originalmente porque ustedes, los del gremio oscuro, eran débiles. Negativo. Simplemente, su falta de planificación. Y mala suerte. Eso es todo. ¿Q? ¿Qué? Te he prometido una posición más alta al hacerme el nuevo rey. El príncipe está indignado por las palabras de la chica, pero la chica no cambia su actitud. Equivocado. Es una mentira para hacerte mover. El verdadero plan. Hacerte el rey de este país, y usarte como una marioneta. Y hacer la guerra en muchos frentes, matando a mucha gente en el proceso. ¿Q? ¿Qué? El resultado es un fracaso. Y ahora eres innecesario. No eres un peón suficiente para mí. Ahora estás fuera de servicio. El príncipe buscó palabras para responderle a la chica, pero aparentemente, no salió nada. Solo abrió y cerró la boca. O más bien, escuchando su actual conversación, la chica que tengo delante está relacionada con el gremio oscuro. Me pareció oír algo más que sonaba como un montón de cosas, era mi imaginación. No puedo oír muy bien desde aquí. También está el hecho de que la identidad de la chica es desconocida, pero el factor más alarmante es que Knight no pudo notar la presencia de la chica hasta justo antes. Cuando se trata de la capacidad de Knight para detectar una presencia, me supera completamente, así que cuando se trata de escapar de esa búsqueda, es alarmante. Mientras me estremecía por ese hecho, la chica de repente sacó un cuchillo y lo levantó hacia el príncipe. Se acabó. Muere. N-no-no-no. A alguien. Traté de detenerla de inmediato, pero Owen-san se movió antes de que yo pudiera. Su Alteza. A la chica que expuso su espalda indefensa, Owen-san disparó un golpe con todas sus fuerzas. Ese ataque ciertamente alcanzaría a la chica sin importar quien fuera, es lo que pensé. Q-gu. En el siguiente momento, algo voló de nuevo desde la ventana rota, lanzó la espada de Owen-san, y desvió su trayectoria. Owen-san, cuya trayectoria de espada fue desviada, usó el impulso para tomar una brecha de la chica de nuevo. Y como el objeto que desvió la trayectoria de la espada de Owen-san quedó atascado en la pared inmediatamente pudimos averiguar qué era. Una, flecha. Para mi sorpresa, era una flecha muy ordinaria que salió volando por la ventana. Entonces Akatsuki se acercó a la flecha, la puso en su boca, y la trajo debajo de mí. Fugue, gracias, pero no te acerques tanto a eso, es peligroso. Bui. Sin querer, le agradecí, pero no había ninguna información sobre el oponente, y lo más importante, si el arma tenía algún efecto malo, sería un desastre, pero Akatsuki la tomó sin ningún cuidado. Sin embargo, para ser honesto, pensé que si sabía qué era esta flecha, podría acercarme un poco más a la verdadera identidad de la chica, así que tomé la flecha que recibí y activé identificación en ella mientras estaba desconfiando de la chica, ¿eh? El resultado mostrado en identificación fue que era una flecha muy ordinaria. No se utilizó ningún material especial en la punta de la flecha o cualquier otra cosa, ni se le dio ningún efecto de ninguna manera. Solo era una flecha ordinaria. Pero eso no explicaría el poder de la flecha cuando atravesó la ventana o el poder de la flecha que desvió la trayectoria de la espada de Owensan. Además, aunque la chica estaba aquí, el hecho de que el ataque viniera volando significa que debe haber otro compañero. Entonces Owensan, que ha llegado a la misma conclusión, la confronta mientras mira fijamente con una expresión sombría. ¿Tú, quién demonios eres? ¿Qué es lo que quieres? Inecesario. No hay obligación de responder. ¿Qué? Tú. Una vez más, Owensan intenta atacar a la chica, pero cada vez que lo hace, las flechas vuelan desde el exterior una tras otra, interrumpiendo el progreso de Owensan. Me moví rápidamente para ayudar a Owensan, pero de nuevo, no pude moverme como quería debido a las flechas que volaban alrededor. Maldita sea. El otro tipo que se esconde ahí dentro es muy problemático. ¿Otro tipo? Owensan murmuró molesto, y la chica que escuchó el murmullo volvió su mirada hacia él por primera vez. Equivocado. Sola. Este ataque y todo lo demás. ¿Eh? Owensan y yo teníamos que estar aturdidos por esas palabras. ¿Este ataque, de la chica frente a mí? No lo entiendo porque la chica no hizo ni un solo movimiento de ataque. Tonterías. ¿De verdad crees que voy a caer en tus mentiras transparentes? De todos modos, voy a necesitar que me digas lo que quieres. Paso derecho. Ataque desde la izquierda. En el momento en que Owensan atacó a la chica, ella pronunció una palabra misteriosa. Pero pronto entendería el significado de esas palabras porque Owensan actuó exactamente de la misma manera que el movimiento que la chica había pronunciado. Entonces, como para inhibir esa acción, una flecha voló de nuevo a través de la ventana, cambiando la trayectoria de la espada de Owensan. Entonces la chica me dirigió sus misteriosos ojos grises sin emoción. Yo, lo predigo. Por lo tanto, dispare la flecha con anticipación. ¿Qué has dicho? Objetivo. No me interesa este hombre en primer lugar. ¿Por qué? Porque mataré a todos en este lugar. ¿Qué? El objetivo final. Matar a toda la humanidad. Ese objetivo solo se acelerará si todos ustedes mueren. Estaba aturdido, incapaz de entender el significado de las palabras de la chica que fueron pronunciadas mientras ignoraba las palabras de Owensan. Mientras estábamos horrorizados por el contenido de sus palabras, nos llovían flechas que atravesaban ventanas, puertas e incluso paredes y techos. Imposible. No hay escapatoria. Dejé que se reunieran para que todas las flechas estuvieran en línea en este momento. Adiós. Están pasando tantas cosas que ya no tienen sentido que mi mente no puede seguir la situación en absoluto, pero las flechas están volando con la fuerza de la explosión, no solo a nosotros, sino a este edificio en sí. Quiero decir, la propia chica está en este lugar, ¿y eso está bien? ¿O es que está tratando de evitar que el daño le llegue o algo así? Eso es vil. Sea como fuere, Knight, Akatsuki, y Owensan podemos ser capaces de salir de esta situación, pero el príncipe y los soldados que fueron noqueados por el primer golpe no pueden hacer eso. Así que tenemos que hacer algo al respecto, ¿cuál es la manera de salir de esta situación? La serie de armas de sabio-san no puede ayudarnos. Eso está perfectamente bien si solo soy yo el que está pasando, pero no es del todo adecuado para proteger a la mayoría de la gente de una sola vez. Aquí es donde la magia entra en juego, pero el fuego, agua, rayos y esas cosas son completamente inútiles. Para prevenir todas las flechas que están volando hacia nosotros ahora mismo, el uso del fuego resolvería el problema de un solo golpe, pero al mismo tiempo, esta casa se quemaría de un solo golpe. Entonces, fue menos de un momento, pero mi cabeza giraba a un ritmo tremendo, buscando la manera de salir de esta situación. Entonces, en el último minuto, activé mi magia con la mayor urgencia e impulso. Era una barrera en forma de cúpula que usaba el viento, y pensé que, al activarla, lanzaría todas las flechas que estaban volando hacia nosotros. Como resultado, liberé el viento de una sola vez mientras la cúpula se extendía a mi alrededor. El poder era tan tremendo que no solo los soldados que habían quedado aturdidos, sino el príncipe rodó por el suelo, e incluso Owensan y Naiti Akatsuki pisaron el lugar mientras luchaban por soportar el viento. Sin embargo, la misteriosa muchacha no parecía estar caminando contra el viento en particular, excepto por sus manos para proteger su cara. Eso solo mostraba que ella era más fuerte que todos aquí. Finalmente, cuando el viento amainó, todas las flechas que habían estado volando hacia nosotros habían caído al suelo. Buya Dono, estamos salvados. Buya. Dejando caer las flechas, salimos del apuro por el momento, pero en cuanto a la chica, esta situación era de hecho inesperada incluso para ella, y sus ojos estaban muy abiertos. Y entonces, a través de ese hueco momentáneo, Owensan recuperó con éxito al príncipe que tuvo la suerte de ser separado de la chica por mi magia. Además, Naiti Akatsuki también recuperaron a los soldados inconscientes al mismo tiempo que Owensan y los separaron de la chica. Los soldados quedaron inconscientes por el primer ataque de la chica, pero aparte de eso, no parecía haber ningún otro trauma, así que estaban a salvo por ahora. Logramos nuestro objetivo con seguridad. Finalmente, el único problema que quedaba era la chica. Ríndete y entrégate. Owensan le dijo mientras apuntaba la punta de su espada a la chica, pero por alguna razón, la mirada de la chica estaba dirigida a mí. Pregunta. ¿Eres tú, Yuya? ¿Eh? Ah, sí. ¿Qué clase de respuesta normal es esa? Yo solo estaba, cuando respondí a la pregunta de la chica, Owensan nos dirigió un tsukomi. No, respondí reflexivamente, pero perdóname. Solo respondí cuando me preguntó mi nombre. De todos modos, ¿de dónde sacó mi nombre? O tal vez nos conocimos en el pasado, ni hablar. Si ella tiene un impacto tan fuerte en mí, nunca la olvidaré. Cuanto más lo pienso, más se profundiza el misterio, pero no solo Owensan sino que también saqué la lanza absoluta del inventario y la mantuve lista, y Knight y Akatsuki también miraron a la chica sin ser descuidados. Aún así, afortunada. Me encontré con Yuya. Pero por desgracia. Inesperadamente, me quedé sin flechas para atacar. ¿Qué? La cara de la chica se distorsionó cuando le pregunté sin pensar. Realmente, no esperaba eso. Cuando eres así de fuerte, necesito usar el poder del mal. Pero, no tengo suficiente poder mágico. Es por la pelea del otro día. Murmuró algo con una voz que no pude oír, pero finalmente, la chica nos miró lentamente y asintió. No se puede evitar. Regreso temporal. Adiós. ¿Qué? No creas que puedes dejar este lugar, reserva. Es suficiente. Entonces, después de las palabras de la chica, una flecha voló hacia Owensan, que estaba a punto de perseguirla. Además, las flechas llovieron para no permitir que la chica fuera perseguida, así que ni yo ni Knight ni Akatsuki pudimos evitarlas. No se te acabaron las flechas. Pregunta tonta. Se esperan todo tipo de situaciones. Esta vez, regresa. Adiós. Como resultado, la chica puso el pie en la primera ventana en la que entró y salió corriendo de la casa. Después de desviar la flecha, la seguimos inmediatamente, pero la chica ya se había ido, y ni siquiera Knight pudo seguir más señales de ella. Q, la dejamos escapar, ¿quién es esa chica? No lo sé, pero esa fuerza, no es normal. Además, basado en su conversación con su Alteza, estoy seguro de que está relacionada con el gremio oscuro, pero no esperaba que fuera tan poderosa. Esto tiene que cambiar mi percepción del gremio oscuro, mierda. Esta es otra molestia para deshacerse del gremio oscuro. Porque con una persona tan poderosa, no podemos evitarla. Es verdad, con una existencia como esa, tenemos que actuar con cautela. Más bien, esta vez, el oponente se ha quedado sin flechas, la razón parece ser por eso, pero esa fue una afirmación que se hizo después de saltarse completamente. En primer lugar, ni siquiera tenía un arco en la mano. Tal vez, pero si esa chica hubiera venido con un arco y una flecha en la mano, no habría ocurrido así. Gracias a Dios por su fantasía en cierto modo. Pensé que Usagi-sensei era poderoso también, pero ella es más o menos igual. Esto es como dijo Usagi-sensei, si no entrenas, no podrás proteger lo que quieres proteger. Pensé en ella, la atacante de esta vez, y me recordó de nuevo que necesitaba hacerme fuerte. Bueno, volvamos por ahora. Así, aseguramos la custodia del príncipe como estaba planeado después del ataque de la misteriosa chica y volvimos al castillo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 3. Reconciliación Yuya-sama, ¿estás bien? Yuya, ¿estás bien? Ese sí, después de prevenir el ataque de la misteriosa chica y capturar con éxito al príncipe, tuve que esperar con Luna, Lexia y Owen en una zona del castillo real durante un tiempo. Luego, tan pronto como regresé, Lexia-san y los otros me interrogaron, y tuve que contarles la situación que sucedió cuando capturé al príncipe. Como resultado, estaban muy preocupadas por mí. Parece que el oponente no se lo tomó en serio, de alguna manera. Es así, imposible, no creí que hubiera una existencia lo suficientemente fuerte para superar a Yuya, no no, no soy tan fuerte, ¿sabes? Eso no es cierto. Dijeron Lexia-san y Luna al unísono. ¿Qué fue eso? Eso es extraño. Estaba diciendo la verdad, ¿por qué las dos tuvieron que negarlo al mismo tiempo? De hecho, Usagi-sensei es muy fuerte, y hay muchos otros como él. De todas formas, me alegro de que estés bien. Sin embargo, esta agitada situación fue causada por esa mujer, Luna tenía razón. Es un momento agitado en el castillo ahora mismo. No fue solo una vez, sino que fue el segundo ataque, y el castillo estaba ahora en una alerta aún mayor, el castillo tenía prisa por prepararse para una reunión para empezar a decidir el tratamiento del primer príncipe. Los soldados que se habían desmayado durante el ataque de la misteriosa chica se habían despertado a salvo y ahora volvían al trabajo sin problemas. ¿Están bien? Por cierto, el príncipe que fue detenido, a pesar de que atacó a Lexia-san, sigue siendo de la realeza, y más que nada, es el hijo de Arnold-sama. Puede que no sea la razón, pero no se le puede tratar mal, y los soldados parecen tener muchos problemas con él. Como nota al margen, después de retenerlo, Lexia-san y los otros vinieron a verlo, y el príncipe se puso furioso otra vez, pero no era rival para Owen-san y los otros soldados y fue capturado en consecuencia. Y, sin embargo, ¿por qué el príncipe llevaba una máscara? No he revisado debajo de la máscara, pero Lexia-san y Owen-san dijeron que la persona con la máscara era definitivamente el príncipe, parece, parecía que Luna tenía la misma pregunta, pero al final, Luna y yo no pudimos conseguir que nos lo dijeran. HMM, tengo curiosidad. Mientras pensaba en eso, Owen-san volvió su mirada hacia mí. Lo siento, Yu-Yadono. Me gustaría que Yu-Yadono participara en la reunión que determinará el tratamiento de su Alteza. ¿Eh? Claro, te ayudaré si puedo, pero soy un forastero, ¿sabes? ¿Está todo bien? ¿Qué puedo decir, es correcto estar en un lugar tan importante? En primer lugar, parece que Arnold-sama solo tiene una mala impresión de mí, entonces Owen-san asintió. No creo que haya un nuevo ataque justo después del que acabamos de tener, pero su Alteza podría estar planeando algo. No, es posible que el gremio oscuro, que está conectado a su Alteza y a la chica de antes, pueda estar haciendo un movimiento. Cuando se mencionó la palabra gremio oscuro, las cejas de Luna se movieron por un momento, pero por el hecho de que no dijo nada, es posible que el gremio oscuro pudiera realmente atacarlos. Y es cierto que, aunque esa chica no venga, alguien del gremio oscuro podría atacarlos. Es problemático. Por eso me gustaría que Yu-Yadono se quedara en la habitación como escolta de Arnold-sama y Lexia-sama. Por supuesto, Knight, Dono y Akatsuki Dono estarán contigo. Knight Dono nos ha salvado muchas veces, después de todo. Woof. Fugo. Mientras Knight asentía, Akatsuki, que no había hecho nada en particular, por alguna razón levantó las piernas, diciendo con confianza a todos que se lo dejaran con el pecho hinchado. Es lindo. Pero era cierto que Knight había notado cuando Luna había atacado a Lexia-san, y Knight había sido el primero en notar el ataque de los hombres de negro esta vez. Y lo más importante, Knight también fue el primero en notar el ataque de esa chica. Ciertamente sería imposible excluirlo. La capacidad de búsqueda y los instintos de Knight son incluso mejores que los míos. Si ese es el caso, entiendo. Lo siento mucho. Originalmente, nos gustaría terminar los asuntos de nuestro país por nuestra cuenta, Owens-san pareció disculparse cuando dijo eso. A su lado, Lexia-san tenía una expresión triste en su cara todo el tiempo. Hermano, Lexia-san. Un, ¿estás bien? ¿Eh? Oh, no, no es nada. Está bien, Uuyasama. Aunque su boca dice que está bien, la expresión de Lexia-san sigue siendo sombría. Bueno, sus parientes trataron de matarla, así que supongo que es natural. Al final, con la expresión de Lexia aún poco clara, nos dirigimos a la sala de audiencias, que ya estaba preparada para nosotros. Cuando nos trasladamos a la sala de audiencias, Arnold-sama ya estaba sentado en el trono, pero parecía muy frío e inexpresivo. Sin embargo, esa expresión no estaba dirigida a mí. Solo miraba fijamente al vacío. Al lado de ese Arnold-sama estaba de pie una especie de anciano de aspecto pomposo, y al otro lado del camino que llevaba al trono, había mucha gente alineada de la misma manera, a diferencia de los caballeros, que parecían grandes personas. Mi propia opinión es que estas personas son los nobles de este país. No parecen soldados o caballeros, si el objetivo es hacer que parezca así y que la otra persona baje la guardia, estoy seguro de que estoy cayendo en el truco. Entonces, su majestad, su alteza ha llegado. Uno de los soldados entró en la sala de audiencias y se lo dijo. Pero Arnold-sama permaneció en silencio, sin un solo cambio en su rostro. Cuando uno de los soldados estaba desconcertado por su actitud, Owen-san envió una ayuda. Está bien. Por ahora, déjenlo pasar aquí. Ese sí. Un poco más tarde, un hombre fue detenido por los soldados y traído aquí. Miro al hombre y quedo asombrado. Pero parece que no fui el único que se sorprendió, y los ojos de luna también se abrieron. En contraste, Arnold-sama movió sus cejas por un momento, y Lexi-san, se veía muy triste. Porque la cara, del príncipe estaba quemada. Aunque los ojos, la nariz y la boca eran reconocibles, la piel de su cara estaba chamuscada, y todo su cuerpo parecía estar severamente quemado, incluyendo sus brazos y piernas, que se podían ver a través de su ropa. Solo podía mirar embobado la inesperada apariencia del príncipe, pero Lexi-a, Owen y Arnold parecían saberlo, y todo lo que podía ver era una expresión triste en sus caras. No creí que su cara estuviera gravemente quemada bajo esa máscara, y tanto Luna como yo nos quedamos sin palabras. Esa máscara era una herramienta para ocultar este verdadero rostro. El príncipe es traído por un soldado y llevado delante de Arnold-sama, y se le hace arrodillarse en el acto. Hubo silencio por un tiempo, y finalmente, Arnold-sama abrió silenciosamente su boca. ¿Tienes alguna súplica que hacer? ¿Suplica? Entonces el príncipe torció su cara en desagrado por las palabras de Arnold-sama, y luego abrió los ojos y le gritó a Arnold-sama. Viéndome así, dices que ahora tengo una súplica, padre. ¿Por qué miraste hacia otro lado? Deberías verlo. Soy tu hijo. Hermano, en respuesta al príncipe que mira ferozmente a Arnold-sama, Lexia, Sam murmura en voz baja, y luego el príncipe vuelve su aguda mirada a Lexia-san. Ey, Lexia. ¿Qué, tus ojos? ¿Es eso compasión por mí? ¿Eh? ¿De quién es la culpa de todo esto? Todo esto, es todo culpa tuya. El príncipe miró fijamente a Lexia-san con tremenda expresión. Tú, tú causaste un estallido mágico, y yo quedé atrapado en él, por eso me veo así. No seas ridículo. Tus heridas ciertamente han sanado. Y las secuelas, oh, definitivamente está curado, no hay secuelas de mis heridas. Mi cuerpo se limpió sin un solo rasguño. Pero mi cuerpo se ha vuelto loco por estar expuesto al enorme poder mágico de Lexia. Siento como si hubiera sido sometido a un torrente de destrucción. No puedo deshacerme de esa sensación. Los sanadores dicen que es porque la magia de Lexia ha entrado en mi cuerpo. Me hizo querer destruir todo lo que me rodea. Si no, no podría mantener mi cordura. Pero no puedo detener el impulso de destruir. Y ese impulso me llevaría eventualmente a la hora, y adivina qué. Finalmente podría contener mi impulso destructivo destruyendo mi propio cuerpo. ¿Lo ven? Puede que haya ocasionado esta apariencia, pero no es mi culpa. Es culpa tuya, Lexia. Así que, así que, si no estuvieras allí, Raegar, tú, ¿qué pasa? Padre. Lo sabes, ¿verdad? Sabes por lo que he pasado. Pero no me ayudaste. No. Es cierto que sé que te has vuelto loco desde ese incidente. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. No tuvimos más remedio que hacer algo con tu miseria, que ya no puede llamarse una maldición. El resultado de eso es el aislamiento. Informar sobre la locura del primer príncipe no es una buena noticia. Raegar. Oh, esa mirada me está volviendo loco otra vez. No tengo cualidades redentoras al defender a esa chica que me quitó todo. El príncipe Raegar-sama miró a Lexia-san y Arnold-sama, lágrimas caían de los ojos de Lexia-san. Aparentemente, parece que Lexia-san es en gran parte responsable de la razón por la que este Raegar-sama está en su forma actual. Y Arnold-sama escondió el actual Raegar-sama de ella. Como una realeza, para no dar una excusa a otros países. ¿Por qué, por qué hiciste esto? Arnold-sama dijo eso mientras se contenía, pero Raegar-sama permaneció mirándolo. ¿Por qué? Solo hay una razón. Yo, que sufrí un infierno en vida debido a mi hermana de sangre sucia, no pude evitar querer matar a Lexia. ¿No es eso mejor que lo que Lexia y padre hicieron? Intenté matarte sin hacerte sufrir. Me has hecho quedar así. Llamé a un hábil sanador, pero ni siquiera pudo restaurar esta forma, y mucho menos mis impulsos destructivos. ¿Entiendes? Todo este sufrimiento es por ustedes. Estaba tratando de salvarte a ti también. Pero no pude evitarlo. Sí, lo sé. Por eso una vez quise que me mataran. Prefiero morir que sufrir así. Eso es, pero tú no me mataste. Por tus tontos deberes reales. Me hiciste probar el infierno. Luego me aislaste como si no quisieras verme. Tus impulsos destructivos eran muy peligrosos. Por eso tuve que aislarte. Te dije que me mataras. Eso es, pero es demasiado tarde para todo. Odio a Lexia, y te odio a ti. Por eso lo planeé. Si no me matan, los mataré a todos. Ven, por esto es por lo que intenté matarlos. ¿Tienes algún problema con eso? Raegar, tú, Arnold Sama cierra los ojos como si se arrepintiera. Mi elección te hizo sufrir, ¿te arrepientes de esto ahora? No quiero eso. Solo quiero que esta herida sane. Todo lo que quiero es que cures las heridas causadas por mis impulsos destructivos. No puedes, ¿verdad? Entonces mátame. No quiero vivir más. Después de decir eso, Raegar Sama se sentó en el lugar en silencio. Sin embargo, ni Arnold Sama ni Lexia Sama pudieron decirle nada a Raegar Sama. Los nobles de los alrededores también evitaron torpemente sus miradas. Bueno, no conozco los detalles de la situación, pero, antes que nada, en el pasado, Lexia Sama se descontroló con su poder mágico, y eso es lo que lo causó, eso es lo que está causando las actuales heridas de Raegar Sama. Así que las heridas de Raegar Sama son la menor de sus preocupaciones, ¿verdad? Levanté mi mano de manera superficial al pensar ello. Un, tú, Arnold Sama, que vio mi apariencia, parece haber reconocido mi presencia a estas alturas, y sus ojos se abrieron un poco. Eh, cuanto no estaba interesado en mí, no, sentí que estaba vacío desde el principio cuando comenzó esta reunión. Entonces, al verme levantar la mano, Lexia Sama y los demás parecían sorprendidos, pero Arnold Sama frunció las cejas un poco incómodo. ¿Qué? Los forasteros no deberían interferir. Oh, bueno, soy muy consciente de que soy un forastero, pero hay algo que me gustaría probar. ¿Qué quieres hacer? Mientras todos inclinaban la cabeza ante mis palabras, me acerqué a Raegar Sama mientras sacaba el jugo de hierbas de recuperación completa del inventario. Cuqué. Ey, no te acerques a mí. No tengas miedo. Y un demonio confiaré en ti. ¿Qué es esa cosa que tienes en la mano? Mientras que no solo Lexia Sama y los otros, sino incluso Arnold, Sama está mirando mis acciones con una expresión molesta, Raegar Sama se retuerce desesperadamente lejos de la restricción del soldado y trata de alejarse de mí. No tenías que estar tan asustado, sabes. Cuando me puse delante de Raegar Sama, le llevé el jugo de hierbas de recuperación completa que tenía cerca de él. ¿Qué, qué es ese líquido? Sí, por favor, discúlpeme un momento. ¿Eh? Y Yu ya donó. Tomé la cara de Raegar Sama, que intentaba apartarse de mí, y le hice beber el jugo de hierbas de recuperación completa. Entonces Owen-san, que rápidamente recobró el sentido, me llamó apresuradamente, pero yo ya le había dado a Raegar Sama un trago del jugo de hierbas de recuperación completa. Al principio, Raegar Sama trató de negarse, pero como de repente le metí el jugo en la boca, casi por reflejo lo tragó antes de poder escupirlo. Y entonces, ¿qué? ¿Qué está pasando? La piel de Raegar Sama, que se había quemado gravemente, fue limpiada al instante, y al final, la herida de Raegar Sama se había curado por completo. En contraste con las quemaduras que hacían imposible reconocer la estructura facial en absoluto, el actual Raegar Sama era tan guapo que la palabra príncipe era apropiada para él. R Raegar Sama, esa, esa cara, entonces uno de los soldados, atónito, habla de los cambios que han ocurrido en el cuerpo de Raegar Sama. Mi cara. Se le señaló la cara de Raegar Sama, el lugar donde Raegar Sama menos quería ser tocado, y una tremenda expresión apareció en su rostro, y él, reflexivamente, se tocó la cara, y se congeló. ¿Qué? Se tocó su propia cara una y otra vez, confirmando su sensación, y luego sacudió la cabeza, aturdido. Oh, no puede ser, eso no puede ser, mis heridas, las quemaduras, las quemaduras que no se curarán nunca más, bueno, honestamente no sé de qué estás hablando, pero pensé que esa herida era la causa de este caso, así que me tomé la libertad de curarla, ¿fue eso malo? Ah, 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 ah. Ante mi declaración, la gente a mi alrededor gritó fuertemente de nuevo, y Arnold Sama se levantó de su trono y vino directamente a mí. Tú. ¿Qué demonios has hecho? ¿Cómo pudo la cara de mi hijo, Raegar? Como expliqué, pensé en eliminar una de las causas del deseo de Raegar Sama, de causar esta conmoción por un tiempo, tenía una buena poción de recuperación a mano, así que la usé. Solo una buena poción de recuperación. Los ojos de Arnold Sama se abrieron de par en par como si no pudiera entenderme. Es imposible. No es posible. Las heridas de Raegar no eran algo que pudiera ser curado por cualquiera. Incluso los sanadores de más alto rango. ¿Y me estás diciendo que lo curaste con una poción de recuperación, no con un hechizo de recuperación? Esa es una poción de recuperación legendaria. ¿Qué demonios usaste? ¿O usaste un artículo prohibido? N. No. No, no lo es. Usé la hierba de recuperación completa, hierba de recuperación completa. La emoción de Arnold Sama no se detuvo, y estaba aún más sorprendido. No fue solo Arnold Sama, sino también Raegar Sama, quien bebió el jugo, con una mirada distraída en su cara. Hei, ¿no acabas de decir hierba de recuperación completa? Él solo imagina cosas, ¿no es así? Sí, sería otra cosa. Una hierba de recuperación completa es algo salido de un cuento de hadas. Más importante aún, ¿quién demonios es él? Ese hombre, no sé si no pueden creer mis palabras, pero la gente a mi alrededor también empieza a murmurar. Imposible, ¿la hierba de recuperación completa es ahora una hierba legendaria? Bueno, tengo otra, ¿les gustaría evaluarla? Una más. Saqué el jugo de hierbas de recuperación completa que todavía estaba guardando y se lo entregué a Arnold Sama, y él la tomó con una mano temblorosa y se la entregó a uno de los soldados. Después de un rato, ese soldado parece haber terminado su evaluación y se lo pasa a Arnold Sama con la misma mano temblorosa que cuando lo recibió con la cara azul. Su majestad, esto, aquí, esto es, ¿real? Hubo silencio durante la audiencia. Ahora que lo pienso, leí en la descripción de la hierba de recuperación completa que era difícil de encontrar y a nivel legendario. Sabía que era así de difícil de encontrar, pero no creía que fuera un grado realmente legendario. Oh, me dejaste, beber tal tesoro nacional, entonces, por alguna razón, Raegar Sama también se pone azul y murmura algo así. Ah, ¿eso? Este tipo quería curar sus quemaduras, ¿verdad? Esa no es mi intromisión no deseada, ¿sabes? A pesar de mi ansiedad, Arnold Sama dirigió su mirada a Owen Sama con la cara azul. Owen, ¿sabías de esto? N no, tampoco he oído hablar de ello, ¿eh? ¿No te lo dije? Buya. Si tal historia de la explosión hubiera surgido, habríamos tenido esta reacción en ese momento, por alguna razón, Luna está aturdida por mis palabras. ¿Es así? Es cierto que con solo beberla puede curar cualquier herida, excepto la de personas muertas, así que es increíble. Bueno, te la di cuando conocí a Luna, ¿esa píldora de recuperación también era una hierba de recuperación completa? Luna se dio cuenta ahora de que había estado tomando lo mismo que Raegar Sama y se tambaleó. L Luna. Mantén tu mente despejada. ¿Me dejaste beber una cosa tan preciosa, Dios? ¿No es algo nuevo que Yuya Sama esté fuera de los estándares? Y eso es lo que salvó tu vida. Bueno, eso es verdad. Fue solo por ese desastre de Yuya que fui salvada. Oye, ¿no se está socavando esto de una manera indirecta? No creo que tengas que sonar tan conmocionada. La herida se cura perfectamente, y es muy conveniente. Entonces, Arnold Sama pareció calmarse un poco y me preguntó con una actitud más suave hacia mí. Tú, no, Yuya Dono, usaste algo tan precioso por mi hijo. Quiero decir, es valiosa, pero, ¿crece mucho en mi jardín, así que, ¿crece en tu jardín? No puedo soportarlo. No sé de qué estás hablando. Mientras el asombro se extendía de nuevo, Arnold Sama rió impotentemente como si estuviera quemado. Bueno, por ahora, creo que las heridas de Raegar Sama se han curado, ¿qué piensas? ¿Qú qué quieres decir? Sí. No sé los detalles de la situación, pero si Lexia San estuvo involucrada en la herida de Raegar Sama, y esa fue la razón por la que intentó herir a Lexia San, pensé que, si la herida desapareciera, por el momento, se sentiría un poco más tranquilo, lo entiendo porque yo también estaba siendo acosado en ese entonces, pero, aunque la herida se ha curado, no creo que ni siquiera el trauma en el corazón de Raegar Sama, que se había evitado y que todos consideraban extraño, se haya curado. Además, la razón de esa extraña mirada no fue ni una lesión ni una enfermedad, sino un impulso destructivo causado por un poder mágico inferior que entró en su cuerpo, y la resultante herida autoinfligida, por lo que no pudo hacer nada al respecto. Aún así, esperaba que la curación de ese trauma autoinfligido por sí mismo aligerara un poco ese corazón. Pe por qué, no entiendo por qué, por qué un artículo de grado tesoro nacional. Confundido, Raegar Sama todavía no puede creer su apariencia, pero sigue tocándose la cara. Bueno, eso es lo que pasaría si la herida se curara de repente. Pero con esto, el problema de Raegar Sama debería ser resuelto por ahora. ¿Qué piensas? En respuesta a mi pregunta, Raegar Sama bajó lentamente la mano de su cara y miró hacia abajo. Tienes razón, la herida se ha curado. Pero es demasiado tarde, he hecho algo que no puedo retirar. El impulso destructivo se ha ido, la herida se ha curado, pero eso no cambia. Así que es demasiado tarde. Raegar, hermano, Arnold Sama y Lexias almiraron a Raegar Sama, que se estaba riendo de sí mismo, y una mirada de arrepentimiento apareció en su cara. Pero entonces Lexiasan hizo una expresión como si notara algo. Padre. HMM? Lexia. Dime. ¿Cuál fue el mayor crimen de hermano? Fue, por supuesto, ordenar matarte, pero, entonces, lo perdonaré. ¿Qué? La declaración de Lexiasan sorprendió no solo a los ancianos que la rodeaban sino también a Arnold Sama y Raegar Sama. Sin embargo, Lexiasan, la persona en cuestión, les dijo firmemente. Si el crimen de mi hermano es que me atacó, entonces lo perdono. Eso hará que el crimen de mi hermano desaparezca, ¿verdad? Pero, no es tan simple, Lexia. Voy a hacerte, no, es un asunto sencillo. Claramente, Lexiasan le dijo claramente mientras miraba alrededor. Yo soy la víctima aquí. Entonces no le importa si mi opinión se hace notar, ¿verdad? Pero, Raegar está con el gremio oscuro, oh, entonces, ¿qué hay de mi escolta, Luna, que es una ex miembro del gremio oscuro? Fuiste tú quien me obligó a... Además, en primer lugar, ¿no somos igualmente culpables de descuidar la existencia del gremio oscuro hasta ahora? Y la razón por la que hermano quería matarme es porque terminaste creando un ambiente en el que yo y todos los demás dejamos que suceda, ¿verdad? Un, sí, tal vez, pero, oh, Dios. Deja de lloriquear. Dije que lo perdono, y eso es suficiente. ¿Está bien? Padre. Ese sí. Presionado por la intensidad de Lexiasan, Arnold-sama enderezó su espalda y respondió, ¿eh? El jefe de este país es Arnold-sama, ¿verdad? Sin embargo, todavía no es algo que se pueda perdonar tan fácilmente de las otras grandes personas, así que rápidamente llamé a Lexiasan. P. Princesa-sama. Eso no va a suceder. Si perdonas a su Alteza aquí, permitirás que otros pecadores hagan excepciones. Y además, su Alteza ya se ha unido al gremio oscuro, ahora, ¿por qué no los perdonamos si es un caso especial? Eso significa que hay circunstancias atenuantes, ¿verdad? Si no lo fuera, entonces no debería haber una excepción especial en primer lugar. Además, si dices que está mal involucrarse con el gremio oscuro, entonces yo también seré ejecutada. Ey, Lexia. No necesitas decir eso delante de mí tan abiertamente, como empleador. Luna lanza un fuerte suspiro y se ríe un poco de forma divertida. N. No, pero, Lexia también fue atacada, pero como yo también fui atacada, no es culpa de padre. Es culpa mía que me haya atacado. ¿De acuerdo? Uff, D-A-C-U-R-D-O. Sí. Arnold-sama, ¿está en una posición débil? No, en este caso, Lexia solo está siendo agresiva, ¿verdad? Raegar-sama observa tal intercambio aturdido. L. Lexia, ¿te parece bien esto, hermano? ¿Por qué, yo, tú, podemos no hablar de ello? Además, quiero volver a llevarme bien con mi hermano. Lexia, Raegar-sama lloró silenciosamente ante las palabras de Lexia-san. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 4. Compartiendo un secreto, Raegar. Por la presente confiscó tu territorio, y no se te acusará de este asunto. A. Aunque la apasionada súplica de Lexia-san permitió a Raegar-sama evitar la pena de muerte, el crimen de atacar a la realeza, bueno, al actual rey, no desapareció tan fácilmente, resultando en la confiscación del territorio que Raegar-sama había poseído. Aunque el territorio fue dado a Raegar-sama, originalmente, no había residentes. Fue tratado como una supuesta villa. Incluso si fuera confiscado, no perjudicaría demasiado a Raegar-sama. O más bien, es bastante tonto haber dado todo ese territorio para construir una villa. Después de que la decisión sobre el tratamiento de Raegar-sama fue tomada, las personas de aspecto aristocrático en los alrededores se fue, pero yo, Knight, Akatsuki, Lexia-san, Luna, Owen-san y Raegar-sama nos quedamos en la sala de audiencias. Me preocupaba que aún hubiera algún problema ya que, también me hicieron quedarme durante esta audiencia cuando Arnold-sama me habló con una expresión seria. Uyadono. Esta vez, me he salvado gracias a ti. En serio, gracias. Arnold-sama inclinó su cabeza hacia mí sin dudarlo. E. N. No. Por favor, levante la cabeza. Tuve la suerte de ser útil. Eso no es verdad. Aunque te traté mal, hiciste todo lo que pudiste por nosotros, Uyadono, te estoy muy agradecido. Estoy verdaderamente agradecido. Permíteme agradecerte también. Las heridas que pensé nunca serían curadas, ahora están curadas, muchas gracias. Raegar-sama también dice palabras de agradecimiento con una expresión seria. E. Un. Bueno, me alegro de haber podido ayudarte. Es más que ayudar. Gracias a Yuuya-sama, pude acercarme un poco más a mi hermano. Un, ya para con eso. Yuuya se ve avergonzado y confundido, no sabe qué hacer. Lexia-san me agradeció por ello, y cuando estaba confundido porque no sabía qué hacer, Luna les dijo exactamente lo que sentía. Es realmente cierto. Gracias a Luna, lograron levantar la cabeza, y me sentí aliviado por ahora. Entonces, Arnold-sama viene a mirarme. Bueno, tengo que recompensar a Yuuya-sama por este asunto, pero, oh, no. No lo hice por una recompensa, así que está bien, en realidad, pude ayudar porque pude ayudar, no porque quisiera algo a cambio. Sin embargo, Owen-san me sonríe amargamente. Yuuya-dono, no puede ser así. ¿Eh? Los nobles que estaban allí ya saben que las heridas de su alteza han sido curadas gracias a Yuuya-dono y que fue también Yuuya-dono quien capturó al asesino que su alteza había enviado. Por lo tanto, si no se da una recompensa a Yuuya-dono, los nobles que estaban allí pensarán que no importa lo duro que trabajen por su país, no serán recompensados. Eh. Es difícil decir mis intenciones cuando sacan la situación de este país de esa manera, para mí personalmente, realmente no necesito una recompensa. Solo pude ayudar. Entiendo. Uno, aceptarás tu recompensa. Ahora, ¿qué te daré? Sí, sí. ¿Qué tal darme a mí? Rechazado. ¿Por qué? Lexia-san de repente levantó su mano y dijo algo escandaloso, pero Arnold-sama y Luna la detuvieron sin pestañear. ¿Un matrimonio conmigo? ¿No es suficiente recompensa? ¿Matrimonio contigo es una recompensa? ¿Me estás tomando el pelo? Eh, Luna. ¿Qué quieres decir con eso? Luna resopló cuando Lexia-san respondió frustrada por las palabras de Luna. Es justo lo que significa. Cuando una persona se casa contigo, significa que se va a unir a la familia real. Sí. Eso es bueno, ¿no? ¿Estás segura de eso? ¿Qué opinas? Buya. ¿Eh? Eh, eh, bueno, preferiría no ser de la realeza, que eh. Nunca he estado en una relación con una chica antes, pero no entiendo si de repente mencionan el matrimonio, y sobre todo, no siento que yo, un plebeyo de poca monta, pueda soportar ser de la realeza o algo así. Principalmente mentalmente. Entonces Owen-san, que asentía con la cabeza en respuesta a mi respuesta, añade algo más. Humu. Además, Yuuyadono es un noble o realeza extranjera. Sería difícil para él casarse con alguien de otro país tan fácilmente. ¿Eh? Dije que no soy un aristócrata o parecido, y aún así me malinterpretan. ¿Por qué Arnold-sama y Raegar-sama también están asintiendo como diciendo oh, ya veo? Un, pero cuando dices matrimonio, ¿quieres decir que me caso contigo, y no creo que afecte tanto al país o a la posición de Yuuyasama? Ya veo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de casarse contigo? ¿Eh? ¿Cocinar, lavar la ropa, limpiar, puedes hacer todas las tareas domésticas? ¿Eh por qué no contratamos una sirvienta para hacerlo? Como pensaba, eso no era bueno. ¿Qué significa eso? Ella era tan genial y digna cuando decidió el tratamiento de Raegar-sama, pero ahora Lexia-san fue completamente juzgada por todos. A pesar de los gritos de Lexia-san, Luna dirigió su mirada a Arnold-sama. Entonces, ¿qué tal si lo recompensas esta vez haciéndome ser la esposa de Yuya? ¿Qué? H.I., Luna. No, no, no. Eso no es bueno oro. Cuando las palabras fueron demasiado inesperadas para congelarse, Luna le respondió a Lexia-san. A diferencia de Lexia, soy huérfana y no tengo nobleza alguna. Así que puedo casarme sin importarme este país. Además, soy muy buena en las tareas domésticas. A todos los efectos, estoy mejor preparada que tú para ser la esposa de Yuya, ¿verdad? ¿Y qué hay de protegerme? Gracias por todo. No te perdonaré. No, creo que tienes razón, Luna. ¿Por qué el matrimonio aparece en primer lugar cuando hablas de recompensas? Por supuesto, estoy feliz por eso, pero no sé si quiero hacerlo hasta que tenga más tiempo para pensarlo, o más bien, ¿por qué me quieres en primer lugar? Estoy seguro de que hay gente de mejor estado en el caso de Lexia-san, y Luna es hermosa, así que estoy seguro de que puede encontrar a alguien mejor que yo. Cuando pensaba en eso, antes de que me diera cuenta, Lexia-san y Luna me estaban mirando. Luna, me pregunto por qué. En este momento, parecía que Yuya-sama estaba pensando algo muy fuera de lugar. Bueno, es extraño. Yo me sentí de la misma manera. Eh, están leyendo mis pensamientos. No sé por qué, pero Luna y Lexia-san me miraron sospechosamente. Oh, es extraño, aunque no lo dije en voz alta, a pesar de que estaba delante de Arnold-sama y los demás, mientras teníamos ese intercambio, Raegar-sama levantó lentamente su mano. Eh, bueno, padre, HMM. ¿Qué pasa? Sobre la recompensa, HMM. Cuando Arnold-sama levantó una ceja ante las palabras de Raegar-sama, Raegar-sama se puso de pie y le susurró al oído a Arnold-sama. ¿Qué tal si entregamos mi mansión y la tierra que fue confiscada esta vez? ¿Qué? El poder de Yuya-Dono y los artículos que tiene, son muy valiosos. En lugar de ir a otro país, sería más beneficioso que se quedara aquí, ¿verdad? Bueno, tienes razón, por eso pensé que si le dabas la tierra que yo tenía, al menos le daría más conexión con este país, un U, es una buena idea, pero no es muy poco. Entonces, ¿qué tal un título? Esta obra debería ser honrada. Es cierto, pero los otros aristócratas deben estar molestos. Además, Yuya-Dono es un noble extranjero. No, si es una nobleza de caballero con fuertes implicaciones de título, ese problema estará bien. A diferencia de otros nobles, no hay salario del estado, pero será tratado como un noble en este país para variar, Fumu, no puedo oír lo que están hablando porque están hablando entre susurros, pero Arnold-sama está sintiendo repetidamente con una expresión seria. Y entonces, Fumu. En cuanto a la recompensa, te concederé la tierra de Raegar que fue confiscada debido a este asunto. ¿Eh? Yo, por lo tanto, confiero a Yuya-Dono un título de caballero en mi reino. ¿Sí? No solo yo, sino también Lexia-San y Luna se sorprendieron por las inesperadas palabras, pero por alguna razón, Owen-San fue el único que asintió. ¿Uum, qué significa eso? ¿Eh? Un título de caballero. Aunque todavía no lo entiendo del todo, debido a mi sorpresa, Arnold-sama sigue y sigue con su historia. La tierra que Raegar poseía es una completa casa de vacaciones donde no viven ciudadanos. Por eso pensé que sería justo dársela a Yuya-Dono. H.U., pero no sé qué haré con la tierra si la consigo, Yuya-Dono. No se preocupe. Era mi tierra, pero también tengo mi propia mansión y lo más importante, el océano está justo enfrente. Solo piensa en ella como una de tus casas de vacaciones como dice mi padre, eso es todo lo que necesitas saber. Eh, sí, no, lo de la tierra también, pero qué pasa con el título de caballero. Ah, pensé que la tierra por sí sola era muy poco para recompensar a Lord Yuya, así que decidí nombrarlo caballero. Pero no tienes que preocuparte por eso. El título que se le dará a Yuya-Dono es el de caballero. El título de caballero es un título honorario dado a la persona que ha contribuido enormemente al reino alzería. Pero incluso si eres un noble, no estás obligado a hacer nada, así que no debería haber ningún problema para Yuya-Dono tampoco. Aparentemente, tengo una villa y un título. No, 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 ¿en serio? No siento que me vayan a dar una villa o un título de caballero de repente, pero no es más preocupante que me digan que estoy casado con Lexia Sanoluna. Quiero decir, si algo sucediera en la tierra en serio, podría vivir en este país, no, no voy a causar o hacer algo, ¿verdad? De todas formas, no es que tenga obligación alguna ni nada, pero parece que voy a ser un noble en este país. Salvar al primer príncipe Raegar es un asunto muy serio. Por lo tanto, quiero que recibas la tierra y el título. Ve bueno, en ese caso, si ya dicen tanto, incluso para mí, no puedo decir nada. Uno, bueno, si ese es el resultado, esa sería la opción más razonable. Sí. Y recuerdo que la tierra de hermano era un lugar increíblemente hermoso, y en cierto modo, esto es, Lexia San y los demás también están algo insatisfechos, pero parecen estar de acuerdo hasta cierto punto, ¿eh? Esto se refiere a mi recompensa, ¿verdad? ¿Por qué están insatisfechas? Y Lexia, San, ¿tienes alguna otra idea? ¿Estás bien? Cuando Arnold Sama pone su cabeza en tal posición, como para decir que le duele la cabeza, recupera la calma y vuelve su mirada hacia mí. Bueno, me gustaría mostrarte la tierra tan pronto como sea posible. Hablando de eso, ¿está bien el tiempo de Yuuya Dono? ¿Eh? Oh, bueno, si esa tierra está muy lejos, entonces es difícil esta vez, ¿eh? Yuuya Sama, ¿ya te vas a casa? Ve bueno. Para empezar, no podré quedarme mucho tiempo, ¿eh? Lexia San está descaradamente decepcionada. Estoy muy contento de que ella disfrute tanto estar conmigo, pero es todo esto. Después de las vacaciones, hay un día de escuela normal. Así que, lo siento. Humu. Supongo que no hay nada que pueda hacer entonces. Si puedes volver al castillo real cuando tengas tiempo, te mostraré el lugar. Hasta entonces nos ocuparemos de las cosas por ti. Gracias. Yuuya Sama. Te quedarás a pasar la noche, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, sí. Si pudiera conseguir un lugar para quedarme, entonces quédate aquí. Es un desperdicio de espacio, y tenemos mucho espacio extra de todos modos. Lexia. Incluso si es verdad, no hay manera de que puedas decir eso, es una dignidad necesaria para nosotros la realeza, o, sí. No me interesa. Esa dignidad no hace más dinero o menos gente pobre. Cuando me sorprendió la mentalidad dividida de Lexia San en cualquier medida, Arnold Sama dejó escapar un profundo suspiro. Ah, cuando se trata de esto, siento que hubiera sido mejor dejar que Yuuya Dono se casara con Lexia, ¿eh? Hazlo ahora mismo. No, no voy a cambiar de opinión. Yuuya Dono. Puedes quedarte en el castillo hoy, como Lexia insiste. Estaremos encantados de tener con nosotros. Ese sí, así, Knight, Akatsuki y yo íbamos a quedarnos en el castillo gracias a la amabilidad de Arnold Sama y los demás. ¿Qué puedo decir? Estaba muy cansado el otro día, Wolf. Fugo después de que me dejaron quedarme en el castillo, me las arreglé para tranquilizar a Lexia San y a los otros que dijeron que me seguirían a casa, de alguna manera conseguí volver a mi hogar en la tierra a salvo, pero no tuve mucho tiempo para descansar mi mente desde que estaba en el castillo. La comida era tan elegante que siempre estaba nervioso, ya que no conozco los modales en la mesa, y cuando intenté entrar entraron conmigo para lavarme, estaba cansado de intentar detenerlas. Este único día me hizo pensar que ser de la realeza es un trabajo muy duro, pero al mismo tiempo, sabía que no podía hacerlo. Y también estoy cansado de que Lexia y Luna irrumpan cuando me voy a la cama, estoy cansado de retenerlas, me las arreglé para detener a Lexia San y a Luna ese día, y pude meterme bajo las mantas con seguridad, sí. Fue un poco difícil por la mañana porque estaba mentalmente exhausto y quería irme a la cama enseguida, pero no podía dormir bien debido a mis sospechas de que todavía planeaban algo. Entonces me tomé otro desayuno que requería modales en la mesa y llegué a casa a salvo en la tierra. Bueno, es mejor dormir en casa después de todo. Ya fue una buena noche de sueño. Mientras pensaba en eso, de repente recordé lo que Lexia San había dicho antes de que me fuera. Yuuya Sama. Yuuya Sama está aquí esta vez, la próxima vez voy a visitar la casa de Yuuya Sama. ¿Eh? Idiota. ¿No tienes idea de lo difícil que es llegar a la casa de Yuuya? Oh, ¿entonces Luna no quiere ver a Yuuya Sama? Eso no es lo que dije. Eso es bueno. Le dará a Luna y a Owen la oportunidad de entrenar. No es como si estuviéramos en un ambiente en el que podemos salirnos con la nuestra, ya sabes. Así es como Lexia San dijo que va a venir a mi casa de nuevo, me pregunto si está bien. Luna había entrenado conmigo por un tiempo, pero no es difícil para todos los soldados, incluyendo a Owen, San. Quiero decir, ¿puede una princesa llegar a una zona de peligro tan fácilmente? Bueno, las trataré bien cuando vengan. De todos modos, hoy es el comienzo de la escuela de nuevo, así que necesito relajarme. Los veo más tarde, Knight, Akatsuki. Me voy. Woof. Voy. Me despedí de los dos y salí de la casa. Es casi la hora de los exámenes. ¿Estás estudiando para ellos? Ya. No nos menciones los exámenes. ¿No es obvio? No hay ningún punto ciego para este joven noble de las contramedidas. Espero que no. Cuando Sawada-sensei mencionó los exámenes durante la clase antes de irse, Kaede y Akira reaccionaron de una manera fácil de entender. Supongo que no se acordaron, esos dos, será un período de exámenes completo de ahora en adelante, así que los que están haciendo actividades en algún club tendremos un descanso de ello, y el tiempo para jugar después de la escuela disminuirá. Va a ser difícil para Kaede y los demás si no estudian pronto, mientras los miraba, Shingo Kuner y yo también se acercaron a mí, volviendo sus atónitos ojos hacia ellos. Akira y los otros, no tendrían que entrar en pánico si estudiaran regularmente, a Aya, Kaede-san y Akira-kun son ambos malos para estudiar, ¿verdad? ¿Eso parece, Shingo Kuner y yo van bien en sus estudios? Está bien, supongo. He estado estudiando para el examen. Yo también estoy bien. He estado estudiando para el examen además de mi revisión regular. Miré a mi alrededor por alguna razón, pero no vi a nadie más haciendo ruido, pensé que Kaede y Akira eran realmente las únicas personas que no estaban estudiando para el examen y estaban en problemas. Yo, los demás y yo solíamos ir a casa a estudiar para el examen ahora, pero hoy parecían tener algo que hacer y volvieron primero. Este es el primer examen que he hecho desde que llegué a esta escuela, me pregunto cómo resultará, estoy haciendo la preparación y revisión adecuadas, pero sigo preocupado. Soy especialmente malo en matemáticas y física, lo cual es moderadamente difícil. Y cuando me nivelo, mi cerebro no mejora de repente. Sin embargo, mi velocidad de pensamiento ha aumentado completamente, así que creo que soy capaz de pensar abrumadoramente mejor que antes. Cuando regresaba a casa con la mente ocupada con los exámenes regulares, alguien se me acercó inesperadamente. ¿Eh? ¿Yuyasan? ¿Eh? Ah, Kaori. La que me llamó fue Kaori, la hija del presidente de la escuela a la que asisto. Kaori corrió un poco más rápido para acercarse a mí e inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Estás solo hoy? Sí. Parece que Ryo y los demás tienen sus propias cosas que hacer. Ya veo, después de ese intercambio, naturalmente comenzamos a caminar lado a lado. A partir de entonces hablamos de cosas triviales entre nosotros, pero finalmente, el tema de conversación se convirtió en el próximo examen regular. Y el próximo examen regular está por llegar, pero no soy muy bueno en matemáticas. ¿Eh? Incluso Yuuyasan tiene cosas en las que no es bueno, ¿Uh? ¿Eh? Quiero decir, parece que no hay nada en lo que no sea bueno. Sí. Tengo la imagen de que eres capaz de hacer casi cualquier cosa. En serio, al oír la impresión que Kaori me dio, quedé un poco sorprendido. No sabía si ella pensaba en mí de esa manera. Pero no soy tan bueno en todo como Kaori cree que soy, y no soy tan listo como para sacar una buena nota en un examen sin estudiar. En cuanto a mí, no soy buena en inglés y en los clásicos, ¿en serio? Eso fue exactamente lo que fue inesperado. Me tomé la libertad de pensar que Kaori parecía ser perfecta en relación con sus estudios, cuando pienso en ello, los dos estamos en el mismo barco. Mientras pensaba en eso, Kaori pareció notar algo y de repente empezó a moverse a mi lado. ¿HMM? ¿Qué pasa? ¿Eh? No, solo estaba, cuando mire a Kaori, que cada vez se comportaba más sospechosamente, finalmente me miró con algún tipo de determinación. Y Yuuyasan. ¿Ese sí? ¿Te gusta estudiar para el examen conmigo? ¿Eh? Ella se veía tan seria que me pregunté que iba a decir, un, estudiar para el examen. ¿Sí? Soy muy buena en matemáticas, así que creo que puedo enseñarle a Yuuyasan una o dos cosas. Aprecio eso, supongo que podría enseñarte inglés y clásicos también, pero, entonces, ¿por qué no estudiamos juntos? Oh. Kaori se acercaba cada vez más a mí, y finalmente, me miró desde abajo y habló, pero, bueno, estaba demasiado cerca de mí, y sus pechos me golpeaban justo en la parte delantera. ¿Ka Kaori-san, eh? Quiero decir, estás demasiado cerca, supongo, ¿eh? Ah, lo siento. La cara de Kaori se puso roja cuando se alejó y me miró como si me estuviera espiando. Entonces, eso, ¿qué piensas? Un, bueno, entonces, cuento contigo. Mientras inclinaba la cabeza, la cara de Kaori se iluminó. Gracias a Dios. Entonces, un, podemos estudiar en la casa de Yuuyasan. ¿Eh? Entonces quedé helado por las palabras que salieron de la boca de Kaori. Mi, casa, es. Sí. No está bien. N no. Está bien. Pensé que sería en la biblioteca o algo así, pero mi casa, para ser honesto, lo único que no quiero que la gente vea es la puerta de otro mundo, bueno, supongo que está bien. Entonces, estudiemos juntos mañana. Finalmente se decidió que estudiaríamos en mi casa, y nos despedimos por el día. Tienes que usar esta fórmula para eso, ya sabes. Ya veo, al día siguiente. Como había prometido, Kaori vino a mi casa y empezó a estudiar para el examen de inmediato. Y como la propia Kaori dijo, no era buena en clásicos y en inglés, pero me enseñó matemáticas de una forma muy fácil de entender, así que pude aprender mucho. Con esto, el examen será seguro esta vez. Como era de esperar de Kaori, era malo en matemáticas, y demás, así que es muy útil. N no. Yo también, y además, Yuya-san es increíble en clásicos y en el inglés. HHMM, supongo que sí. Lo siento, es por la habilidad comprensión del lenguaje, Wolf. Fugo. Mientras pensaba en eso, Akatsuki y Nike también inclinaban sus cabezas hacia mi situación. Así es. Puedo entender su lenguaje de alguna manera, gracias a esta habilidad. Así es cómo procedimos con nuestros estudios, enseñándonos mutuamente nuestras debilidades. Aunque había invitado a Alexia y a los demás del otro mundo, estaba un poco nervioso porque era la primera vez que invitaba a una chica del mundo real, pero gracias a Nike y Akatsuki, eso se desvaneció gradualmente. Como hacía mucho tiempo que estudiábamos, decidimos tomar un pequeño descanso, y Kaori acarició a Nike, que estaba cerca mientras se estiraba. HMMM, pero entonces otra vez, conocí a Nike-san, pero hay un nuevo miembro en tu familia llamado Akatsuki-san. Sí. Recientemente nos convertimos en familia. Ya veo, de nuevo, encantada de conocerte, Akatsuki-san. Fugo. Akatsuki levantó una pierna mientras lo acariciaban y la saludó casualmente. Ah, disculpa, ¿puedo tomar prestado tu baño? ¿Eh? Ah, claro, adelante. Cuando Kaori me preguntó eso, le di permiso y salió de la habitación. La habitación en la que estamos ahora es una habitación que no suele utilizarse, pero es muy conveniente para estas ocasiones. La casa es bastante grande, así que queda más espacio que el que uso. Mientras esperábamos que Kaori regresara, noté algo. Ah. Ahora que lo pienso, no le he dicho a Kaori dónde está el baño. Mientras salía a toda prisa de la habitación y seguía a Kaori, mis ojos se fijaron de repente en el lugar donde estaba la puerta de otro mundo. Esto se debe a que la puerta estaba al final de la pared rota, la pared en sí no fue reparada, y la gente que la ve por primera vez puede entrar en ella. Cuando entré mientras pensaba, era imposible imaginar eso, un Yuuyasan. Esto es. Kaori quedó aturdida frente a la puerta de otro mundo. Además, como Kaori está abriendo esa puerta, puede ver el mundo más allá, en otras palabras, la vista de la habitación en el otro mundo. Ah, un, eso, no esperaba que Kaori encontrara la puerta al otro mundo, y de hecho no podía contestar. Entonces, Kaori suspiró inmediatamente e hizo una expresión de disculpa. Ah. Un, lo siento. No sabía dónde estaba el baño, y por casualidad encontré esta habitación, sentí que algo me llamaba, y entonces la puerta, un, el hecho de que ella entrara en la habitación en sí no era un problema, pero el hecho de que Kaori hubiera abierto la puerta de otro mundo que estaba colocada allí sí era un problema. Sin embargo, debido al efecto de la puerta a otro mundo, no se puede ir al otro lado sin permiso, pero eso significa que no se puede ir al otro lado, aunque la puerta esté abierta, lo cual es una experiencia que sería imposible en el curso normal de los acontecimientos. Después de pensar en muchas cosas y dudar sobre qué decir, decidí ser honesto con ella. Una de las razones fue que no era nada de lo que avergonzarse en primer lugar, pero pensé que sería aún más difícil mentir y decir mentiras en esta situación. Dudé un poco, pero le dije a Kaori la verdad. Bueno, puede que no lo creas, pero esa puerta, está conectada a un mundo diferente. Un mundo diferente, dijiste. Ven aquí, los ojos de Kaori se abrieron aún más cuando la dejé entrar por la puerta. También abrí la puerta y me sorprendió la vista que vi, estaba a punto de entrar en la habitación, pero no pude entrar, lo siento. Parece que esta puerta sólo es accesible para la gente que yo apruebo. Y ya veo, Kaori quedó atónita y se las arregló para pronunciar algunas palabras. Un, dijiste que era un mundo diferente, pero qué quieres decir con eso. Es justo lo que parece. Es un mundo diferente al de la tierra. ¿Diferente de la tierra? Sí. Por ejemplo, hay magia en el otro lado, y puedo ser capaz de usarla. ¿Magia? Delante de los ojos de Kaori, que aún estaba asombrada por la escena, formé una masa de agua en la palma de mi mano. ¿Eh? De esto es de lo que estoy hablando. Puedo hacer cosas que nunca ocurrirían en la tierra. ¿Es eso, real? ¿Quieres tocarlo? Ese sí, Kaori tocó con miedo la masa de agua que le ofrecí, y una mirada de sorpresa apareció en su cara, que ya no sé cuántas veces. En serio es agua, así es como adquirí varios poderes, incluyendo magia, que nunca hubieran sido posibles en la tierra. Esta es la razón por la que pude salvar a Kaori y a los demás cuando los delincuentes llegaron a la escuela o cuando los grandes almacenes se incendiaron. Desde el punto de vista de Kaori, fue una serie de cosas increíbles lo que hizo que sus ojos se volvieran vidriosos, pero finalmente, pareció recordar algo y preguntó tímidamente, con un ligero rubor en sus mejillas. Un, lo siento. Quiero hacerte muchas preguntas, pero primero, puedes decirme dónde está el baño. Ah. Rápidamente llevé a Kaori al baño. Vaya, es realmente diferente de la tierra, cuando Kaori regresó del baño, quería ir directamente al otro mundo de inmediato, así que entramos juntos por la puerta de otro mundo. En ese momento, Knight y Akatsuki también nos siguieron y se relajaron en la casa del otro mundo juntos. Así que, ¿Night y Akatsuki también son de este mundo? Sí. Knight es un lobo llamado Fenrir Negro, y Akatsuki es, Mouju. Esa es una clase de cerdo, supongo. Woof. Fugo. Fugo fugo. Knight asintió una vez, pero Akatsuki parecía molesto porque no sabía que era y golpeó el suelo con sus pequeñas piernas. Lo siento. Pero nunca he oído hablar de un Mouju antes, y si es algo, honestamente no puedo decir si es un cerdo o un jabalí, tal vez sea un cerdo, pero, los ojos de Kaori se abrieron de par en par ante tal reacción como si entendiera mis palabras. Realmente eres una criatura de este mundo, como era de esperar, no es normal cuando puedes comunicarte hasta este punto, ah, ¿cómo esperabas? Sí, y le digo esto a Yuya-san ahora que sé quiénes son Knight, San y Akatsuki-san, como se esperaba, es mejor abstenerse de dar un paseo, ¿eh? La gente que lo ve podría ser capaz de decir que es un lobo, y nunca he visto un cerdo rojo tan hermoso antes, ¿sabes? Supongo, pero espero que Knight y Akatsuki tengan una vida normal en la Tierra, si es posible. Espero que puedan ver las cosas en la Tierra y tener una buena experiencia, como yo lo hice en el otro mundo. Bueno, considerando el mal aire en la Tierra, no creo que sea una buena idea quedarse en la Tierra demasiado, entonces, justo cuando Kaori pensaba lo mismo, respiró ando en la habitación. Shuru, ¡ah! Por cierto, el aire aquí es muy bueno, si miras por la ventana, verás que estamos en el bosque, y no hay gases de escape de auto ni nada parecido en este mundo. Es un mundo extraño sin autos, y como no hay ningún lugar alrededor de la casa de Yuya-san que tenga un bosque como este, debe ser cierto que es un mundo diferente. Mientras Kaori se reía amargamente, al momento siguiente, una tabla translúcida apareció de repente ante los ojos de Kaori. ¿Qué es esto? Eso es, Kaori pareció sorprendida por la tabla que apareció frente a ella, pero inmediatamente leyó el contenido. Título persona de otro mundo. En este mundo, hay un concepto de estado, y aparentemente, se cuantifican varios parámetros. Uno de ellos es el título, que tiene varios efectos sobre, ya veo, es un mundo donde todo es diferente a la Tierra, y este estado, ¡uh! Entonces Kaori murmuró la palabra estado, y ahora apareció un tablero con el estado de Kaori. Esto es, ese es el estado de Kaori en este mundo. Un, Guya-san. Bien. ¿Podrías echarle un vistazo por mí? ¿Eh? Está bien, pero, ¿estás segura? Sí. Realmente no sé de qué se trata todo esto, así que, cuando Kaori me dijo eso, miré el estado de Kaori. Kaori ouho ocupación ninguna nivel 1 magia 10 ataque 10 defensa 10 agilidad 10 inteligencia 10 suerte 100 BP 0 habilidades ninguna título persona de otro mundo o oro, ¿qué te parece? Kaori me preguntó ansiosa, pero por lo que se ve, es más fuerte que yo al principio. Lo único que ganaba cuando estaba en el mismo nivel 1 fue mi poder mágico. No, yo también tenía algunas habilidades, sin embargo, sí, Kaori es más fuerte que yo cuando llegué aquí. ¿En serio? Yo también era un mod, ya sabes, todavía continúo el entrenamiento que Usagi-sensei me enseñó, y también hago otros entrenamientos musculares, pero al principio, estaba tan débil que no podía ni siquiera empuñar un arma. Al recordar esos días, me atrevo a decirle a Kaori. Bueno, tal y como Kaori experimentó en sus propios ojos ahora mismo, vine a este mundo por primera vez y mejoré mi nivel. ¿Eh? Entonces de alguna manera perdí peso, y me vi diferente, sí. Lo que intento decirle es que hice trampa. ¿Trampa? Ahora, aunque la gente me mire ahora, no soy realmente la gran persona que dicen que soy. Así que, no, no es así. ¿Eh? Kaori dijo, mirándome fijamente. Yuyasan, nada ha cambiado. Desde la primera vez que me salvaste, N no, pero mi apariencia ha cambiado completamente, he estado observando a Yuyasan desde el principio. ¿Eh? Mis ojos se abrieron de par en par ante las palabras de Kaori. No importa cómo te besó como fueras a verte. Yuyasan no ha cambiado solo porque tiene un poder especial en este mundo. ¿No es así? Es, Yuyasan puede haber obtenido un poder especial en este mundo. Pero ese poder siempre me ha ayudado. Desde el día en que nos conocimos, Yuyasan me ha ayudado mucho. Así que no te desprecies más así. Lo siento. Me disculpé con Kaori. Pero fui incluso más feliz que eso. El hecho de que ella dijera que yo no había cambiado, y que me miraba correctamente, un, gracias. No, ni lo menciones. Solo estoy diciendo la verdad. Ver a Kaori sonriéndome cuando dice eso es algo digno de verse. De repente, la cara de Kaori se puso roja y empezó a entrar en pánico. Ah, eso, lo mejor de este lugar es que tiene un ambiente muy bueno, así que ¿por qué no continuamos nuestros estudios aquí? Tienes razón. Ya que yo también tengo un escritorio aquí, hagamos eso. Traeré nuestras herramientas de estudio y otras cosas. Cuando dije eso y estaba a punto de ir a buscar las herramientas de estudio, Kaori dirigió su atención a una parte de la habitación del otro mundo. Ah, un, Yuyasan. ¿Lo que está colocado ahí, eh? Cuando seguí la mirada de Kaori, estaba la armadura serie demoníaca de la guerra sangrienta que había puesto allí para poder usarla en cualquier momento. Ah, un, esto es lo que llevo cuando estoy activo en este otro mundo, ¿en serio? Quiero verlo. ¿Es así? Entonces déjame ir a ponerme esta armadura. Para responder a la petición de Kaori, mientras iba a recoger las herramientas de estudio, volví a la casa en la tierra para cambiarme a la serie demoníaca de la guerra sangrienta. Punto de vista de Kaori, Feu, miré alrededor de la casa. Al principio, cuando encontré y abrí la puerta de este mundo, pensé que era un cuadro que se parecía al real, pero luego sentí una leve brisa detrás de la puerta. Además, cuando la toqué, una sensación extraña corrió por mi mano, lo que me confundió aún más. Cuando Yuyasan vino y me contó el secreto de esta habitación, me sorprendí y me alegré al mismo tiempo. Fue por el hecho de que me reveló un secreto tan asombroso, bueno, si yo estuviera en la misma posición que Yuyasan, podría decir que era una situación que no podía ser excusada sin importar lo que yo pensara, entonces me hablaron de este mundo, y frente a fenómenos extraordinarios como la magia, mi corazón bailó con vergüenza. También me di cuenta de que Yuyasan me salvó con el poder que había adquirido en este mundo. Pero Yuyasan dijo que su apariencia actual no era su verdadera apariencia. Dijo que su apariencia actual era el resultado de su nivelación. Pero eso no hace ninguna diferencia desde mi punto de vista. Yuyasan me ayudó. Eso es todo lo que hay y nada más. Esto me ha hecho un poco más cercana a Yuyasan. Con ese pensamiento en mente, salí al jardín de esta casa. Y había un pequeño campo. Me pregunté que estaba creciendo. Tal vez es un vegetal que es único en este mundo. Aún así, siento fuertemente que este es un mundo diferente. Eso es lo que sentí dentro de la casa también, pero el aire es muy bueno. Además, el área alrededor de la casa está cubierta de árboles que nunca he visto antes, y no importa cómo lo mire, no se parece a la tierra. Un mundo así existe realmente, cuando dije eso mientras miraba alrededor, de repente encontré un extraño bulto negro detrás de la valla que cubría esta casa. Eso es. Parece que de alguna manera está tirando y temblando y se ve muy bonito. Tenía curiosidad por el objeto, y no pude evitar acercarme a él. ¿Qué es? Entonces el objeto saltó de par en par sobre la valla. ¿Está vivo? Increíblemente, el objeto negro y pulposo se movió como si estuviera vivo. Sus movimientos son tan lindos que no pude evitar pasar por encima de la valla. Hola. ¿Qué es? Kaori. ¿Eh? El momento en que de repente escuché la voz de pánico de Yuyasan, el objeto negro que se balanceaba adorablemente frente a mí, se hinchó como la boca de un monstruo y trató de envolverse a mi alrededor. Ah, no pude moverme ante esa escena, y mientras miraba aturdida, ah, ah. La figura uniformada de antes, Yuyasan, que llevaba la armadura negra que fue colocada en la habitación antes, apareció y me sostuvo, cargándome como una princesa y pateó el objeto negro. Mientras observaba la figura aturdida, Yuyasan me preguntó con una mirada impaciente. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Ah, ese sí, ¿en serio? Bueno, terminaré con esto en un minuto, solo dame un minuto. ¿Eh? Knight, Akatsuki. Protejan a Kaori. Uof. Bui. Yuyasan dijo y lentamente me bajó al suelo e instruyó a Knight-san y Akatsuki-san para que me protegieran. Sin embargo, en el momento en que fui bajada al suelo, me sentí un poco sola. ¿Desearía que tuviéramos un poco más de tiempo ahora? No, no, no es nada. Mientras pensaba en ello, aunque me pareció un asunto trivial, parece que el objeto negro que vi antes no estaba solo, y varios de ellos aparecieron de los arbustos de alrededor. N. No hay manera, lo siento, debí haberte advertido al principio, a diferencia de la tierra, en este mundo hay monstruos que intentarán matarte sin piedad. Y intentar matarme. Sí. Además, el lugar donde se encuentra esta casa parece ser un lugar particular para esos monstruos fuertes, debería haberte lo dicho antes de que esto ocurriera. Mientras decía eso, Uuyasan hizo una expresión de disculpa y luego rápidamente volteó su cabeza hacia los objetos negros. Bien entonces, lo terminaré de inmediato. Mientras decía eso, Uuyasan sacó una lanza de un espacio vacío. El objeto negro, que parecía estar observando para ver cómo iban las cosas con la llegada de Uuyasan, de repente atacó a Uuyasan. La velocidad no es algo que pueda evitar por mí misma, además, podría decir por el hecho de que el suelo fue arrancado en el momento del salto fue un tremendo impacto. Pero, uff. Uuyasan recibió sin esfuerzo el ataque con su lanza, y luego la barrió como para dejar escapar la presión, y con ese impulso, disparó una patada giratoria a otro individuo. La fuerza del ataque fue tan grande que el objeto negro salió volando en un instante. A partir de entonces, Uuyasan fue capaz de tomar ventaja del objeto negro solo, y al final, derrotó a todos los objetos negros. Entonces los restos de los objetos negros se convirtieron en partículas de luz, y después, algunos objetos extraños cayeron. Este debe ser el verdadero poder de Uuyasan. Me di cuenta una vez más, que, hasta ahora, las actividades de Uuyasan en la escuela y otros lugares habían suprimido realmente su poder. Mientras observaba con asombro como Uuyasan almacenaba sus armas en un espacio vacío, Night-san y Akatsuki-san, a quienes se les había dicho que me protegieran, me miraron con preocupación. ¿Quién, fugo? Lo siento. Estaba un poco asustada, pero estoy bien. Gracias por su preocupación. Wof. Bui. Mientras los acaricio les agradezco a ambos, Uuyasan se acerca a mí con una expresión algo torpe en su cara. Luego me dice con una mirada que dice haber tomado una decisión sobre algo. ¿Es extraño para mí matar a una criatura tan fácilmente, incluso si es para sobrevivir en este mundo? Viendo a Uuyasan riendo tristemente, no pude evitar perder los estribos y gritar. No hay manera de que eso sea posible. ¿Eh? Entonces los ojos de Uuyasan se abrieron de par en par como si no esperara mi reacción. Cuando logro calmarme al verlo, continúo. Uuyasan me ha salvado de nuevo. Eso es todo lo que importa. Ah, como era de esperar, nada ha cambiado en Uuyasan. Desde el día en que nos conocimos. Gracias. Cuando le dije eso otra vez, Uuyasan sonrió tímidamente. Bueno, volvamos a la casa por ahora. No es seguro quedarse aquí, ya sabes. Uuyasan había dicho eso en un tono alegre como para cambiar de tema, y le hice una pregunta que sentí de repente. Ahora que lo pienso, la casa está en un lugar tan peligroso, ¿es segura? Quiero decir, los monstruos pueden venir por su cuenta, ¿no? O si algo así entra, está bien. El anterior propietario de esta casa es aparentemente una persona asombrosa, y gracias a él, los monstruos no pueden pasar esta valla y entrar en el jardín. Y tal vez no son solo los monstruos, sino los enemigos, bueno, la gente hostil tampoco puede entrar, supongo. Vaya, eso es mucho más impresionante que el equipo de seguridad de la tierra, como siempre hay gente de la compañía de seguridad en mi casa, creo que las medidas de seguridad son mucho más estrictas que en las casas de otras personas, pero aún así, nunca es algo seguro. Sin embargo, si las palabras de Uuyasan son ciertas, no habrá más compañías de seguridad en Japón si podemos hacer lo mismo. Una vez más, me recordó el misterioso poder de la magia y las habilidades en este mundo. Ahora que lo pienso, ese traje, te queda muy bien. ¿En serio? Gracias. Como dije antes, lo uso cuando lucho contra monstruos y cosas así en este mundo. Sigue siendo peligroso. Un, Uuyasan suele pelear como lo hiciste antes. Uuyasan se ríe de mi pregunta. Es verdad. Porque cuando estás mirando alrededor de este mundo, inevitablemente necesitarás una cierta cantidad de autodefensa. Además, como la primera vez que conocí a Kaori, ser incapaz de hacer nada al respecto, es simplemente doloroso. Ya veo. Uuyasan dijo que no podía hacer nada al respecto, pero yo estaba muy feliz con el hecho de que él solo tomara la iniciativa. Pero pensé que incluso si Uuyasan decía eso, él probablemente, continuaría buscando lo mejor que pudiera hacer. Pensando así, Uuyasan sonrió amargamente al recordar algo. Uy, bueno, es egoísta de mi parte, pero, no quiero que le digas a nadie sobre este mundo. ¿Eh? ¿Quieres decir que es un secreto entre nosotros? Bueno, supongo que sí. No pude evitar sonreír naturalmente en las palabras de Uuyasan. Está bien. No le diré a nadie. ¿En serio? ¿Sí? Y ya que estamos compartiendo nuestros secretos entre nosotros, creo que es justo decir que, nosotros, tenemos una relación especial, ¿eh? Ah, no es nada. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, volvamos por ahora. Tenemos algo de tiempo para estudiar para nuestros exámenes. ¿Sí? Esta es la razón por la que he llegado a conocer uno de los secretos de Uuyasan, y siento que me he acercado un poco más a él. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 5. Kaori y Lexia han pasado unos días desde que Kaori aprendió sobre el otro mundo. Hemos seguido estudiando para los exámenes desde entonces, pero una cosa ha cambiado entre nosotros. Ese era el deseo de Kaori de estudiar en la casa del otro mundo. No es que a Kaori no le guste la casa en Japón, pero dice que el aire del otro mundo es mejor, así que estudiar allí le ayudará a aclarar su mente. Bueno, ahora que la existencia del otro mundo ha sido expuesta, no hay ninguna razón en particular para rechazarla, así que estudiamos en el otro mundo. Y junto con eso, le mostré a Kaori algunos platos hechos con ingredientes del otro mundo, y ella estaba feliz de comerlos. Por cierto, los ingredientes que usé fueron un tipo de comida que aumenta nuestro estado. Aunque el estado de Kaori ha aumentado gracias a esos ingredientes, aparentemente no obtuvo el valor de la experiencia de esa batalla en con el grupo de slime infernal, así que su nivel sigue siendo 1. Tampoco entiendo realmente este concepto de valor de experiencia. Normalmente, no sería posible experimentar el ser atacado por un grupo de slime así, pero esa experiencia tampoco añade valor a la experiencia. Asumiendo que el medio para ganar experiencia es que tienes que luchar y ganar directamente, eso es casi imposible. Afortunadamente para mí, gracias al arma de Sabio San, pude vencer a monstruos 100 veces más fuertes cuando estaba en un nivel bajo y de bajo estado, me di cuenta una vez más de que estaba realmente bendecido. Sin embargo, esa arma de Sabio San es exclusiva mía, o mejor dicho, ha sido contratada en algún momento, por lo que no puedo prestarla, y si Kaori quiere subir de nivel, tendrá que encontrar un monstruo de bajo estado. O más bien, no creo que la experiencia de matar a una criatura sea buena, así que me gustaría que se quedara tranquila si es posible, sin embargo, a pesar de ser de nivel 1, gracias a los ingredientes que elevan el estado en el jardín de mi casa, que aumentaron un poco su estado, Kaori tiene una habilidad física sobrehumana en la tierra. Parece que cuando llegó a casa, fue capaz de llevar una pesada carga con facilidad, lo que sorprendió incluso a la propia Kaori, pero le dije que se guardara ese asunto para sí misma. Bueno, yo tampoco he podido ocultarlo bien, así que es un poco tarde para decirlo. Así como así, todavía nos tomábamos un descanso después de terminar nuestros estudios en la casa del otro mundo. HMM. Como pensaba, el aire en este mundo es realmente bueno. Sí. Te acostumbras cuando estás aquí, pero cuando vuelves a la tierra, las cosas se ponen un poco raras. Ah, lo entiendo. ¿Qué puedo decir? Se siente un poco de humo. Hablamos sobre el aire del otro mundo y sonreímos, Kaori empieza a relajarse después de un rato. HMM. ¿Qué está pasando? ¿Eh? Ah, no, verás, Kaori estaba un poco indecisa sobre algo, pero inmediatamente me miró con una expresión decidida. Yuya-san, ¿estarías dispuesto a mostrarme este mundo? ¿Eh? Cuando mis ojos se abrieron de par en par ante las palabras que no esperaba, Kaori me miró directamente. En parte es porque quiero saber más sobre este mundo, pero también quiero ver las cosas que Yuya-san ha visto en este mundo. Es así, no es posible. Uh, ahogo mis palabras ante Kaori, que me mira con ansiedad. Si lo pienso, es verdad. Si vienes a este mundo desconocido, querrás mirar a tu alrededor. Es que, es difícil, supongo. ¿Por qué? Al igual que Kaori fue atacada antes, hay muchos monstruos en este mundo. Y aunque vayas a la ciudad, no es tan seguro como en Japón. Incluso en la capital real, hay quienes se han visto envueltos en incursiones, e incluso hay una perturbadora organización llamada Gremio Oscuro. Quiero llevarte conmigo, pero no soy lo suficientemente fuerte para decir que puedo protegerte absolutamente. ¿Todavía no eres lo suficientemente fuerte, Yuya-san? Sí, todavía no estoy lo suficientemente fuerte. Usagi-sensei, la misteriosa chica del otro día, hay muchos oponentes con los que no puedo competir de todas formas. Y ese es exactamente el caso de los monstruos en las profundidades de este gran nido demoníaco. No seré capaz de luchar contra ellos adecuadamente con el actual yo. Kaori escuchó mi explicación, y su expresión estaba un tanto agitada. MMM, si ese es el caso, entonces no se puede evitar, lo siento mucho. Pero entonces, si crees que está bien, Yuya-san, ¿me llevarás contigo? Claro. Entonces, te perdono. Kaori sonrió un poco al decir eso. Así que, puede que no podamos salir, pero está bien dentro del jardín de esta casa, ¿verdad? Oh, está bien. Entonces vayamos al jardín. Respondiendo a la petición de Kaori, salimos al jardín. Una vez más, creo que fuera. Es un lugar extraño. Los árboles que lo rodean son también de un tipo que nunca había visto antes, ahora que lo pienso, ¿qué es lo que crece en ese campo? Es un vegetal del otro mundo que hice comer a Kaori el otro día, y tiene el efecto de aumentar el estado. Por supuesto, no aumenta sin límite, pero pensé que sería una buena idea para Kaori, que tiene problemas para subir su nivel. Me sorprendió mucho cuando llegué a casa. Bueno, me convencí más tarde cuando escuché la razón, pero es difícil pasar desapercibida, pero es un poco divertido pensar que tengo el poder de ser como un personaje de una historia. Apreciaría que lo dijeras de esa manera. Además, estoy cultivando una hierba medicinal llamada hierba de recuperación completa, pero, hierba medicinal, ¿no es así? Sí. Lo que es asombroso es que estas hierbas pueden curar cualquier herida. ¿Qué tipo de heridas? Sí. Por ejemplo, aunque pierdas el brazo por un accidente, si tomas esta hierba de recuperación completa, ese brazo volverá a crecer. Crecer, la cara de Kaori palideció un poco al imaginar la escena. No había pensado eso desde que al luchar contra los monstruos en este mundo, se convirtió en algo cotidiano para mí cortar las manos y cosas así, pero normalmente sería una imagen bastante chocante. Y entonces no sólo cura las heridas. Parece que también cura las enfermedades. Tal vez pueda curar cualquier cosa excepto resucitar a los muertos. Kaori quedó sin palabras cuando escuchó la explicación de la hierba de recuperación completa. Si tal cosa realmente existiera, creo que todos la buscarían, y si existe esa hierba, puede curar enfermedades incurables que aún hoy se consideran incurables en todo el mundo. ¿Verdad? Bueno, es un completo efecto de lucha o huida en la tecnología médica de la Tierra, de hecho, cuando pienso en ello, la hierba de recuperación completa tiene un efecto impresionante. Ya he tratado de no pensar mucho en ello sólo porque es algo que Sabio-san estaba cultivando. Además, necesito preparar muchos métodos de recuperación porque sería problemático si algo ocurriera en este mundo o en la exploración de este gran nido demoníaco. Mientras pensaba así, Kaori miraba el campo con una expresión complicada. Eso, Yuuya-san. Estoy segura de que Yuuya-san ya entiende lo suficiente, pero obviamente los cultivos, conceptos y artículos aquí son demasiado peligrosos en la Tierra. Sí. La lanza que entró y salió del espacio vacío el otro día también fue única en este mundo, ¿no es así? Sí. Es una habilidad llamada inventario, pero, no sé cuánto puede ser almacenado con esa habilidad, pero si fuera ilimitado, volcaría todo el sentido común en la Tierra. Punto 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 también creo que el poder de la magia es algo muy peligroso. Si este poder es conocido por Japón y el resto del mundo, no sería algo bueno. Si Kaori tiene razón, si el concepto de la magia de este mundo fuera traído a la Tierra, sería sólo cuestión de tiempo antes de que fuera usado para la guerra. Y como Lexia dijo antes, la magia de teletransportación es definitivamente uno de los tipos de magia más peligrosos. Para mí, puedo fácilmente ir lejos y dejar de llegar tarde a la escuela, pero no quiero usarla en la medida de lo posible, pero no es así si pienso en ello a nivel nacional. Es muy difícil mantenerse al día con este mundo. Creo que hemos terminado por el momento, y deberíamos volver. Fue entonces cuando Kaori estaba a punto de volver a la habitación, con una sonrisa irónica, ya que la conversación resultó ser más difícil de lo esperado. Buya a Samara. ¿Eh? Solté un grito de sorpresa y me di la vuelta para mirar, soy yo. Aquí. ¿Cómo esperamos sobrevivir si sigues haciéndonos hacer las cosas a tu manera? Mierda. Cualquier número de vidas no sería suficiente para ser escolta de Lexia. Ahá, me duele la cabeza, para mi sorpresa, vi a Lexia-san corriendo hacia esta casa, y desde atrás de ella, Luna y Joen-san saltaron para luchar contra los monstruos que los seguían, desesperadamente. Al parecer, parece que los que persiguen a Lexia-san y a los otros son un grupo de Goblins élite. Un. Kaori me mira, desconcertada por tal escena, y yo le devuelvo la mirada de la misma forma. Entonces Luna se da cuenta de que estoy en tal estado. Ah, hey. Buya. Ayúdanos. Espera, ¿quién es la mujer que está a tu lado? No, creo que tenemos problemas más grandes ahora mismo. Estamos en peligro de convertirnos en el alimento de los monstruos si no tenemos cuidado. Serás la única víctima, oh buen. Estoy ocupada ahora mismo. Realmente me hace mal al estómago. Q. De hecho, solo podemos contener a los Goblins lo mejor que podamos. Eso es lo que estoy haciendo. Quéjate con la estúpida princesa de allí. Como siempre, quiero decir, Owens-san parece que está pasando por un momento muy difícil. ¿Va a estar bien? Le daré algunas píldoras para el estómago y para el dolor de cabeza la próxima vez. Mientras miraba aturdido la escena delante de mí, pensando que la próxima vez tendré que ir a la farmacia, Lexia también se fijó en mí y levantó la voz. Wouya-san. ¿Quién es la mujer que está a tu lado? ¿Eh, Wouya-san? Esas personas son. No pude evitar mirar al cielo cuando me di cuenta de que esto iba a ser complicado. Ah, bueno, ¿puedo ir a ayudar primero? ¿Eh? Ah, sí, entiendo. Suena como si fuera a ser bastante difícil, gracias, Knight, Akatsuki. Estoy seguro de que estará bien, pero por si acaso, cuiden a Kaori. Wouf. Fugo. Mientras me reía de sus enérgicas respuestas, rápidamente me puse mi armadura serie demoníaca de la guerra sangrienta y salí corriendo de inmediato. Uf. Entonces, con la menor cantidad de movimientos, solté una patada en la frente del Goblin que estaba más cerca de Lexia-san, la cara del Goblin explotó por la fuerza de la patada. Sin matar el impulso, esta vez, fui por la cabeza del Goblin en dirección a Luna, y luego usé esa pierna como un eje para dar una patada giratoria al Goblin que se acercaba a Owensan. Hasta ahora, no era capaz de moverme tan ligeramente, pero gracias a mi entrenamiento con Usagi-sensei, pude atacar a sí mientras avanzaba suavemente al siguiente movimiento cuando se trataba de patadas. El número de Goblins había disminuido con mi participación en la pelea, y Luna y Owensan también habían derrotado con éxito a los Goblins con los que se enfrentaban. Cuando todos los Goblins fueron erradicados, Owensan se tomó un respiro. Feu, Uyadono, gracias por salvarnos. N no, eso está bien, pero, bueno, ¿qué está pasando exactamente? Vinieron hasta un lugar tan peligroso, ya no es necesario que vaya a la capital real, así que no debería haber necesidad de hacer todo el camino hasta el peligroso nido demoníaco. Entonces, como si se diera cuenta de mis sentimientos internos, Luna me mira de forma aturdida. ¿Qué pasa, Yuya? El otro día, Lexia dijo que iba a visitar la casa de Yuya. ¿O no se nos permite venir a menos que tengamos algo que hacer? ¿Eh? No, no es así, pero, entonces eso es bueno. Fue Lexia quien empezó, pero yo, un, yo también he querido verte. Viendo las mejillas de Luna enrojecidas cuando dice eso, recuerdo que Luna me besó antes, y hasta yo me pongo rojo. Le pregunto a Luna como si quisiera disimular tal expresión. Ahora que lo pienso, ¿cómo llegaste aquí? Debe haber sido difícil para ti. Sí, pero el egoísmo de Lexia significa que nosotros también nos hemos hecho un poco más fuertes. Y ya veo, no pude evitar sonreír por la reacción de Luna, que fue un tanto lograda, y Luna apuntó en una dirección. Más importante, eso, ¿podemos dejar eso en paz? ¿Eh? Cuando volví mi mirada hacia la dirección que Luna indicó, vi la figura de Lexia-san, que había cruzado la valla y entrado en el jardín antes de que me diera cuenta, silenciosamente se enfrentó a Kaori, que era esa atmósfera. Mientras regresaba rápidamente a mi casa con Owen-san y Luna, Lexia-san y Kaori no parecían preocuparse por nosotros y continuaron mirándose en silencio. Punto 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 no estoy seguro de qué hacer con la atmósfera demasiado pesada, así que miré hacia Owen-san para pedirle ayuda, pero parecía tener los ojos cerrados y no le importaba un bledo. Ve bueno, normalmente lo está pasando mal, luego, me fijo en Luna, pero por alguna razón, Luna me mira con los ojos medio cerrados. ¿Eh, por qué? Nadie parecía ser capaz de hacer algo sobre la situación en cualquier lugar que mirara, y cuando estaba en un gran problema, Lexia abrió lentamente la boca. Tú, ¿cómo te llamas? Soy Kaoriouhou. Un, ¿tú eres? Soy Lexia Bonalcería. Ya veo, si no me conoces, entonces eres del mismo país que Yuuyasama, mientras observaba el curso de los acontecimientos para ver qué pasaría una vez que supieran el nombre de la otra, de repente volvieron la mirada hacia mí. Por cierto, Yuuyasama, por cierto, Yuuyasama, ¿cuál es tu relación con esta persona? Dijeron al unísono. Lo primero que les pedí fue que vinieran a mi casa y se sentaran con una taza de té o algo así. En ese momento, Kaori se presentó a Owen-san y a Luna también, así que responderé a las preguntas de las dos, abrí la boca, sintiéndome un poco incómodo con las miradas agudas de las dos, no, tres personas, incluyendo a Luna. Bueno, antes que nada, Kaori, es una amiga mía. Cuando dije eso, Kaori parecía un poco insatisfecha, pero, por el contrario, Lexia-san y Luna parecían estar relajándose. ¿Eh? ¿Eso es todo? Aparte de eso, es difícil de explicar, le escucho a escondidas a Kaori, que me mira con una expresión de curiosidad en mi estancamiento. No he explicado nuestro mundo a ellas, Lexia-san y otros. ¿Eh? Por alguna razón, ellas también piensan que soy un extranjero, ya veo, antes de que Lexia-san y los demás llegaran, habíamos hablado de que la tecnología y el poder de este mundo es peligroso para la Tierra, y Kaori estaba convencida de que no les había dicho que yo era de otro mundo. ¿Eh? Pero aún así, solo una amiga es, ¿eh? No fue nada. Kaori parece haber murmurado algo después de eso, bueno, si dice que no es nada, debe ser así. Lo primero que debes saber sobre Lexia-san y los otros es que, Lexia-san es la princesa de un país llamado Reino Alcería. ¿Eh? Los ojos de Kaori se abrieron de par en par, sorprendida por mi explicación. Es natural, por supuesto. No es como si fuera a conocer a una princesa en su vida normal. Y Luna y Owen-san son sus escoltas. Una princesa y griega. Escoltas, parece sorprendida por la palabra princesa, pero he oído que incluso Kaori tiene un guardaespaldas, así que no es tan inusual. Un caballero sería inusual, sin embargo. No, si lo pienso, Kaori también es una persona que vive en un mundo diferente al mío, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de tener un guardaespaldas en la Tierra es muy impresionante. Cuando recuerdo de nuevo que Kaori es una señorita, volvió en sí y me preguntó. Entonces, ¿cómo se conocieron la princesa, Lexia-sama, y Yuya-san? Ara, puedes llamarme Lexia si quieres. Tú, Kaori tiene la misma edad que Yuya-sama, ¿verdad? Además, también te llamaré Kaori. ¿Eh? ¿N no, está bien? Kaori se sentía presionada por el empujón de Lexia-san como siempre, pero Lexia-san sonrió. Por supuesto. Soy la que te lo dijo, después de todo, así que está bien. Lexia-sama. Estoy seguro de que está bien para esta ocasión, pero si lo manejas así y en tu deber oficial, tendrás que lidiar con más, como dijiste, está bien aquí, ¿verdad? Ya no me importa. En serio, gracias por tu duro trabajo, o buen-san. Ahora, si vas a llamar a Lexia así, deberías llamarme Luna también. Eher, Kaori me miró como si preguntara qué hacer. Bueno, dijeron que está bien para ellas, así que supongo que está bien. Es así, pero lo siento. Al menos permítanme llamarlas Lexia-san y Luna-san, por favor. HMM, bueno, no se puede evitar, Kaori siempre es educada, así que sería difícil para ella llamarlas así por ahora. Lexia-san pareció darse cuenta de eso, y asintió mientras sonreía amargamente. Así que, en cuanto a cómo conocí a Yuya-sama, un día, fui blanco de unos asesinos que querían matarme y voy a este bosque para escapar de ellos. A asesinos, Kaori se queda repentinamente atónita por una palabra que es poco probable que se use en la vida normal en Japón. Pero esos asesinos fueron asesinados por un monstruo en este bosque, y pensé que yo también sería asesinada. Pero, Yuya-sama me salvó de eso. Lexia-san dice eso con ojos brillantes, me siento muy avergonzado cuando lo dice de nuevo. Después de eso, no pude quedarme mucho tiempo. Vine aquí para ver a Yuya-sama de nuevo y le pedí que se casara conmigo. Pe pedir que se casara contigo. Ah, espera. Eso es incómodo. Esto va a complicar las cosas. Como era de esperar, Kaori, que se sorprendió con las palabras de Lexia, me mira aturdida. Y Yuya-san, la propuesta de matrimonio, es verdad. No, quiero decir, era verdad, pero, la he rechazado apropiadamente. Porque desde mi punto de vista, éramos completamente extraños en ese momento. Es verdad, pero no me voy a rendir. Por alguna razón, Lexia-san orgullosamente hinchó el pecho. Que le parece realmente bueno de mí, entonces esta vez, Luna también abrió la boca. Y ya que estoy en ello, me gustaría hablarles de mí, la asesina que atacó a Lexia en la historia anterior, una de ellos soy yo. Eh, eh, eh. Las palabras de Luna volvieron a sorprender a Kaori. Eso también es cierto. Una ex asesina y su objetivo están juntas ahora. Normalmente, es difícil de creer. Cuando me contrataron para hacer ese trabajo, visité este bosque para investigar, también fui atacada por monstruos, y cuando estuve cerca de la muerte, Yuya me saldó. Bueno, muchas cosas pasaron desde allí, pero es una larga historia, así que está bien. El mundo diferente es asombroso, Kaori estaba, en primer lugar, aturdida por las muchas historias que nunca había oído en la tierra, y luego murmuró tales cosas. Mientras sonreía amargamente ante la apariencia de Kaori, Lexia, San se puso de pie de repente. Bueno, entonces, Yuya-sama. Eh? Déjanos tomar un baño, por favor. Eh? La petición fue tan abrupta que involuntariamente di una respuesta distraída, un, estás aquí hoy para tomar un baño. No. Acabo de sudar y ensuciarme por correr para venir aquí, cielos, me enferma tu egoísmo, pero también estoy harta del sudor y la suciedad. Ya veo, parece que fue muy difícil llegar hasta aquí, Luna asiente, y supongo que tengo que dejar que se bañen. Entonces Kaori, que no sabe que me he bañado, inclinó la cabeza con asombro. Un baño. Sí, así es. Ya que estamos aquí, Kaori debería entrar con nosotras también. Eh, yo también. A Kaori le sorprendió que también la invitaran a unirse a ellas, pero parece que ahora la decisión entre esta Alexia-san y Luna. Como tampoco tengo motivos para negarme a dejar que se bañen, me preparo para ello sin entenderlo bien. Ah, Yuya-sama. Lo rechazaste la última vez, pero quieres venir con nosotras esta vez. Bueno. Cuando terminé de preparar el baño, Alexia-san dijo algo así otra vez, como antes, ni hablar. Kaori se ruboriza cuando gritaba mi respuesta. Eh? ¿Entramos juntos? Sí. ¿Hay algo malo en ello? ¿Cómo no va? A estar mal. En serio, ¿qué está pasando en tu mente? Disculpa, está bien. Es perfectamente normal. No, no creo que sea normal, sin poder decirlo, logré convencerlas de que se rindieran, y las tres se fueron al baño. Punto de vista de Kaori, realmente hay un baño, mientras me quitaba la ropa, me sorprendió ver un baño con vapor delante de mí. Al principio, pensé que me bañaría en esta casa, pero parecía que uno de los objetos de los que Yuya-san había hablado antes era una bañera que se podía llevar a todas partes, y que yo estaría en ella. No entendía la idea de tomar un baño con ellas, pero no entiendo aún más qué es una bañera portátil. ¿Cómo se hace para llevar una bañera con ellos? Eso es lo que pensé, pero en el momento en que Yuya-san de alguna manera sacó un objeto cuadrado y lo colocó en el suelo, se creó instantáneamente una bañera. Ya no me quedé sin palabras. Este mundo es simplemente asombroso porque desafía todo el sentido común en la tierra. Sin embargo, me dijeron que estaríamos juntas en esta bañera, pero, aunque somos chicas, estaba un poco nerviosa por ello. Cuando estaba esperando sin saberlo bien, Lexia-san y Luna-san se acercaron y se prepararon para ello. Luego nos enjuagamos, y cuando llegó el momento de entrar en la bañera, ¡Aaah! No pude evitar soltar una voz sobre lo bien que se sentía. Entonces Lexia-san y Luna-san, que también estaban empapadas en agua caliente, también se veían cómodas. Uf, se siente muy bien. Sí, como siempre, la bañera que tiene Yuya-san es la mejor, puedo adivinar vagamente por sus palabras, pero después de todo, han sido salvadas por Yuya-san y han usado esta bañera antes. Probablemente está bien, pero no creo que sea posible que ellas entrarán, aquí con Yuya-san, ¿verdad? Antes, Lexia-san dijo algo acerca de que Yuya-san se uniera a nosotras también, pero, creo que está bien, no, creo que está bien ver la reacción de Yuya-san. Las dos me contaron cómo conocieron a Yuya-san, y me alegró saber que Yuya-san sigue siendo igual en este mundo. Después de todo, cuando alguien está en problemas, va a ayudar, probablemente por eso Lexia-san se sintió atraída por Yuya-san. Y yo tan... Así que, ¿qué pasa con Kaori? ¿Eh? Doy una respuesta poco dispuesta a las abruptas palabras de Lexia-san. Está bien. La otra parte es una princesa. He conocido a mucha gente importante a través de las relaciones de mi padre, pero como era de esperar, nunca tuve la oportunidad de conocer a una princesa, así que no pude evitar pensarlo. Sin embargo, Lexia no parece estar particularmente molesta por esto, y me mira directamente. Entonces, quiero decir, ¿qué piensas, Kaori? ¿Eh, sobre qué? Guya-sama, por supuesto. Uh. Ahogué algunas palabras, no esperando que me preguntara tan directamente. Y yo, un, no tienes que fingir ni nada. Solo quiero saber cómo se siente realmente Kaori. No podía apartar la mirada de los ojos de Lexia-san, que me miraban fijamente como si dijeran que no me dejaría mentir. Me gusta Yuya-san. Desde la primera vez que nos conocimos, me sentí atraída sin querer por la amabilidad de Yuya-san. Después de eso, Yuya-san nunca cambió y me ayudó tantas veces que, me encontré sintiendo emociones que nunca antes había sentido. Y supongo que esto es lo que significa amar, con el impulso de Lexia-san, finalmente fui capaz de analizar con calma mis sentimientos. Me gusta Yuya-san. Estaba confundida porque era mi primera emoción, pero cuando finalmente lo acepté, me sentí, avergonzada y algo refrescada. Entonces Lexia-san escuchó mis palabras y asintió. Ya veo, Luna es igual, pero ¿por qué todas quieren ocultar sus sentimientos? ¿Por qué no dices honestamente que te gusta Yuya-sama? No, eres demasiado directa. Está bien. Debes mantener los sentimientos positivos. De lo contrario, la gente no será capaz de entenderte muy bien. Eso puede ser, pero, un, por lo que he oído, Luna-san también está, sobre Yuya. Uh, sí, así es. Luna-san se sonrojó y se veía algo linda mientras miraba tortemente lejos de mí. Oh bueno, está bien. Incluso si descubro que a Kaori le gusta Yuya-sama, no cambiará nada de lo que haga. ¿Eh? Te lo dije, ¿verdad? Dije que le propuse matrimonio a Yuya-sama. No me he rendido todavía. Eh, pero no es demasiado pronto para casarse. Ara, ese es el caso en el país de Yuya-sama y Kaori. Ya sabes, en nuestro país, el matrimonio es algo común a esta edad. Qué sorpresa. Es cierto que las mujeres tenemos la edad adecuada para casarnos en la tierra, pero Yuya aún no tiene 18 años. Pero esa es la ley en, Japón en la tierra y supongo que eso sería legal, en este mundo. Lexia-san, que no sabe que estoy confundida, continúa. Así que no me rendiré con Yuya-sama. Por supuesto, tampoco dejaré que Luna y Kaori me ganen. ¿Eh? Pero estoy un paso por delante de ti en este momento. Mukiri. Eso fue porque Owen no quiso detener al carruaje. Bueno, deja a un lado a esta lamentable princesa, en cuanto a mí, Kaori, tú eres el mayor obstáculo. ¿Eh? ¿Eres del mismo país que Yuya, y por el intercambio que acabas de tener, debes conocer un lado de Yuya que nosotras no conocemos? ¿Eh? Es cierto. Kaori tiene una ventaja que nosotras no tenemos. Eso significa, podría ser que yo sea la más retrasada en este caso. No sé qué le hizo pensar eso, pero no creo que se retrasen esto, al menos no cuando le está pidiendo a Yuya-san que se case con ella. Acabo de aceptar mis sentimientos honestamente, pero realmente pensé que era increíble que Lexia-san pudiera comunicar sus sentimientos tan claramente y aún más a su pareja. Mientras me siento así, Lexia-san apunta con el dedo a Luna y a mí. Está bien. Voy a cambiar las cosas desde aquí, y seré la primera en casarme con Yuya-sama. Prepárense. HMPH, me alejaré de nuevo muy pronto. De alguna manera, Luna-san se rió irónicamente de la declaración de Lexia-san, pero me sentí extraña por la declaración de Lexia-san. ¿Qué quiere decir con, R, primera? Normalmente, una vez que te casas, no hay un después, entonces Lexia-san y Luna-san se miraron. Eh, podría ser que, no es posible casarse con más de una persona en el país de Kaori. No existe tal cosa, eh, ¿puedes hacer eso en tu país? Es bastante estándar. Interesante. Es interesante cómo estas partes de nuestra cultura pueden ser tan diferentes. Luna-san y Lexia-san parecían curiosas, pero no podía creerlo por mi educación en el modo de pensar japonés. ¿Te refieres a la poligamia? No solo hay poligamia, sino también poliandria. Especialmente para la realeza y la nobleza, tienen tendencia a hacer cualquiera de las dos cosas. Mi padre ha tomado varias otras mujeres además de mi madre, ya sabes. Y conozco a cabezas de familia femeninas que se han casado con muchos hombres. Honestamente me sorprende la explicación de Lexia-san y Luna-san, pero cuando escucho las palabras nobleza y realeza, me siento un poco fría. Esa gente tiene que dejar un heredero, así que probablemente se casarán con muchas mujeres y hombres. Pero, estoy segura de que, era comprensible si te referías a la nobleza y la realeza. Pero esa idea es realmente impensable para el ciudadano promedio, no es así. Bueno, es raro que un plebeyo sea polígamo, pero eso es porque no tienen el poder económico para hacerlo. Un plebeyo con dinero se habría casado polígamo. Un gran comerciante sería un buen ejemplo. En este punto, no hay problema con Yuuya-sama. Los materiales de los monstruos de este bosque son suficientes para hacer una tremenda cantidad de dinero, y en todo caso, puede hacerlo bien como aventurero. Y ya que se va a casar conmigo, va a ser de la realeza de todas formas, ¿no? Está perfectamente bien. Me está empezando a doler la cabeza por el sentido común del otro mundo que se cuenta demasiado uno tras otro. Es cierto que hay países en la tierra donde la bigamia está permitida, pero es impensable en Japón, así que pensar que Yuuya-san se adaptaría a eso, cuando me sorprendió esa cosa, Lexia-san cambió el tema en un tono alegre. Bueno, ya veremos qué pasa allí. Y tengo que conseguir que Yuuya-sama también lo haga. Bien. Así que, por mi parte, me gustaría preguntarte sobre las cosas que Kaori sabe sobre Yuuya-sama. ¿Eh? ¿Las cosas que yo sé? ¿Sí? Cuando se trata de esto, deberíamos hablar de lo que sabemos sobre Yuuya-sama entre nosotras, ¿verdad? Estoy segura de que a Kaori le gustaría conocer el lado de Yuuya-sama que nosotras conocemos, ¿no? Eso es, por supuesto. Ciertamente no sé sobre las actividades de Yuuya-san en este mundo, así que me gustaría escuchar. Lexia-san se rió felizmente de mi reacción, y a partir de ahí, Luna-san y yo fuimos incluidas en una discusión sobre Yuuya-san. Hacía mucho tiempo que no hablaba tanto con una chica de mi edad, y cuando salimos del baño, nos habíamos convertido en grandes amigas. Mientras Lexia y las demás conversaban en la bañera, Owen intentó reunir información sobre Yuuya y los demás. Sin embargo, debido a la repentina aparición de Kaori, él tiene más que investigar, y le causa un poco de dolor de cabeza. Sin embargo, hay varias similitudes entre Yuuya y Kaori, que pueden ser útiles para reunir información. Aunque su cabello y color de ojos son iguales, sus rasgos faciales no son tan similares, la línea de hermano y hermana es delgada, probablemente son realmente amigos. Si ese es el caso, significa eso que Kaori no es una noble o de la realeza como Yuuya, o no. Sin embargo, no cambió el hecho de que tenía poca información. Por eso el malentendido de Owen se aceleró, y le dolía la cabeza porque tenía cosas nuevas que informar cuando regresara a la capital real. Esto fue porque Owen quería reunir tanta información sobre Yuuya como fuera posible e informar a Arnold. Cuando Arnold fue atacado por Egar, aunque esos atacantes eran excepcionalmente hábiles, Yuuya se las arregló para lidiar con ellos sin esfuerzo, e incluso sacó una serie de artículos de grado legendario. No había manera de que dejaran suelto un país con un individuo así tan fácilmente, y Arnold quería que se quedara en el reino alzería si era posible. Era porque creía que, si Yuuya estaba dispuesto a abandonar su país y convertirse en ciudadano del reino alzería, sería de gran beneficio para el país. De hecho, no había duda de que las habilidades de Yuuya y los artículos de grado legendario tendrían un tremendo impacto en la diplomacia. Sin embargo, ya que tanto Owen como Arnold habían visto sólo una pequeña parte de las habilidades de Yuuya todavía, no se sabía qué pasaría si supieran sobre la magia de transferencia de Yuuya y otras cosas. Lo mejor es no traer sólo a Yuya Dono, sino que Yuya Dono y Lexia Sama se casen y de esa forma empezar a comerciar con el país de Yuya Dono, pero, su majestad sería reacio a hacerlo. Bueno, después de lo último, la hostilidad hacia Yuya Dono casi ha desaparecido, de todos modos, la evaluación de Arnold sobre Yuya había sido revisada después de que Yuya hubiera tratado a raegar, a lo que el propio Arnold había renunciado, y eso hizo que Arnold revisara su opinión sobre Yuya. Así de tremendas fueron las acciones de Yuya, pero el hombre mismo no era tan consciente de ello. Aún así, aunque el mismo Arnold todavía piensa que la situación actual de su amada hija, Lexia, favoreciendo a Yuya no es agradable, estaba bastante preocupado por las habilidades de Yuya y otros factores. Es una gran idea tener la oportunidad de conectar con Yuya, pero como padre, no quiere dársela a nadie. Sin embargo, no había necesidad de sacar conclusiones todavía, ya que el propio Yuya, cuyo favor se dirige a él, ha rechazado la propuesta de matrimonio de Lexia. Sin embargo, la aparición de un elemento incierto llamado Kaori aquí complicó la batalla sobre Yuya. Aún así, Owen repentinamente dirigió su atención a Naitya Katsuki, que se estaban relajando cerca de él. ¿Wolf? ¿Fugo? Luego inclinaron sus cabezas con curiosidad. Solo me fueron presentados brevemente, pero, son la familia de Yuya Dono. Eso no es normal por ningún tramo de la imaginación, con eso en mente, Owen aprovechó la oportunidad de echar un buen vistazo a Naitya Katsuki. Naitya no es un, perro? No, es un lobo. Sin embargo, cuando se trata de monstruos lobo negro, no hay demasiados tipos, el más famoso es colmillo negro, pero son de rango de no fue muy bueno. De hecho, no podría luchar en el gran nido demoníaco. Aparte de eso, hay varias cosas que me vienen a la mente, como el lobo sombra y la garra asesina, que aún son demasiado débiles para sobrevivir en el gran nido demoníaco. Además, que la habilidad búsqueda de enemigo supere a la de Yuya Dono no es normal. Si ese es el caso, pensando hasta ese punto, la mente de Owen estaba llena con el nombre de cierto monstruo. Y en el momento en que el nombre de ese monstruo apareció en su cabeza, el sudor apareció en la frente de Owen. Peer podría ser, el legendario Fenrir negro, supongo que no puede ser eso, incluso Fenrir, que es conocido como el dios lobo, ha puesto de rodillas e incluso ha atacado a las tres naciones otrora gloriosas en una sola noche, miró a Knight otra vez, pero Knight aún solo inclinó su cabeza cortésmente. No, 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 eso no puede ser verdad. La leyenda dice que incluso se describió como lo suficientemente grande para tragarse una ciudad en su totalidad. Según todos los testimonios, Knight Dono es demasiado pequeño. Probablemente es un monstruo único del gran nido demoníaco que aún es desconocido para mí y para el resto del mundo. Si ese es el caso, Akatsuki Dono también, esta vez miró a Akatsuki, pero Akatsuki no parecía estar interesado en Owen. Solo se revolcaba lentamente por el suelo mostrando su vientre. Fumu. A todos los efectos, es solo un pequeño cerdito. No, ese pelo rojo es raro, pero él no, se ve particularmente asombroso. Ni siquiera lo he visto pelear como Knight Dono, y probablemente no es muy bueno peleando. No había necesidad de pensar más en Akatsuki, Owen decidió ello. Al final, Owen no pudo reunir ninguna información significativa y continuó reflexionando. Uf, ese fue un buen baño. Sí, como se esperaba de la bañera de Yuya. Es asombroso, nunca pensé que me sentiría mejor después de un baño. Las tres volvieron de la bañera, hablando felizmente entre ellas. Es asombroso. Estaban un poco distantes antes del baño, pero ahora parecen llevarse bastante bien. Primero, preguntemos a Kaori qué pensó después de probar la bañera por primera vez. Kaori. ¿Qué te pareció la bañera? Es increíble. Mi piel se siente más suave, pero aún más que eso, se siente como, un poder que se eleva desde el fondo de mi cuerpo. Por la forma en que Kaori dijo eso con los ojos brillantes, pude notar que estaba satisfecha. Me alegra oír eso. Ese artículo parece tener varios efectos, ya sabes. Un objeto de un mundo diferente es realmente asombroso, y puedes llevar esa bañera contigo, ¿verdad? Bueno, sí. Por lo tanto, puedes tomar un baño donde quieras, y como el efecto del objeto parece hacerlo invisible para la gente que lo rodea, no tienes que preocuparte por ser visto. Pero aún así, supongo que todavía tienes que elegir el lugar hasta cierto punto. Pero sigue siendo increíble. Mientras sonreía amargamente a Kaori, que estaba más metida en la bañera de lo que esperaba, les pregunté a Lexia-san y a Luna también. Hablando de eso, ¿a qué vinieron hoy? Ya sabes, lo olvidé todo en la presentación de Kaori y el repentino baño, ahora, no tenemos necesidades particulares, ¿sabes? ¿Eh? Me quedé helado ante la inesperada declaración. Sin embargo, Lexia-san no pareció molestarse por ello e hinchó el pecho. Vine aquí solo para ver a Yuya-sama. También he querido ver a Yuya, pero su ubicación es difícil de alcanzar, a esta princesa no le importa eso, así que tengo que ponerme en sus zapatos, también, eh, no, este lugar es de hecho peligroso, pero espera un minuto, viniste aquí después de informar apropiadamente a Arnold-sama, no es así. No lo hicimos porque era demasiado problemático. No es bueno. Esto va a enojarlo otra vez. Mientras ponía mi mano sobre mi cabeza, Owen-san dejó escapar un suspiro y me habló. Buya dono. Por favor, relájese. Me he reportado con él, por si acaso. Oh, es bueno saberlo, no, en serio. Pero si no tienen nada que hacer, entonces podría aburrirlos, siento que hayan venido hasta aquí y les diga eso sinceramente. Bueno, lo siento. Tengo otra cosa que hacer mañana, y por cosas, por supuesto, me refiero a la escuela. No queda mucho tiempo hasta el examen. Ara, ¿es así? ¿Involucra eso a Kaori? Sí, así es, Fumu. Tengo mucha curiosidad por los detalles de eso cuando son sólo ustedes dos los que hacen cosas juntos, pero también es cierto que vinimos aquí tan de repente que no puedo decir nada al respecto. Lexia-san parecía convencida, aunque parecía un poco insatisfecha. Si ese es el caso, es hora de que nosotros también nos vayamos. Mi padre se va a enfadar si nos quedamos demasiado tiempo. No, creo que se pondrá furioso cuando salga sin decírselo, Alexia-san tampoco pareció molestarle el argumento justo de Luna. Se preguntaba qué pasaría desde su posición como antigua asesina, pero era bueno que las dos parecieran ser más compatibles de lo esperado. Entonces, en el momento en que Alexia-san y los otros dijeron que se iban, Kaori pareció un poco triste. Lo entiendo, pero cuando se trata de decir adiós, es un poco triste. No es como si fuera una despedida para toda la vida. No tienes que estar tan deprimida. Si quieres, puedo volver mañana a la misma hora que hoy, ¿de acuerdo? Lexia-sama. A partir de mañana, tus deberes oficiales continuarán por un tiempo. Eh. Con las palabras de Owen-san, la expresión de Lexia-san, que había sido muy animada hace un momento, se congeló. Uh, no es cierto, ¿verdad? No, es verdad. Recibiendo tus deberes oficiales sería imposible ser egoísta, no importa lo que digas. Le aconsejé a Lexia-sama que esto estaría bien para ella. Oh, Owen. Lexia-san miró fijamente a Owen-san con una mirada aterradora en su cara. Eso da miedo, pero aunque Owen-san mira a Lexia-san de esa manera, no parece estar afectado. Has estado actuando un poco demasiado libre últimamente. Te tendré trabajando a gusto por un tiempo a partir de mañana. N-no. No, no. Por ahora, por lo que sé, asistirás a los próximos eventos sociales, y te reunirás con gente del vecino Reino Rownes. Además, habrá una visita a una ciudad de provincia que no pudiste visitar la última vez. N-no-no-no. Lexia-san se derrumbó en el acto. Qué difícil es para la realeza hacer eso, y solo por escuchar la historia así, puedo sentir fuertemente que Lexia-san es una verdadera princesa. El mundo en el que vivimos es diferente, después de todo. Junto a la desmoronada Lexia-san, Luna dejó escapar un suspiro de estupor. Ah, no diría que me gusta también, pero todo esto. Ya que soy empleada de Lexia, tengo que participar. Entonces escuchó las palabras de Luna y de repente recuperó su energía. L-Luna. Estás conmigo, ¿verdad? A ti tampoco te gusta, ¿verdad? No hay nada divertido en socializar en una cena, después de todo. Sí. Pero yo solo soy una escolta. No tengo que lidiar con ninguna de las interacciones molestas que hay por ahí. Te traidora. Aparentemente, Lexia-san no tiene ningún aliado. Así que por favor no me mires. No hay nada que pueda hacer al respecto. Uh, no se puede evitar, terminaré esas cosas enseguida y volveré aquí otra vez. Sí, sí, así es. Solo un sí es suficiente. Lexia-sama le gritó a Owen-san y luego nos miró de nuevo. Bueno, entonces, es una pena decir adiós, pero nos iremos ahora. Oh, ¿quieres que te acompañe a la entrada del gran nido demoníaco? Gracias, pero no es necesario. Ya que estamos aquí, es mejor también subir los niveles de Luna y Owen. Esta chica. Los ojos de Luna y Owen-san estaban bien abiertos. ¿Van a estar bien? Bueno, los monstruos cerca de la entrada del gran nido demoníaco pueden ser manejados por Luna, incluso si vienen en manadas, así que está bien. Así que, Kaori. Hasta luego. ¿Sí? Estoy segura de que tendremos mucho de qué hablar otra vez. Así es como Lexia-san y los otros se fueron. Mientras tanto, le pedí a Knight que los siguiera desde las sombras, así que deberían estar bien. Mientras los observábamos, Kaori murmuró a mi lado. Se han ido, así es. Lexia-san y los otros eran agradables, y nos divertimos mucho. Ya veo. Me alegro de que se lleven también. Al principio, estaba extrañamente tenso, y me preguntaba qué iba a pasar. Me reí entre dientes, y le pregunté algo que de repente se me ocurrió. Oh, por cierto, se acercaron mucho al final, ¿de qué hablaron exactamente en el baño? En respuesta a mi pregunta, Kaori me miró y sonrió maliciosamente. Es un secreto. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 6. Reunión con la misteriosa chica fue varios días después del día en que Kaori, Lexia-san y Luna se conocieron. Uf, supongo que esto es suficiente para el estudio de hoy. Uf. Cuando digo eso mientras me estiro, Knight me miró e inclinó la cabeza. Ahora que lo pienso, no he jugado con Knight y Akatsuki últimamente porque he estado estudiando para el examen todo el tiempo, sí, sería bueno salir con Knight y Akatsuki hoy. Uf. Fugo. ¿Están bien Knight y Akatsuki? Los miro a la cara, pero tienen los ojos brillando como si tuvieran ganas de salir. Me dan más ganas de salir cuando me miran así y perdónenme por no ser tan sensible al respecto. Está bien. Donde quiera que vayamos, podemos ir de inmediato con la magia de teletransporte. Uf. Entonces Knight tomó la tarjeta del gremio de aventureros que había dejado en la habitación en su boca y me la trajo. Uf. Oh, por cierto, también nos registramos en el gremio de aventureros, podría ser que quieras tomar una misión. Uf. Knight asintió alegremente a mi pregunta. Ya veo, entonces, tomemos una misión en el gremio de aventureros hoy. Uf. Fugo. Mientras sonreía por su enérgica apariencia, rápidamente hice los preparativos y me dirigí directamente a la capital real. Sin embargo, no es buena idea moverse instantáneamente a la ciudad, así que nos movemos a un lugar impopular un poco alejado de la capital. Fuimos directamente a la capital real desde allí. Una vez que pudimos entrar en la ciudad sin problemas, nos dirigimos al gremio de aventureros. Si tuviera más tiempo, probablemente me gustaría echar un vistazo a las calles de la capital real, pero esta vez, mi propósito principal es tomar una misión del gremio de aventureros. No podré echar un vistazo hasta que los exámenes hayan terminado. Mientras me dirigía al gremio de aventureros con eso en mente, vi a cierta persona caminando hacia el gremio de aventureros desde el otro lado de la calle. HMM? Yuya? Oh, Luna. Para mi sorpresa, me encontré con Luna cerca del gremio de aventureros. ¿Qué te trae por aquí? Según recuerdo, dijiste que estabas ocupado, ¿terminaste tus asuntos? No, todavía no. Solo vine aquí para tomar un descanso. Verás, puedo usar magia de teletransporte para ir y venir, después de todo. Bueno, eres el único que puede usar ese método, ¿sabes? Ya era consciente de eso. Lexia-san me había dicho mucho sobre los peligros de la magia de teletransporte. Más importante aún, también tenía curiosidad por algo. Tú también, Luna, ¿por qué estás aquí? ¿Está bien para la escolta de Lexia-san? Sí, parece que Owen puede manejar la escolta hoy, así que tengo un descanso después de mucho tiempo. Sin embargo, no mover mi cuerpo tampoco es bueno, por eso estaba dando un paseo por la capital real. Ya veo, ¿te gustaría unirte a nosotros y tomar una misión del gremio de aventureros? ¿Eh? Por alguna razón, Luna muestra una mirada atónita ante mi sugerencia. Oh, ¿eso está bien? Pensé que sería bueno que pudiéramos luchar contra los monstruos juntos de nuevo como solíamos entrenar en el pasado. ¿Sabes? Woof. Fugo Knight y Akatsuki también son muy positivos sobre la participación de Luna, y se han acercado a los pies de Luna. Son lindos. Mirando a Knight y Akatsuki, Luna sonrió. Ya veo, no, no esperaba que Yuya y yo pudiéramos ir juntos a una misión, supongo que podrías llamar a esto una cita, ¿verdad? ¿Eh? N no es nada. De todas formas, encontremos algunas misiones razonables mientras tanto. Con Luna a la cabeza, nos acercamos al tablón de anuncios y comprobamos las misiones, pero las misiones que recibimos en nuestro rango son cosas muy simples. Esa es precisamente la imagen que recibí antes, cosechando hierbas, entregando paquetes, buscando hierbas, y otras tareas. Cuando estaba ojeando el tablón de anuncios, Luna dirigió su atención a una petición específica. Yuya, ¿qué te parece esto? ¿Eh? Había un formulario de misión con las palabras investigación de monstruos alrededor de la capital real escrito en él. Eh, eso suena bien. Pero, ¿hay algún lugar en las cercanías de la capital real donde tales monstruos puedan aparecer? Sí. Por si acaso, hay un bosque cercano, así que supongo que sería en forma de investigación allí. Ya veo, al final, no hubo otras misiones que se vieran bien, así que decidí tomar la misión que Luna había recomendado por ahora. Como Emilia-san estaba en la recepción, le pedí a Emilia-san que hiciera los trámites y pregunté algunos detalles más. Bueno, en cuanto a la investigación en torno a la capital real, ¿qué es lo principal que debemos hacer? Oh, no tienes que pensarlo mucho. Si puedes cazar un solo tipo de monstruo que aparezca en las cercanías de la capital real, tu misión será cumplida. Es más fácil de lo que pensaba. Sí, es verdad. Y como es una misión que siempre se publica, otros aventureros a menudo también la reciben. ¿Estás de acuerdo con esta misión? Sí, estoy bien con ella. Está bien, solo llenaré el papeleo. Así es como Emilia-san se ocupó del papeleo, y usamos la magia de telegransporte para ir al bosque cerca de la capital real. MMM, HHMM estás de buen humor, ¿verdad? Tan pronto como dejamos la capital real después de que Emilia-san se ocupara del papeleo, Luna empezó a tararear. Entonces, Luna se sonrojó avergonzada por mi comentario. ¿Es así? Bueno, es porque puedo salir sola con Yuruya, así que, por eso, ah, un, sí. No pude evitar sentir mi cara calentarse por la reacción de Luna. Pero, de hecho, Luna y yo no hemos actuado juntos desde nuestro entrenamiento en el gran nido demoníaco. No, están Naiki Akatsuki, por supuesto, pero en cuanto a personas. Aunque mi entrenamiento con Luna ya no exista, sigo entrenando con Usagi Sensei. Llegamos a nuestro destino, un bosque cerca de la capital real, mientras que somos tímidos el uno con el otro. El bosque no se siente tan atemorizante como el gran nido demoníaco. Nos preparamos. Ve bueno, entonces, veamos si podemos encontrar un monstruo adecua, ese fue el momento en que estaba a punto de decir eso. ¿Eh? Nos miramos al escuchar el grito de una mujer proviniendo del bosque. ¿Qué fue eso? No sé. Pero es cerca. Q. Knight. ¿Sabes de dónde provino la voz? Woof. Knight movió su nariz y sus orejas, ladró una vez y empezó a correr. De acuerdo, nosotros también iremos. ¿Sí? Seguí a Knight, y me apresuré a entrar en el bosque. Después de un rato, la identidad de la voz salió a la luz. Este lobo, G.R.R.R.R.R.R.R., para mi sorpresa, Glenna-san, que se me había acercado antes en el gremio de aventureros, se sentó de espaldas al árbol y Knight se puso delante de ella, receloso de algo. ¿Estás bien? Oh, chicos. No sé lo que pasó, pero voy a comprobar, N.O. No te acerques. Woof. U. En el momento en que estaba a punto de decirle a Glenna-san que huyera, un ataque agudo de repente voló desde un lugar vacío. Rápidamente saqué la lanza absoluta para prevenirlo y la lancé en dirección al atacante. Entonces, ¿qué? ¿Qué es esa cosa? Yuya, eso es un camaleón asesino. ¿Camaleón? Reviso rápidamente los alrededores, es definitivamente una presencia extremadamente delgada, pero puedo ver que algo nos rodea. Miro alrededor como si estuviera protegiendo a Glenna-san, y Luna me informa. El camaleón asesino es un monstruo de clase B, imitarán su entorno y te atacarán como lo acaban de hacer. Ya veo, este es el primer monstruo que he encontrado fuera del gran nido demoníaco, pero tiene un rango más alto de lo que esperaba. ¿Esto es normal? Aún así, esta habilidad de imitación es bastante molesta. Es un nivel que incluso yo apenas puedo notar. Pero como puedo entenderlo hasta cierto punto, no tengo más remedio que luchar mientras intento no perder su presencia. Llamé a Glenna-san, que estaba aturdida detrás de mí. Por ahora, derrotaremos a este monstruo. Luna. Ya sé. Luna manipuló hábilmente el hilo de su mano y lo soltó en los alrededores. El hilo cortó los árboles de alrededor, y los camaleones asesinos que no pudieron evitarlo también fueron dañados y aparecieron. ¿Qué? 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 El extraño camaleón asesino gritón era un gran camaleón de unos dos metros de altura con un cuerpo verde, grandes ojos amarillos y un magnífico cuerno en la frente. Y si se muestra, no solo Luna puede lidiar con él, sino que yo también puedo lidiar con él. ¿Qué? El cuello del camaleón asesino, que fue dañado por el hilo de Luna, fue cortado cuando cambié de la lanza absoluta a la espada omnipotente. ¿Qué? ¿Qué? Entonces el camaleón asesino sobreviviente nos dio la espalda y se fue en un instante. Parece haber escapado. Mientras me sorprendía mi primera experiencia con un monstruo escapando, Luna se acercó a mí. El camaleón asesino, como su nombre lo indica, es un monstruo que es bueno para atacar por sorpresa. Tiene el hábito de huir si ese ataque sorpresa es bloqueado o no puede derrotar a sus oponentes. Ya veo, cuando me sorprendió la ecología aún desconocida, Glenna-san, que había estado viendo la batalla antes, abrió los ojos. Ese sorprendente, con ese tipo de reacción a mis espaldas, dejé que Knight y Akatsuki se ocuparan de Glenna-san y recogieran los objetos dropeados. Quiero revisar más despacio ya que nunca he visto ninguno de estos objetos antes, pero, Glenna-san está aquí, y esta no es la situación para eso. Disculpa. Salgamos de aquí por ahora. Te tienes razón. Mientras continuábamos a través del bosque, tomamos un respiro. Uf, eso realmente me ayudó. Gracias. N no, me alegro de haber podido ayudar. No esperaba encontrarme con un montón de camaleones asesinos, de todas formas, ya que me salvaste la vida, debería agradecerte por eso, agradecerme. Por alguna razón, Glenna-san toma mi brazo y presiona su pecho contra mí. Ah, hum. Tal vez podrías venir a la casa de One-san esta noche si quieres. Puedo hacer cosas lindas para ti. C. Cosas lindas. Sí. Como One-san Dick, olvidaste que estoy aquí. Cuando estaba teniendo problemas con Glenna-san, Luna me liberó de los brazos de Glenna-san. Y así como así, Luna mira fijamente a Glenna-san. Si hay gratitud hacia Yuya, entonces, por supuesto, yo también la tengo, ¿verdad? Un, Luna-san. Cuando hablé asustado por la actitud de Luna, Glenna-san sonrió irónicamente. Es una pena. No tengo ningún interés en esa área, así que eso es todo por hoy, y me voy a casa. Estoy realmente cansada, después de todo. Oh, entonces, ¿quieres que te acompañe de vuelta? Tan pronto como sugiero eso, Glenna-san sonríe. Es una linda sugerencia, pero está bien. Además, tengo miedo de esa chica si estoy por aquí más tiempo, ¿eh? Seguí la mirada de Glenna-san para encontrar una Luna extrañamente infeliz mirándome. ¿Qué pasa? Nada. No creo que no haya nada mal con tu cara así, no importa cuántas veces pregunte, Luna solo respondería al final. Entonces, Glenna-san nos agradeció una vez más y se fue sola, mientras Luna y yo reanudamos nuestra misión en el bosque, como habíamos previsto, unos días después de que salvé a Glenna-san con Luna. Revise los objetos que obtuve cuando derroté al camaleón asesino, lo cual había olvidado por completo. Los objetos eran estos. Piel decolorada del camaleón asesino Piel del camaleón asesino. Es muy flexible y puede ser procesada de varias maneras. Como es un monstruo de clase B, su poder de defensa es también razonablemente alto. Además, debido a que el color cambia dependiendo de cómo se procesa, este es un material objetivo que la gente involucrada en el trabajo de armaduras y ropa le gustaría manejar al menos una vez. Capa de disfraz la rara pieza dropeada del camaleón asesino. Puedes esconder tu figura de tu entorno mientras usas esta capa. También es posible hacer que tu apariencia sea visible solo para algunas personas mientras te escondes. Sin embargo, no es absolutamente indetectable. Una vez que se ha notado, esa persona verá a través de ella incluso si la usas de nuevo, así que tendrás que esconderte en algún lugar para romper su reconocimiento. Pulsera de reemplazo el raro objeto dropeado del camaleón asesino. Es posible cambiar al equipo registrado en este brazalete instantáneamente. Aunque las piedras mágicas de rango B también se añaden aquí, este artículo es el más común entre ellos. La piel decolorada del camaleón asesino es un extraño material gomoso que cambia de color dependiendo de la cantidad de luz que atraviesa, pero como no tengo planes ni lugar para procesarlo por el momento, decidí cambiarlo por dinero en la puerta de otro mundo, al igual que los materiales del logro sangriento. Y aunque capa de disfraz no parecía ser necesario desde mi punto de vista ya que tengo la habilidad de asimilación, de repente pensé que sería bueno poder engañar a los ojos de alguien que no puede usar la habilidad, o que puede ver que has usado cualquier habilidad y esconder tu apariencia cuando salen. Aún no he encontrado un oponente así, pero no estaría de más estar preparado. Lo último es el brazalete de reemplazo. Este es el más útil por ahora. La razón es que cuando registré un par de conjuntos como la serie demoníaca de la guerra sangrienta y la ropa ordinaria que sabiosal me dejó, pude cambiarme a ellos en un instante. Por ahora, la única armadura que tengo es la serie demoníaca de la guerra sangrienta, pero si consigo otra armadura más tarde, puedo cambiarme a ella en un instante, dependiendo de la situación. Esto es realmente conveniente. Así es como pasé un tiempo satisfactorio en el otro mundo, pero en la tierra, los exámenes terminaron exitosamente ayer, y todo lo que tengo que hacer es esperar los resultados, esta vez estoy bastante confiado. ¿Cómo les fue a Ryo y los demás en los exámenes? Siento que bastante bien como siempre. Pero no creo que sea tan malo. Yo también creo que lo hice bastante bien. Aparentemente Ryo y Shingokun no parecían tener ningún problema en particular, pero viendo como Akira y Kaede estaban, sería bastante peligroso. Si terminan en un examen suplementario, les ayudaré. No es que sea bueno en matemáticas, pero Kaori, una poderosa ayudante, me ayudó mucho esta vez. Así que entiendo los exámenes de matemáticas mejor que de costumbre, y creo que podría responder más de lo esperado en clásicos y en inglés enseñando a Kaori. Sin embargo, la sesión de estudio con Kaori terminó cuando el examen terminó por el momento. Es un poco solitario. Ella había estado viniendo a mi casa después de la escuela para estudiar durante todo el período de exámenes, así que fue un poco solitario cuando me quedé solo en este tipo de tiempo por primera vez en mucho tiempo. Además, como pensé, fue divertido, desde que Kaori descubrió el otro mundo, he sentido una extraña curiosidad por ella. Bueno, la razón fue probablemente porque Kaori me aceptó después de saber la verdad. Mi aspecto ha cambiado mucho, y aunque me vio derrotar a los monstruos sin dudar, me alegró que no se asustara y me dijo que no cambiaría. Al principio pensé que Kaori era una buena chica, pero, ese asunto me ha hecho totalmente consciente de ella. Pero incluso si me gusta, sería una molestia para Kaori, y creo que hay gente más adecuada para ella ahí fuera. Tal vez esté mal sentirse así, pero después de años de ser acosado, no puedo confiar en mí mismo lo suficientemente rápido. Aún así, creo que soy mucho menos propenso a eso de lo que solía ser, pero, aún así no cambia mi forma de pensar. Oh, no. Ejercitémonos un poco. Cada vez que algo me molestaba, intentaba mover mi cuerpo en estos días. Intentaba recrear lo que Usagi-sensei me enseñó. El contenido de los varios libros de artes marciales que encontré en la librería de segunda mano a la que fui cuando acababa de abrir la puerta a otro mundo, y moviendo mi cuerpo sin importarme. Acompañado por Naiti Akatsuki, salí al jardín y mencioné algo de lo que me di cuenta de repente. Ahora que lo pienso, no he visto a Usagi-sensei por aquí últimamente. Wolf. Fugo. Naiti Akatsuki pensaron lo mismo, asintiendo de la misma manera. No creo que Usagi-sensei esté en peligro, pero tenía un poco de curiosidad. De repente pensé en la misteriosa chica que apareció cuando atrapé a Raegar-sama. Tal vez Usagi-sensei sabría de esa chica. Esa fuerza abrumadora no era, honestamente, normal. Estaba empezando a ganar algo de confianza en términos de poder, pero esa confianza se rompió rápidamente por culpa de esa chica. El mundo sigue siendo un lugar grande, después de todo. Deberíamos hacerlo nuestro y fortalecernos poco a poco. Wolf. Buinaita sintió vigorosamente, pero las patas de Akatsuki revoloteaban como si estuviera algo desmotivado. Bueno, bueno, Akatsuki no es de los que luchan. Así que, aunque nos hiciéramos más fuertes, nada cambiaría si siguiéramos como hasta ahora. Por eso necesitamos idear algo propio fuera del entrenamiento con Usagi-sensei, si hay algo que podemos hacer ahora mismo que nos haga más fuertes, será combinar magia y combate cuerpo a cuerpo. Wolf. Buinaita escuchaba atentamente, ladeando la cabeza, pero Akatsuki estaba completamente desinteresado, tumbado en el suelo. Sí, es lindo, y Akatsuki sigue estando bien. Volviendo a poner en marcha mi mente, le explico mis pensamientos a Knight. Verás, hasta ahora, estamos luchando en combate cuerpo a cuerpo solo con armas y luchando contra magia con magia también, ¿verdad? Wolf. Así que pensé, ¿por qué no los combinamos? Wolf. De hecho, no podemos darnos el lujo de ser conscientes del uso de magia cuando luchamos con nuestras armas y cuerpos físicos. Tal vez por eso no hay mucha variación en nuestros ataques. Mientras tanto, yo, por ejemplo, tengo muchas de las armas de Sabio-san, por lo que puedo luchar mientras cambio esas armas, pero ese no es el caso de Knight y Akatsuki. No sé si realmente existen o no, pero puede haber un enemigo que luchará mientras cambia entre la resistencia física y la resistencia mágica. Cuando un enemigo así salga, con nuestra situación actual, existe la posibilidad de que nos maten en el momento en que cambiemos de ataque. Se habla de tal posibilidad, pero aún más, si se combinan los ataques con magia y con armas, no hay duda de que el número de opciones aumentará. Sin embargo, no creo que sea posible combinar los dos tan fácilmente. Si de repente eres capaz de evitar un ataque, no puedes desatar tu magia en el punto que estabas evitando. Sería imposible para mí hacerlo ahora. Por eso decidí cambiar un poco mi forma de pensar. ¿Las armas y cosas de Sabio-san, no son ridículamente fuertes en su estado actual? Woof. ¿Podría esto, ser más fuerte? Woof. Bueno, así es como sería la reacción. Por ejemplo, ¿no sería fuerte si esta lanza absoluta se cubriera de, rayos? Saqué la lanza absoluta de mi inventario y dije eso mientras se la mostraba a Knight. Entonces los ojos de Knight se abrieron aún más. Lo que trato de decir es que voy a vestir el arma con magia. Con esto, incluso si es el enemigo fantasmagórico llamado espectro con el que luché antes, seré capaz de derrotarlos con mi arma. Veamos. Cuando digo eso, levanto la lanza absoluta delante de mí y cierro los ojos. La imagen que imagino es un rayo envolviendo la lanza absoluta. A medida que la imagen se solidifica, inconscientemente abro la boca. Atuendo mágico en ese momento, un rayo cayó repentinamente del cielo. El rayo golpeó directamente la lanza absoluta y continuó cargando la lanza absoluta tal como estaba. Knight y yo miramos la escena aturdidos. Es un éxito, Woof. Giré la lanza absoluta como para confirmarlo inmediatamente, y el rayo siguió a la lanza como si dibujara una línea, y aún más, la velocidad a la que la lanza absoluta se estaba manejando parecía a aumentar. Y imposible, la arrojé ligeramente a un árbol fuera del patio para ver qué se sentía. Entonces, fuga a Ayan. Knight y yo, e incluso a Katsuki, que yacía ociosamente, estábamos horrorizados por la escena. La lanza que lancé voló a una velocidad que ni siquiera mis propios ojos pudieron seguir, y en el momento en que tocó el árbol, no sólo lo atravesó, sino que, por alguna razón, un rayo cayó sobre el árbol. El árbol, que se carbonizó en un instante, no tuvo tiempo de quemarse. Cuando quedé aturdido por el exceso de energía, la lanza absoluta había vuelto a mi mano antes de que me diera cuenta. Además, el rayo que lleva la lanza absoluta no ha desaparecido, aunque haya vuelto, y sigue zumbando. Asusta, eh, esto es, ahora imaginé un rayo, pero qué pasaría si fuera fuego o agua. Ya me imaginé la idea, así que hagámoslo todo. Así que puse magia en la lanza absoluta una tras otra, HMM, hay algunos que pueden y otros que no pueden. Esto se debe a que, aunque conseguí que se vistiera con fuego, no pude hacerlo con agua. Tal vez es cuestión de mi imaginación. Era fácil imaginar una lanza con fuego, pero no podía imaginar una lanza con agua. Pude hacer que se vistiera con el viento, pero no con la tierra. Y ahora que he llegado hasta aquí, he estado pensando en ello aún más. ¿Qué sucedería si combinara todas las cosas que puedo hacer en esta etapa? No podía dejar de ser curioso, así que lo intenté de inmediato, pero fui capaz de hacerlo. Eh, en serio, Wolf, fugo. Knight y Akatsuki miraron la lanza absoluta en mi mano y se sintieron un poco exaltados por ella. Esto se debe a que la actual lanza que tengo no está en su forma habitual. Está vestida en un tornado de fuego y rodeada por un rayo cargado. Además, yo, que la sostengo por alguna razón, no siento ningún calor particular. Esto, ¿qué pasa si la lanzo? Para mí, el rayo por sí solo era muy peligroso, y si lo arrojara a un árbol fuera del patio, sería un desastre. No es fácil de lanzar, Wolf, fugo. Knight y Akatsuki asintieron ferozmente, haciendo todo lo posible por estar de acuerdo. Sin embargo, esto cubriría un tema, la fusión de la magia y el combate cuerpo a cuerpo. Por supuesto, lo mejor sería mezclar las armas y la magia de forma equilibrada y al mismo tiempo usar magia como lo hago ahora. Pero todavía me falta experiencia y habilidad mágica para hacer eso, así que este intento se hizo para conectar con eso, es más de lo que esperaba. Wolf. Knight también asintió con los ojos brillantes, y comenzó a tratar de ver si podía llevar el rayo en sus garras, que son sus armas, al igual que la lanza absoluta para mí. Entonces, uh, Wolf. Oh no. Un rayo destelló en las garras de Knight, y se vistió con él. Entonces Knight salió corriendo y saltó con la velocidad del rayo como si fuera un relámpago, cortando los árboles fuera del jardín. En ese momento, al igual que cuando lancé la lanza absoluta antes, un rayo golpeó el árbol. No sé en qué principio se basa, pero por alguna razón, el rayo está cayendo del cielo. Tal vez la lanza absoluta y las garras de Knight envueltas en un rayo puedan actuar, como una especie de indicador, o para rayos. No, tampoco sé qué significa eso. Mientras acariciaba a Nisd, que se deslizó hacia mí como si dijera alábame, alábame, de repente tuve un pensamiento aún más aterrador. Eso es lo que me vino a la mente cuando Knight se movió después de llevar un rayo en sus garras antes, ey, Knight. Wolf. No sería genial si pudiéramos movernos más rápido que Usagi, Sensei. Wolf. Knight se sorprendió con mi declaración. Sus ojos se abrieron tanto como antes. Eso es natural. Es solo que a Usagi Sensei incluso se le llama Santo Patador, y en realidad presume de una tremenda fuerza en las piernas. Por eso su agilidad es escandalosa, y todavía no puedo seguirlo con los ojos, pero, estaba a punto de entrar en ese territorio de repente. Naturalmente, sería imposible alcanzarlo, ya que nuestro estado es también inferior al de Usagi Sensei. ¿Pero qué pasa si tomamos prestado el poder de la magia? De acuerdo con Sabio-san, la magia es todo acerca de la imaginación. Y yo tengo un circuito mágico que heredé de ese Sabio-san. Mírame un momento. Dije, y luego medité sobre la imagen. Es la imagen de Knight envuelto en un rayo que vi antes. Voy a cambiar eso en mí. Antes, Knight solo había vestido sus garras con rayos, pero sus movimientos eran los más rápidos hasta ahora, como si estuviera claramente afectado por el rayo. Por eso me pregunté qué pasaría si yo también me pusiera un rayo en lugar de la lanza absoluta. El resultado fue, entonces, fui capaz de hacerlo, uof, bui. Un rayo envolvió mi cuerpo, y mi armadura brilló en blanco pálido. N no, no sé si he tenido éxito todavía. Tendremos que verlo en Axie, y en el momento en que di un paso adelante, dejé atrás toda vista. ¿Eh? Mis ojos se abren de par en par cuando el paisaje a mi alrededor cambia de repente. ¿Qué pasó? Estaba dando un paso adelante, en el momento en que pensé eso, me volví temeroso a un sentimiento específico, y yo, en serio, además, el camino estaba ennegrecido y quemado, y por alguna razón, cosas como el resplandor de un rayo brillaban en algunos lugares. Yo, hice un movimiento tan largo con sólo ese paso. Por el contrario, me tranquilicé ante una situación que estaba demasiado lejos de la realidad. Comprobé mi ubicación actual con mi habilidad mapa y murmuré eso inconscientemente. Eso es porque parecía haber salido del patio en un instante con ese único paso y llegué directamente a las proximidades de la entrada del bosque. No, no entiendo lo que me digo a mí mismo. No es una distancia que pueda mover en un solo paso por cualquier tramo de la imaginación, y lo más importante, la velocidad es extraña. No creo que Usagi-sensei sea capaz de esto, pero al menos no era posible para mí hasta ahora. Pero es realmente posible ahora. Aún así, todavía no veo la lógica en ello. Estoy aturdido, pero aún físicamente electrificado, así que intenté volver a casa en esta situación por un tiempo. Luego, ¿en serio? ¡Wof! Fugó. Una vez más, me moví esa distancia en un instante, y antes de darme cuenta, estaba de pie en la posición en la que estaba antes de moverme. Volví de repente, Knight y Akatsuki se sorprendieron al verme. Ya me he dado cuenta, pero parece que puedo ganar mucha velocidad si llevo un rayo. Sin embargo, necesito controlarlo, pero, esto es algo que tengo que entrenar bien. Porque en el momento en que salgo por la puerta, normalmente es risible que si no conozco el lugar. Pero, de nuevo, era, una situación peligrosa. No se me ocurrió derribar la casa o la valla, pero esto, sería una mala idea si me estrelló con la casa con esta técnica. Ahora me arrepiento de haber hecho un movimiento sin pensarlo. Sin embargo, esta habilidad es muy atractiva. Y si puedo dominarla, definitivamente se convertirá en un gran poder. Si ese es el caso, empezaré a practicar de inmediato. Woof. Fugo. Parece que Akatsuki también seguirá nuestro entrenamiento. Voy a empezar a entrenar para dominar esta técnica tan pronto como sea posible, pero decidí moverme primero. En ese caso, me quité el atuendo mágico una vez. De lo contrario, podría terminar en la entrada del bosque otra vez. Bueno, entonces, uuuh. ¿Eh? Knight. Justo cuando estaba a punto de empezar, Knight de repente empezó a gruñir. Akatsuki y yo estábamos confundidos por ello. Y, repentinamente sentí una sensación escalofriante en mi espalda. Uh. Me apresuré a sujetar a Akatsuki y Knight y salté a un lado de inmediato. ¿Qué fue eso? Pudimos ver una nube de polvo levantándose del lugar donde habíamos estado parados hace un momento. Mientras miraba fijamente la escena sin precaución, una voz me llamó de repente desde el cielo. Asombrada. ¿Cómo pudiste evitar el ataque hace un momento? Tú eres, cuando levanté la vista, vi a la misteriosa chica que apareció cuando atrapé a raigar Sama, de pie tranquilamente en un árbol. Al mirar más de cerca, tenía un arco plateado en la mano, que no había llevado el otro día. Ante la presencia de la chica, Knight gruñó, y Akatsuki miró seriamente, lo cual era inusual. ¿Qué es lo que pasa? Mientras inclinaba la cabeza ante el estado de Akatsuki, usé rápidamente la capa de disfraz que obtuve recientemente para esconder a Akatsuki, que tiene el menor poder de lucha, lo antes posible. Y le pregunto a la chica con precaución. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué nos atacaste? Ella se quedó en silencio en respuesta a mi pregunta, pero lo siguiente que supe fue que sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. ¿Eh? Siguiendo esa sensación, levanté mi lanza absoluta mientras me agachaba y corté algo. Era la misma flecha que vi durante el ataque a la capital real. Las flechas salieron volando de la nada como el otro día, pero el hecho de que me apuntaran así indica que estás involucrada, ¿verdad? Afirmativo. Fue breve, pero ella fue la primera en responder a mis palabras. Y entonces, convicción. No puede ser derrotado solo con las flechas que disparé de antemano. Disparadas de antemano. El otro día, ella estaba hablando de predicciones y otras cosas misteriosas, no creo que las flechas que me apuntan ahora puedan ser las cosas que la chica disparó de antemano, ¿verdad? Si ese es el caso, entonces no tengo ni idea de qué tipo de técnica está usando. Además, el hecho de que ella pueda hacer tal cosa significa que está claramente al nivel de Usagi Sensei. ¿En serio? No puedo evitar decir eso, pero supongo que es inevitable. Hace unos minutos, estaba intentando pensar en una forma de igualar a Usagi Sensei lo máximo posible, y ni siquiera había sido capaz de controlarlo todavía, ¿debería intentar usarlo sin preparación? Woof. Knight también está listo para la pelea. Preguntaré de nuevo, ¿por qué vas tras nosotros? Una amenaza. Eres una amenaza para mis planes. Y también es solo venganza. Venganza. No puedo evitar inclinar mi cabeza ante las palabras de la chica. Venganza, dijo. No sé si alguna vez hice algo que merezca la venganza de esta chica. No recuerdo eso en absoluto, pero un nivel de venganza como este significaría que debo ser bastante odiado, ¿verdad? No importa cuánto lo piense, no recuerdo haber conocido a esta chica antes en la capital real, y no recuerdo haber hecho nada en particular que me hiciera objetivo de venganza. Si fue una venganza por haber evitado todas las flechas del último ataque, entonces no hay nada que pueda hacer al respecto. Si no lo hubiera hecho, estaría muerto. Por ahora, ya que parece que no podrá darme una respuesta adecuada, aunque pregunte en este momento, también preparé mi lanza absoluta. Sin embargo, el efecto de atuendo mágico ya ha expirado. Bueno, todavía no he sido capaz de controlarlo, y no se puede evitar. No lo entiendo bien, pero por ahora, voy a derrotarte y a pedirte más detalles. Imposible. No eres rival para mí. Eso aún, no lo sabría si no lo intentara. Lancé la lanza absoluta con todas mis fuerzas, la chica solo torció el cuello para esquivarla. Sin embargo, como la lanza absoluta persigue hasta que da en el blanco, inmediatamente cambia de dirección y ataca a la chica por detrás. Sorpresa. Me está siguiendo. No te olvides de nosotros también. Woof. Knight y yo atacamos simultáneamente a la chica que estaba distraída por la lanza absoluta. Al hacerlo, bajé mi espada omnipotente, y Knight bajó sus garas. Pero, ingenuo. Con esa palabra, la chica cogió primero la lanza absoluta con el arco plateado en la mano y me la arrebató sin matar su impulso. Uck. Estaba momentáneamente desconcertado porque la lanza que había lanzado con todas mis fuerzas fue devuelta hacia mí, pero rápidamente me calmé, esquivé el ataque, agarré la empuñadura y la guardé en el inventario. En ese momento, mi cuerpo se abrió un poco debido al impulso de la lanza absoluta, pero utilicé ese impulso para bajar la espada omnipotente en mi mano. Sin embargo, la chica esquivó incluso ese ataque sin dificultad. Pero, después de esquivarlo, Knight ya estaba allí. Woof. La chica ni siquiera se dio la vuelta y bloqueó el golpe, que podría llamarse suerte divina para Knight, con el arco plateado en la mano. Q. Entendido. Es peligroso, pero, eso es todo. ¿Qué hagan? Knight. La chica que atrapó el ataque de Knight solo pareció empujarlo ligeramente, pero Knight fue enviado a volar con gran fuerza. Sin embargo, Knight ajustó su postura en el aire y aterrizó en su lugar y rugió de nuevo. Solo pasó por unos momentos, pero aún así me hizo darme cuenta de lo mal que me sentía. La chica que tengo delante de mí es terriblemente fuerte. No sirve de nada. No tiene sentido ir más allá. Yo lo terminaré. ¿Qué? Después de decir eso, levantó el arco plateado que sostenía. Entonces, la misma flecha que voló en el aire antes apareció en su mano, tal vez es una habilidad similar a inventario, y ahí es donde ella guarda las flechas. Ya que era cauteloso de qué tipo de ataque estaría volando hacia M, fue casi como un milagro. No estaba al nivel de un reflejo, sino que una parte instintiva de mi cuerpo se movía inconscientemente. Y en el momento en que salté hacia atrás para seguir ese instinto, hubo un tremendo impacto en mi torso. Guh. Uof. No vengas aquí. Rápidamente detuve el intento de Knight de acercarse a mí. Aterradoramente, fui arrastrado por la fuerza de las flechas que rozaban mi cuerpo. Entonces, como si se tratara de perseguir a las flechas que me habían volado, las flechas volaron una tras otra a velocidades extraordinarias. Es incomparable a la primera vez que fui atacado, y ya no pude seguirlas con los ojos. Todo lo que podía oír era el sonido de una cuerda de arco siendo tirada. En el momento en que oí el sonido, la flecha estaba justo delante de mí. Aunque estaba muy alerta, no podía ver el ataque de la chica en absoluto. Las flechas volaron hacia mí persiguiéndome, me las arreglo para defenderme usando la espada omnipotente como escudo, pero con un solo impacto, vuelvo a estar indefenso. Uh. Intenté escapar de alguna manera, pero no tuve tiempo de hacerlo, ya había una nueva flecha delante de mí. No importa cómo lo piense, ni siquiera puedo defenderme a tiempo. Si continúo así, moriré. Sentí la misma intensa sensación de muerte cuando llegué a este otro mundo. Si hubiera sido yo antes de venir a este mundo, habría sido tragado por esa presencia y habría muerto. Mi cuerpo se habría congelado en su lugar por el miedo. Pero mi cuerpo no estaba misteriosamente tenso. En respuesta a esa presencia, creció en mí una sensación de resistencia relativamente fuerte. Ah. Uh. Ignoré la idea de defenderme o algo así e inmediatamente activé el atuendo mágico. En ese momento, sentí que el ritmo a mi alrededor se ralentizó instantáneamente. Ese es un fenómeno que no ocurrió cuando usé por primera vez atuendo mágico. Pero de alguna manera, puedo imaginar la razón de este fenómeno. Cuando usé atuendo mágico durante mi primera práctica, el efecto del rayo sólo afectó mi fuerza muscular. Pero ahora probablemente también estoy teniendo el efecto del rayo en mis ojos y en mi cerebro. Es por eso que mi cerebro y mis ojos se están poniendo al día con los movimientos de mi cuerpo por primera vez. Si fuera cierto, no creo que hubiera sido capaz de hacerlo tan rápido. Aún así, supongo que es un instinto que se activa en una situación peligrosa. Más bien, mi cuerpo instintivamente lo desencadenó como una habilidad para evitar la crisis porque sabía que moriría si no lo hacía aquí. Además, si miro de cerca, veo que el rayo estaba brillando de un blanco azulado cuando lo usé por primera vez, pero ahora un rayo blanco plateado se está aferrando a mi cuerpo. Aparentemente, no sólo aceleró mis pensamientos, sino que también fortaleció el propio rayo. De todos modos, la aceleración de mis pensamientos hizo que la flecha que se acercaba delante de mí pareciera terriblemente lenta, y logré evitarla. Tan pronto como esquive la flecha, la velocidad de los alrededores volvió a la normalidad, y la flecha chocó contra el lugar donde estaba como una ametralladora. ¿Eh? Los ojos de la chica se abrieron de par en par ante la situación en la que me había movido a otro lugar antes de que se diera cuenta. Desconcertada. El ataque de hace un momento debería haber sido un éxito. ¿Por qué? La chica no pudo ocultar su confusión, como si no lo creyera mucho. Pero no iba a dejar pasar la oportunidad. Knight. Woof. Justo cuando dije su nombre, Knight se dio cuenta de lo que estaba pensando e inmediatamente empezó a llevar rayos por todo su cuerpo, como yo. Y al mismo tiempo que yo, salió corriendo del lugar. U. Rápido. Los ojos de la chica se abrieron de par en par cuando nuestra velocidad aumentó rápidamente. Antes no podía controlar este movimiento, pero ahora puedo manejar mis acciones. Ah. Gawa. Knight y yo atacamos a la chica, atrapándola entre nosotros, y ella salta en el acto. Fu. Con el impulso del salto, ella se movió directamente sobre nuestras cabezas, y mientras retorcía su cuerpo en el aire, disparó varias flechas a velocidad divina. Sin embargo, ya no eran efectivas contra nosotros, que estábamos vestidos con atuendo mágico. Ah. Ah. Gaa. Rápidamente nos detuvimos en el lugar y fuimos directamente en dirección a la chica. Por supuesto, las flechas volaban hacia nosotros, pero nos las arreglamos para atravesarlas. Si había flechas que aún no podíamos evitar, las desviamos mientras las cortábamos. ¿Qué tal esto? Uh. Me zambullí en el pecho de la chica y solté una patada mientras retorcía mi cuerpo y la lanzaba al cielo. Finalmente, no pudo evitarlo y usó su arco plateado como escudo para evitar el ataque. Sin embargo, el impacto no fue algo que se pueda eludir. Mientras estaba en el cielo, Knight, que anticipaba el ataque de mi parte, ya estaba esperando en el cielo. Mientras giraba hacia adelante con el impulso, Knight impactó directamente la técnica de patear de Usagi, Sensei a la chica. La chica logró reaccionar al ataque de Knight, y aún así logró bloquearlo con su arco plateado, igual que conmigo, y fue clavada directamente en el suelo. El impacto fue tremendo, y una nube de polvo se levantó en toda su extensión. Knight, que estaba en el cielo, aterrizó a mi lado y miró tan alerta como yo a la nube creciente de suciedad y polvo. Por la sensación que tuve, creo que el impacto no fue algo que pueda evitar fácilmente también, la atmósfera es tensa en la zona, y una voz ligeramente fría viene de detrás del polvo, todavía igual que cuando nos conocimos. Asombrada. U. Uof, quedamos atónitos cuando el polvo se despejó, la chica estaba de pie imperturbable a pesar de sus heridas. A pesar de que hemos hecho tanto, ella no caerá, tal vez sea una pura diferencia de estado. La chica se mantuvo firme en su posición incluso después de recibir nuestro ataque con toda nuestra fuerza, aunque parecía estar recibiendo daños. Entonces, mientras nos congelábamos por sorpresa, la chica nos dijo en un tono realista. Está confirmado. Como pensaba, eres una amenaza. Me aseguraré de destruirte aquí. Que, en el momento en que empezó a decir eso, levantó su arco de nuevo. Maestro, préstame tu fuerza, entonces ella murmuró algo. A diferencia de lo anterior, la flecha en su mano fue reemplazada por un objeto de metal blanco brillante que nunca había visto antes. De repente la flecha cambió, y nuestro nivel de alerta se elevó de nuevo. Pero, ustedes no pueden hacer nada desde aquí. Al mismo tiempo que dijo eso, se lanzó una flecha, pero no fue tan rápida como las anteriores. En cambio, la flecha que había estado volando hacia nosotros antes era aún más rápida. A pesar de nuestra perplejidad ante esto, los movimientos de la chica no terminaron ahí. Ella soltó otra flecha a casi la misma velocidad que la que había soltado, y esta vez soltó las mismas flechas de madera que antes. Además, voló exactamente a lo largo de la misma línea de tiro que la flecha anterior y finalmente alcanzó la flecha de metal. Entonces la flecha de madera se estrelló contra la punta de flecha de metal y se rompió. Y la flecha de metal golpeada aceleró, a una velocidad mucho mayor que la de nuestra imaginación. Uy, el yo actual, cuyo cerebro y ojos deberían haberse fortalecido bajo la influencia del atuendo mágico, aún no podía seguir las flechas que volaban hacia mí con mis ojos. Aún así, prediciendo la línea de fuego de la flecha antes de que se acelerara, torcí el cuello, y la flecha rozó mi mejilla. Cuando la flecha que esquive golpeó el árbol detrás de mí, el impulso no se detuvo, y atravesó los árboles uno tras otro. Q. Y esa flecha no era sólo una. Cuando volví mi cuerpo hacia la chica de nuevo desde la postura que había tomado para evitar la flecha antes, ya había docenas, no, no docenas, sino cientos de las mismas flechas que la anterior siendo lanzadas. No puede ser verdad, ¿cierto? Aunque desearía que así fuera, la tormenta de flechas que tengo delante es innegablemente real. Knight, sigue evitándolas a toda costa. Woof. Seguimos evitando las flechas voladoras, esquivándolas sólo por su línea de fuego inicial. Aunque también activé rápidamente un hechizo de viento similar al que usé en la capital real, tuvimos que seguir moviéndonos como resultado ante un ataque que no pudo ser compensado por tal viento. Sin embargo, no había forma de que pudiéramos seguir evitando tal ataque durante mucho tiempo, y tanto Knight como yo, aunque eran pequeños, el número de arañazos que recibimos aumentó gradualmente. Maldita sea. A este ritmo, ya no se me ocurren movimientos para superar esto. Mientras continuaba esquivando en una situación imposiblemente peligrosa, la tormenta de flechas se detuvo inesperadamente. Q. Pero fue el inicio de un ataque aún más poderoso. En ese momento, vi a la chica con su arco tensado tan fuerte que podía oír el sonido incluso desde la distancia. Y entonces, cometa, una sola flecha fue liberada, avanzando hacia adelante mientras destripaba los árboles y el suelo circundantes. Ya no está en la misma dimensión que las flechas anteriores. Pude evitar las flechas hasta ahora, pero la que nos dispararon ahora es absolutamente inevitable. Fue un golpe abrumador el que me llevó a esa creencia. Todo lo que pude hacer fue ver el ataque con asombro y preguntarme si podía dejar que Knight y Akatsuki escaparan solos. Sin embargo, la desesperación que se cernía sobre nosotros no permitiría que tal cosa sucediera, y fue entonces cuando estábamos a punto de ser destrozados, por el ataque. He a Ben Flea. Algo blanco interrumpió repentinamente la distancia entre nosotros y la flecha, que se empujaba hacia adelante mientras destrozaba los alrededores. Se agachó hasta el umbral del suelo y saltó de inmediato en el momento de la colisión con la flecha. Y entonces, usando su impulso, el algo blanco, sorprendentemente pateó la flecha. La flecha pateada se rompió en pedazos de madera, y sus restos se esparcieron alrededor. Ese objeto disperso por sí solo esparció el impacto para cambiar el terreno circundante, pero extrañamente no nos afectó. Mientras miraba la escena aturdido junto a Knight, el algo blanco que apareció de repente volvió su mirada hacia nosotros. Siento llegar tarde. Usagi-sensei. Qué sorpresa, fue Usagi-sensei quien nos salvó de nuestro aprieto. Usagi-sensei entrecerró los ojos cuando notó que un rayo se aferraba a nuestros cuerpos. Oh, esa es una idea bastante interesante. Ese tipo de idea es un buen estímulo para mí, que aún no he dominado la magia. Lo tomaré como referencia, ¿de acuerdo? Como quieras, quiero decir, no es el momento para eso ahora. No pude evitar responder directamente, pero no es el caso ahora. Quiero decir, si el actual atuendo mágico pudiera ser usado por Usagi-sensei también, ¿no sería la distancia entre nosotros aún mayor? Mientras me daba cuenta de la situación actual y la triste realidad, Usagi-sensei dirigió su mirada a la misteriosa chica. Ahora, nos hemos reunido nuevamente, Yuti. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo, mi nombre, las palabras de Usagi-sensei me sorprendieron? ¿Podría ser que, ella es conocida de Usagi-sensei? Si es así, ¿por qué me ataca? Entonces Usagi-sensei resopló. HMPH. Después de que me atacaste, tenía curiosidad, así que te investigué. Pero gracias a eso, estoy convencido, de que eres la sucesora del arquero santo, ¿verdad? ¿Eh? La chica llamada Yuti se quedó en silencio en respuesta a la pregunta de Usagi-sensei. Pero me parece que ella está diciendo que esa es la respuesta. Quiero decir, ¿sensei acaba de decir que ella es la sucesora del arquero santo? ¿Significa eso que la chica que tengo delante tiene un maestro igual al mío que porta el mismo título santo? Pero eso lo hace aún más confuso. La existencia del santo es para proteger al mundo del mal y todas las demás emociones negativas de este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Eh, soy ese malo algo así? ¿Es porque soy de un mundo diferente? Pero entonces, ya debería haber sido eliminado cuando conocí a Usagi-sensei. Ignorándome, ya que estaba confundido, Sensei continuó. No he visto a esa tipa desde hace mucho tiempo, pero, nunca pensé que la hubieran matado. Uh. Con las palabras de Sensei, Yuti miró ferozmente a Sensei y luego también me miró con odio. Vengaré a mi maestra. Así que, me vengaré de este mundo. ¿Realmente crees que eso es lo que ella quiere? Cállate. ¿Qué sabes de todo esto? No harás nada hasta que el mal aparezca. Entonces ella expresó su furia como si su actitud anterior fuera una mentira, y continuó. No. La maestra no es como tú. Siempre ha protegido a los humanos. Y sin embargo, y sin embargo. La traición. Ustedes, los humanos, la han traicionado. Se han olvidado de maestra. Y la han matado. No pude ocultar mi sorpresa ante las palabras de la chica. No conozco los detalles de la situación por la conversación actual, pero al menos su maestra, fue probablemente la que fue coronado santo. Un simple mortal mató a una persona tan fuerte. Pero a diferencia de mí, que estaba sorprendido, Usagi Sensei tenía una expresión algo triste en su cara. Esa tipa no se habría resistido. Incluso si la gente a la que protegía la consideraba innecesaria, lo habría aceptado de buena gana y la habría tomado sin una palabra. Pero incluso si ese es el caso, nosotros los santos debemos proteger al mundo del mal. Esa es nuestra misión, nuestro contrato con este mundo. No se nos permite romper eso y usar esa técnica para destruir el mundo de la misma manera que el mal. ¿Y qué? Heredé mis habilidades de mi maestra. Pero no heredé el arquero santo. Por eso no sé nada sobre ese contrato del santo. Eso no va a resolver nada. No lo sabes. Entonces puedes parar. Pero eso no es posible, porque vas a morir aquí. Ah. Oí, deja de asustarte. Ya viene. Eh. Quiero decir, no tenemos ni idea de lo que está pasando aquí. ¿Realmente parece que puedo explicarte esta situación? Eh. Entiendo eso. Sin embargo, si se desata un ataque como el de antes, no hay nada que pueda hacer al respecto. Sin embargo, tal vez sintiendo mis sentimientos, Usagi Sensei dijo simplemente. Bloquearé el gran ataque. Así que ustedes deberían hacer algo con esa chica. Eso es irrazonable. Debes hacerlo, aunque no sea razonable. No podrías luchar contra el mal de esa forma. No, ni siquiera quiero pelear. Por supuesto, para vivir a salvo en este mundo, sería bueno que tuviera suficiente poder para resistir ese mal, pero no es tan fácil. O más bien, si es posible, solo espero no encontrarme con una existencia tan peligrosa. Sin embargo, Usagi Sensei no parece tener ninguna intención de cambiar lo que dijo una vez, y sigue precipitándose cada vez más por sí mismo. Ahá, Dios. Nosotros también iremos. Woof. Inmediatamente nos pusimos nuestro atuendo mágico y corrimos a toda velocidad para llegar a Yuti, y un gran número de flechas nos atacaron para mantenernos alejados de ella. ¿Cuándo se le acabarán las flechas? No hay fin a sus ataques, por mucho que me gustaría quejarme de ello, pero, de todos modos, nos las arreglamos para acercarnos al pecho de Yuti, esquivando la tormenta de flechas entrantes y haciendo que Usagi Sensei bloquee los ataques que a veces parece que no podemos bloquear debido a nuestra reacción retardada. Ahá. Q. No sé si conoce el efecto de la espada omnipotente que tengo, pero Yuti está repeliendo mis ataques con éxito mientras usa su arco plateado para defenderse de los ataques de Knight. Ey, esa no es exactamente la forma en que entrenas. Usa tus piernas. ¿Seguimos entrenando en esta situación? ¿No es obvio? Ya no sé lo que es obvio, pero si no usara mis piernas como el foco principal aquí, el resto daría miedo, así que tendría que lidiar con ello en silencio y solo con mi técnica de pies. Aún así, después de que la situación se mantuviera tensa por un tiempo, Yuti de repente saltó hacia atrás tan fuerte como pudo, como si tomara una distancia considerable. Simultáneamente, comenzó a tensar su arco al extremo de nuevo, como la flecha que disparó justo antes de que llegara Usagi Sensei. Oh, no. Me moví rápidamente para detenerla al ver eso, pero por alguna razón, aunque no debería haber disparado una flecha todavía, flechas de madera volaron repentinamente a su alrededor. ¿Cómo es que? H. M. P. H. En el último ataque, probablemente había enviado varias flechas volando alrededor del área para mezclarse. Esas flechas voladas de antemano solo atacan en el momento exacto que ella calculó. J. Justo como ella calculó, dijiste, ¿cómo puede apuntarme así? Quién sabe, solo puedo decir que es porque el arquero santo estaba haciendo lo mismo. Es absurdo. Realmente no veo el punto de disparar una flecha de antemano y luego atacar con ella. En respuesta a mis gritos involuntarios, Usagi Sensei, que corría conmigo, apuntando a Yuti, dijo algo aún más escandaloso. Bueno, Yuya. ¿Sí? ¿Viste lo que hice antes, verdad? ¿Eh? Me pregunto si se refiere al movimiento que hizo antes, es el que hizo saltando desde el umbral del suelo y convirtiendo esa ridícula flecha en un trozo de madera. Mientras inclinaba mi cabeza, incapaz de entender el flujo de la conversación, Usagi Sensei sonrió. Por ahora, usa esa técnica para detener la flecha. Detendré los movimientos de la chica mientras tenga la oportunidad de hacerlo. Eh, no, no, no. Eso es imposible. Solo hazlo. Knight, sígueme, vamos. Espera, eh, eh. Esta es una petición muy repentina. Sin tiempo para quejarme, Usagi Sensei corrió a una velocidad que ni siquiera yo, que llevaba atuendo mágico, pude alcanzar. O, mejor dicho, incluso con atuendo mágica, todavía no puedo alcanzarlo o al final, eh. Entonces, tan pronto como Usagi Sensei aceleró, la chica soltó la flecha que había estado preparando. Esa flecha, igual que antes, cortó los árboles de alrededor y se estrelló contra mí en forma de tornado mientras arrancaba el suelo. No tuve tiempo de evitarla o defenderme de ella cuando llegó a este punto, y como resultado, me vi obligado a moverme como Usagi, Sensei había dicho. Ah, Dios. Tengo que hacerlo. Recordé desesperadamente el movimiento de Usagi Sensei antes. Según recuerdo, una vez se había agachado hasta el umbral del suelo, pero eso fue para liberar su poder de una sola vez, ¿verdad? Pensando eso, no me agaché como Usagi Sensei, sino que torcí mi cuerpo y concentré mi poder para hacer mi cuerpo lo más compacto posible. Y en el momento en que la flecha y yo hicimos contacto, el poder concentrado explotó de inmediato. ¡Ahhh! Salté de inmediato, torciendo mi cuerpo en una espiral, y di una patada en la punta de la flecha mientras dejaba que mi cuerpo siguiera la corriente. Luego, con la adición de la rotación, mi patada rompió con éxito la punta de flecha. Es un poco apresurado, pero era consciente de la espiral que estaba escrita en varios libros de artes marciales que conseguí en la librería de segunda mano cuando abrí por primera vez la puerta a otro mundo. Incluso los libros de lanzas decían ser conscientes de la espiral, y el concepto de espiral puede ser uno de los conceptos de artes marciales por excelencia. Algunos de los libros que compré decían que una espiral representa el universo entero. Sin embargo, no creí que pudiera hacerlo realmente, así que aterricé a salvo hoy, pensando que tengo muchas cosas que probar en el mundo real de repente. ¿Eh? Eso es ridículo. Ahora, se acabó. SHH, los ojos de la chica estaban bien abiertos cuando rompí la flecha, pero Sensei no perdió la apertura momentánea, se acercó y golpeó a la chica con una patada más poderosa que la que hice antes. Wow, es difícil de superar tan fácilmente. La chica fue enviada a volar mientras dobla varios árboles, y después de un rato, finalmente golpea un árbol y cae hacia abajo. Esa fue una patada aterradoramente poderosa, pero está bien. No creo que sea capaz de sobrevivir si recibo esa patada, mientras estaba alerta, me dirigí a la chica que había caído al suelo con Usagi Sensei. La chica seguía consciente a pesar de estar destrozada. Ese sorprendente, uh, ah, ahora, vamos a hacer que escupas todo, ¿de acuerdo? HMM. Inclino mi cabeza ante las abruptas palabras de Usagi Sensei. Parece que va a hacerla hablar, ¿sobre qué? Oh, no. Ciertamente parecía que ella tenía una conexión con el gremio oscuro en la capital real, y te gustaría escuchar sobre sus conexiones allí. Uh. No, no me refiero a eso. ¿Eh? ¿No se trata de eso? Bueno, tal vez no sea interesante desde el punto de vista de Usagi Sensei, pero es bastante importante desde nuestro punto de vista. Pero por la expresión de la cara de Usagi, Sensei, parecía que Yuki escondía algo más significativo que eso. ¿Y, tú, dónde conseguiste el poder del mal? ¿Eh? Abrí los ojos ante las palabras de Usagi Sensei. Tú, no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo podría no importar? Soy el santo pateador y también el santo oído. Para proteger este mundo, tengo que luchar contra el mal. Cállate. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de los que mataron a mi maestra? Siguen contaminando la tierra, creciendo en vano, y continúan con sus antiestéticos conflictos. La respuesta. Inútil. No eres tú quien decide su valor. Por supuesto, tampoco soy yo. Usagi Sensei dijo fríamente, pero no pude decir nada a las palabras de Yuki. Su maestra fue indudablemente asesinada por nosotros los humanos, supongo. Y eso también, por la existencia que se suponía que ella estaba protegiendo. Si yo estuviera en una posición similar, eso no sería muy indulgente. Yuki, a pesar de estar mareada, luchó por llegar al lugar, aún cargando con intensas emociones, y nos miró fijamente. Ustedes deciden lo que valen. Entonces yo destruiré ese valor. Wow. ¿Cu? Como pensaba. De repente, una tremenda sensación de intimidación fue liberada de Yuki. Entonces cosas como una neblina negra siguieron saliendo del cuerpo de Yuki. Ese Sensei. Algo que parece malo se desborda. Recuérdalo cuidadosamente. Es parte de la presencia del mal. ¿Es así? Además, ¿sólo una parte de ello? Así es. Esa chica ya es como una especie de deidad, con el poder del mal en sus manos. De deidad, dijiste, es como un dios malvado. Ya estoy expuesto a un sentimiento intimidatorio que hace que sea doloroso, pero Sensei dice que esto es sólo una parte de la presencia del mal. No puede ser, ¿verdad? Knight también se estremeció ante su presencia, escondiendo la cola. A. La chica se lamentaba y nos atacó mientras llevaba la neblina negra. G. Rápidamente saqué mi espada omnipotente y tomé una postura defensiva, pero sorprendentemente, con un poderoso ataque que penetró incluso esa defensa, la sangre fue escupida de mi boca. Buya. Tú, también, serás borrado. Q. Sus hermosos ojos grises cuando nos conocimos se volvieron rojo brillante, y se acercó a Sensei con un movimiento parecido al de una bestia sin razón y lo golpeó tan fuerte como pudo. Sensei bloqueó rápidamente ese ataque, pero la onda expansiva de la colisión me alcanzó. De duele, uof, uof. Mientras Knight se precipitaba hacia mí, le di una palmadita para tranquilizarlo y rápidamente saqué el jugo de hierbas de recuperación completa de mi inventario y lo bebí. Entonces me apresuré a volver con Sensei y me horroricé al ver a la chica en un combate cuerpo a cuerpo con Sensei, que es el santo pateador. Ey, la maestra de esa chica era llamada arquero santo, ¿verdad? Entonces, ¿no es buena con el arco? Ella estaba usando un arco antes. ¿Cómo es posible que pelee de tu a tu con Sensei? Solo estaba aturdido por la escena que estaba lejos de la realidad, pero rápidamente entré en razón y le grité a Sensei. Sensei. ¿Qué debo hacer ahora? No me preguntes. Yo también estoy en problemas. Pero sé una cosa, esta chica no es oficialmente un mal. ¿Eh? ¿Qué quiere decir cuando ella tiene el poder del mal, pero no es oficialmente un mal? Explícamelo de forma sencilla, por favor. Entonces, aunque no haya leído mi mente, Sensei me respondió mientras luchaba. Esta chica, de alguna manera tiene el poder del mal pero no el mal en sí mismo. Así que algún día estoy seguro de que el poder que está usando ahora se agotará, pero no puedo decir cuándo será. Imposible, aún así, si puedo manejar el poder del mal de esta chica ahora, debería ser capaz de contenerla al menos. Así que no tengo otra opción que seguir luchando hasta que la fuerza de esta chica se agote. Bueno, eso sí puedo contenerla hasta entonces. ¿Qué siniestro suena? Si Sensei no puede detenerla, no hay nada que podamos hacer tampoco. Pero cuando veo que incluso ahora está luchando en igualdad de condiciones con Sensei, puedo ver que está realmente en problemas. Aunque Nike y yo queramos ayudar, no podemos entrar en problemas e interferir con Sensei. Fue entonces cuando pensé, que tendría que mirar en silencio sin nada que hacer. Fugo. ¿Eh? A Akatsuki. Entonces Akatsuki, que se había escondido bajo la capa de disfraz, se acercó de repente a nosotros. ¿Eh, Akatsuki? No es seguro aquí. Tienes que esconderte en algún lugar como antes. Woof, woof. Nike y yo le hablamos desesperadamente, pero por alguna razón, Akatsuki sacude la cabeza. Bui. Bui bui. ¿Eh? Akatsuki miró seriamente a Yuti, que estaba luchando con Sensei. Y entonces bui. Gua. Esto es. Entonces una luz azul blanca emanó del cuerpo de Akatsuki e impregnó los alrededores. Además, una luz igualmente blanca azulada bajó del aire como si fuera nieve. Esta es, la habilidad de Akatsuki santuario. Es más divina que el habitual santuario. Por un momento, pensé que me curaría a mi y Sensei, pero, justo después de que Akatsuki usara la habilidad, me di cuenta de que no era así, ya que los movimientos de Yuti empeoraron repentinamente. Q, N no puedo usar ningún poder. Sorprendentemente, la neblina negra que había surgido del cuerpo de Yuti se disipó en el momento en que tocó la luz de la habilidad santuario de Akatsuki. Sensei, que estaba luchando contra Yuti, también sintió esto e incluso miró a Akatsuki con una expresión de sorpresa. No me digas, no eres un cerdo normal. Bui. Bui bui. Akatsuki pisoteó el suelo instantáneamente como si dijera que las palabras de Sensei eran algo que no quería oír. Lo siento, yo también lo pensé por un momento. Sin embargo, parecía que la reacción de Sensei era diferente a mi sorpresa. Fue porque tenía una idea de la raza de Akatsuki. ¿Qué es exactamente? Bueno, hay muchas cosas que quiero preguntarle a Akatsuki y a Sensei, pero ahora mismo la chica que está delante de nosotros es prioridad, así que Sensei se acercó a Yuti, que no se movía lo suficientemente rápido. Uck. Solo duerme por ahora. Uck. Después de ser golpeada una vez más, Yuti cayó directamente al suelo, y esta vez perdió la conciencia. Uff, sentí escalofríos. Una vez que estuvo seguro de que Yuti estaba completamente inconsciente, Sensei finalmente tomó un respiro. Luego dirigió su mirada a Akatsuki, quien inmediatamente salió de la neblina negra de Yuti. No me di cuenta yo mismo, pero no esperaba que tuvieras ese poder, un Sensei. ¿Sabes algo sobre el poder de Akatsuki? Por supuesto. ¿No te expliqué antes por qué nace el mal y por qué nacemos los santos? Ese sí. Según recuerdo, mal es la cristalización de los aspectos negativos de las criaturas de este mundo, y santo es como una acción de autopodificación para eliminar esa dañina presencia del mal, así es. Y aunque no te lo dije en su momento, hay varios otros seres en este mundo que juegan un papel autopodificador además de nosotros los santos. Uno de ellos es este cerdo. ¿Eh? ¡Buy! No pude evitar mirar a Akatsuki, y él orgullosamente hinchó el pecho en respuesta a mi mirada. El lindo, no es el momento para eso ahora. Cuando hice que Akatsuki usara la habilidad santuario por primera vez, no solo sentí que mi cuerpo se estaba recuperando, sino que definitivamente hubo una sensación de que mi entorno se estaba purificando. No esperaba que fuera una habilidad para purificar la presencia del mal, un, hay bastantes seres como Akatsuki. No, estos seres todavía están envueltos en muchos misterios, después de todo, son diferentes de nosotros los santos en primer lugar. Hemos dominado nuestras propias técnicas, y como resultado, somos reconocidos como lo suficientemente poderosos para oponernos al mal y el mundo nos da un título. Por otro lado, este cerdo es una existencia que puede resistir al mal desde su nacimiento. En otras palabras, mientras que nosotros somos artificiales, este es natural. Y ya veo, aparentemente, Akatsuki fue aún más sorprendente de lo que imaginaba. Bueno, nunca había sido capaz de luchar directamente hasta ahora. Aún así, su habilidad santuario ha sido de gran ayuda. Es de gran ayuda cuando no hay tiempo para beber jugo de hierbas de recuperación completa o cuando hay muchas personas heridas. Su poder aún mayor se ha revelado aquí, así que este fue el uso original del santuario, uh. Pero, me confunde cada vez más la raza de este tipo. Cuando lo pienso de nuevo, nunca había visto un cerdo como este antes, bui. Y Knight, también. Hay unas cuantas razas que me vienen a la mente si solo miro su color, pero ninguna de ellas sería capaz de alcanzar este nivel de poder de combate. Sensei mira a Knight y Akatsuki con asombro. Ahora que lo pienso, nunca he explicado sobre sus razas. Veamos, por lo que he leído, la raza de Akatsuki se llama Mouju, y la de Knight se llama Fenrir Negro. En el momento en que escuchó el nombre de su especie, Usagi, Sensei se congeló en su lugar. ¿Qué acabas de decir? ¿Eh? Son Mouju y Fenrir Negro. Usagi Sensei se quedó en silencio otra vez. ¿Dije algo malo? Nunca había oído hablar de la raza de Akatsuki, pero, no esperaba encontrarme con un legendario estando aquí, ya veo, una cría lobo y con esa habilidad. Me pregunto qué pasará cuando sea adulto, eso es aterrador. Un, Sensei. No es nada. Ustedes han crecido más de lo que esperaba. Estaba pensando en un nuevo programa de entrenamiento. Eh. Regocíjense. Se va a poner más duro de ahora en adelante. Eh en serio, el entrenamiento de Usagi Sensei en el uno contra uno y el estilo de batalla real ya es duro. ¿Cómo podría ser cuando se hace aún más duro? Cuando ya estaba frustrado con el entrenamiento que se volvería aún más duro de ahora en adelante, Usagi Sensei dirigió su atención a la yuti inconsciente. Ahora, sobre el tratamiento de esta chica, y después de decir eso, por alguna razón, vuelve su mirada hacia mí. Muy bien, la dejaré en tus manos. ¿Eh? Después de que Usagi Sensei dijera eso, nos dio la espalda. Hoy estoy cansado. Me voy a casa. H-E-E. ¿Sensei no va a encargarse de esta chica? Además, esta chica es un mal, ¿no es así? Está bien. Ella ya no tiene ese tipo de poder. No, pero no está relacionado con Sensei. H-M-P-H. En lugar de que yo me ocupe de ella, parece que tú eres mejor para manejar a las mujeres. Eso no es verdad. Adiós. Ah, Sensei. Sensei-Yi-Yi. Usagi Sensei ignoró mi grito y saltó en el aire y voló a otra parte a una velocidad tremenda, usando el aire como punto de apoyo como antes. Punto 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 los tres miramos la escena con los ojos en blanco y finalmente nos miramos el uno al otro. Luego miramos a la inconsciente yuti de nuevo. ¿Qué deberíamos hacer realmente con esta chica? Wof, Bui, al final, no podía dejarla sola, y tuve que llevar a Yuti en mi espalda y regresar a casa. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Epílogo, una densa atmósfera negativa está flotando alrededor del betedero del mundo. No hay señales de plantas o animales allí y una zona salvaje se extiende por todo alrededor. Sin embargo, en tal tierra muerta, aparecieron las sombras de tres personas. Sus cuerpos estaban cubiertos con una neblina negra irreconocible y era imposible distinguir sus voces, edades o incluso géneros. Una de esas sombras abre la boca. Parece que una de las piezas ha desaparecido. ¿Eh? Eso es asombroso. También era discípula de uno de esos santos, ¿verdad? ¿La mataron? Ni idea. Pero cualquier signo del poder que le dio ha sido completamente borrado. Ya veo, ¿sería porque el mundo se purifica a sí mismo? Es problemático, ¿no? ¿Eh? Lo dudo. Quizás esa chica era demasiado débil. Bueno, no puedo decir nada sobre eso. Por lo menos, ella tenía la técnica del santo y una parte de nuestro poder. Y además, había desarrollado suficientes emociones negativas para aceptar mi poder. En ese caso, ella no renunciaría a su poder por sí misma. Entonces supongo que o bien ha sido derrotada por uno de los santos o borrada por otro proceso de autopurificación. Esto me molesta. Estamos aquí porque este mundo existe después de todo. No seas tan malhumorado. Además, nuestro veneno está consumiendo este mundo constantemente. Algunos de los santos han caído ante nosotros también. Ah, ah, ah. Es gracioso cuando pienso en ello. La existencia que fue creada para proteger al mundo de nosotros es ahora el enemigo del mundo. Eso es genial. Bueno, después de todo son sólo los santos. No tengo ni idea de lo que son capaces de hacer, pero es mejor que nada. No seas tan descuidado, ¿de acuerdo? Aunque el poder del santo individual es frágil, sigue siendo un poco problemático cuando están en un grupo. Y, sobre todo, nosotros, los llamados mal, hemos sido derrotados muchas veces por las manos de los santos. No tienes que preocuparte tanto por eso, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo desde que cualquier otro mal fue eliminado. Y escuché que, en ese momento sólo había una persona terriblemente fuerte y que tal persona no nacía muy a menudo. Sí. Y esa persona es sólo un ser humano, después de todo. Ya ni siquiera está vivo. Bueno, supongo que eso es cierto. Hablando de eso, ¿qué pasó con los otros compañeros? HMM. Todos los demás están haciendo lo mismo que tú, corrompiendo un santo o creando algún tipo de gremio oscuro en la sociedad humana? Estoy seguro de que están jugando instigando a la gente de allí. Ah, no quiero que hagan demasiados movimientos llamativos. Si se mueven demasiado, esos santos que aún no han caído sobre nosotros empezarán a moverse. Eso sería imposible. Siempre estamos en la búsqueda de destruir el mundo, después de todo. Es raro que seas tan cuidadoso. Bueno, eso también es cierto, ahora, creo que es hora de que me vaya. Es una molestia, pero me gustaría revisar la pieza por si acaso. ¿Eh? ¿Por qué no la dejas en paz? Ella podría estar muerta ahora, ¿verdad? Sí, pero, es sólo por si acaso. Sería bueno si está viva. Incluso si está muerta, su cuerpo podría ser útil para otra cosa. Es una muestra valiosa, después de todo. Definitivamente vale la pena recuperarla. HMM, bueno, está bien. Voy a tomar una siesta entonces. Sí. Ya que no estoy tan interesado en los tipos santos, supongo que también me tomaré un descanso. Entonces las tres sombras que se habían reunido, una por una, dejaron atrás una neblina negra y desaparecieron como si se fundieran en el aire. El vertedero del mundo fue una vez más envuelto en el silencio. Me pregunto si ella está realmente bien ahora. Wolf. Fugo. Han pasado unos días desde que me vi obligado a llevar al inconsciente Yuti a mi casa y a acostarla. Y cuando veo que Yuti aún no se despierta, no puedo evitar preguntarles eso a Knight y a Katsuki. Knight está sumido en sus pensamientos de la misma manera que yo, pero a Katsuki está muy confiado. Así de poderosa es la habilidad santuario. Me preocupa esto porque cuando la chica que duerme frente a mí se despierte, puede atacarme de nuevo. Sé que está bien por el santuario de a Katsuki, pero, aún así, me preocupa un poco, así que hice que su arma, el arco, fuera transportada a la casa de la tierra. Para llegar a la casa de la tierra, tienes que pasar por la puerta a otro mundo, y como eso requiere mi permiso, Yuti no puede recogerla por su cuenta. Mientras la veía seguir durmiendo un rato, se despertó. NGH, A, ¿dónde estoy? A. ¿Despertaste? U. Uia. En el momento en que llamé a Yuti, se levantó con una velocidad que hacía difícil creer que había estado inconsciente hace un momento y tomó una postura para sostener el arco. Sin embargo, Yuti notó que su importante arco había desaparecido. U. Mi arco. Eh, parece que me está atacando incluso sin su arco. Sorprendentemente, Yuti hizo aparecer una flecha en su mano, y cuando la sostuvo en su otra mano, me atacó. Pero sin esa neblina negra y porque se despertó después de ser noqueada, logré evitar el ataque sin dificultad. Cuando la neblina negra estaba presente, ella estaba igualada con Sensei, pero ahora, no parecía ser muy buena en el combate cuerpo a cuerpo. Por ahora, sería inevitable que continuara atacándome así, así que inmediatamente refrené los dos brazos de Yuti. Sin embargo, Yuti trató de escapar y comenzó a reaccionar violentamente. Mi arco, devuélvelo. Si lo devuelvo, me atacarás. Si no me lo devuelves, te atacaré. No, no puedes. De hecho, sigue atacándome, aunque no le dé el arco. Sin embargo, no importa cuán mala sea en combate cuerpo a cuerpo, es una existencia con un maestro portador del título santo igual que yo. Además, su fuerza es poderosa, así que su estado es probablemente más alto que el mío. Por eso intento seriamente contenerla, pero también es muy violenta, por lo que se produce una batalla desesperada. Cuando me resistía desesperadamente y pensaba que seguramente perdería en esta situación, la puerta de la habitación se abrió de repente. Perdón por la intrusión. ¿Eh? Ah, Sensei. Ayúdeme, por favor. Usagi Sensei se acercó, e inmediatamente le pedí que me ayudara, pero solo resopló. HMPH. Solo sujétala. No digas algo irrazonable. Esa compostura, no durará para siempre. Voy a matarlo, y luego te mataré a ti. Entonces Yuti, que luchaba desesperadamente conmigo, miró fijamente a Usagi Sensei con una tremenda intención asesina en su cara. Pero, oh. El mal te ha engañado, ¿y tú quieres matarme? ¿Eh? Con las palabras de Usagi Sensei, la fuerza de Yuti la dejó de repente. Usagi Sensei miró fijamente a Yuti. Desde entonces, he investigado muchas cosas. Sobre tu maestra, el arquero santo, y el mal resucitado. Y. Sobre la gente que mató a tu maestra. Uh. Sí. Entonces deberías entenderlo. No me engaña el mal. Todo fue por culpa de los humanos que nos traicionaron, esa traición fue obra del mal en primer lugar, ¿sabes? Uh, Yuti estaba aturdida por las palabras de Usagi Sensei. No sé, es algo que se me permite escuchar. A pesar de mis pensamientos, Usagi Sensei continuó. El mal instigó a la gente que el arquero santo ha estado protegiendo e hizo que mataran al arquero santo. ¿Qué dices, la gente que el arquero santo había estado protegiendo fue tomada como ven? Y el mal obligó al arquero santo a morir o la gente que había estado protegiendo moriría. Eh, eso es, la cara de Usagi Sensei se retorció cuando se quedó sin palabras ante lo que el mal había hecho. El arquero santo eligió las vidas de los humanos que había estado protegiendo. Y aceptó ser asesinada por las manos de los humanos. No, imposible, mientras Yuti está aún más sorprendida y aturdida que yo, Usagi, Sensei continúa más allá. Pero la maldad del mal no termina ahí. Después de hacer que los humanos mataran al arquero santo, el mal entonces mató a esos humanos. ¿Qué? Eh, la persona llamada arquero santo dio su vida para proteger a esas personas, ¿verdad? Entonces, la maestra fue, ¿por qué? Usagi Sensei no respondió a la pregunta de Yuti. No, no pudo responderla. Entonces Yuti comenzó a hablar débilmente. Maestra, la maestra ha estado protegiendo a los humanos todo el tiempo. Incluso antes de convertirse en santo protector del mundo, ha estado protegiendo a los humanos. Estaba orgullosa de tal maestra. Pero un día, los humanos que habíamos estado protegiendo nos atacaron de repente. Dijeron que iban a llevar a la maestra a algún lugar. Y la maestra fue llevada a algún lugar. Traté de detenerlos. Pero mi maestra no me dejó. Intenté evitar que se llevaran a mi maestra, aunque tuviera que matar a la persona que se llevaba a mi maestra. Pero ella me detuvo. Dijo que estaba bien, la maestra no regresó. Fue brutalmente asesinada. La gentil maestra no hirió a un humano hasta el final. Eso es porque ella es un santo. No, no es eso. La maestra es amable. Pero yo no soy amable. No perdono a los humanos que mataron a mi maestra, pero si dices que no es solo culpa de los humanos, sino que también está involucrado el mal, entonces, Yuti miró sus palmas en silencio, luego bajó la cara y murmuró en voz baja. Lo siento. Podrías dejarme sola. Ese sí, como era de esperar, no podía rechazar la petición de Yuti ahora que había escuchado esta historia. Dejamos a Yuti en la habitación y salimos al jardín, donde Usagi sensei me miró fijamente. Arquero santo es también una existencia que excede enormemente los límites de su especie, aunque no sea tan grande como el mal. No hay manera de que un simple humano pueda matar fácilmente tal existencia. Tal vez mientras el arquero santo estaba muriendo lentamente, el mal estaba matando a los humanos justo enfrente del arquero santo, imposible. Eso es lo que el mal es. Después de todo, son el bulto de maldad y otra negatividad que existe en este planeta. Sería mejor que lo recordaras. R recordarlo, aunque lo digas, no puedo hacer nada al respecto. Lo único que puedo hacer es continuar tranquilamente mi entrenamiento en el gran nido demoníaco. Mientras pensaba en eso, Usagi sensei habló con una mirada atónita en su cara. Ey, ¿por qué piensas que no tiene nada que ver contigo? ¿Eh? El mal podría venir a recuperar a Yuti. Después de todo, ella es una preciosa existencia que ha heredado la técnica de un santo pero no se ha convertido en un santo. Probablemente por eso es por lo que fue atacada por el mal esta vez, y Yuya. Tú también caes en esta categoría. Por eso, independientemente de tus intenciones, te verás envuelto en la batalla con el mal. Eh. Las desagradables palabras de Usagi sensei me sorprendieron. De todas formas, tenlo en cuenta. Además, Yuti es todavía muy joven. Tú te encargarás de ella. ¿De acuerdo? Ese sí, aparentemente, no tenía poder de Beto. Y antes de que me diera cuenta, parecía estar atrapado en una batalla entre el santo y mal.